Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. 31. Lucha, Boros. Para colecciones, para flores. Inumerables espectadores en los cielos y el mundo casi se vuelven locos en este momento. Las imágenes en el video les hicieron imposible describir con palabras, y no pudieron encontrar ninguna palabra para describir esta escena en absoluto. Saltando en su lugar, la pequeña media luna se hizo añicos en el acto, lo que suena como algo que sucede en los mitos y leyendas. Muchas personas estaban tan sorprendidas que ni siquiera podían respirar y casi tenían estrellas doradas en los ojos. Incluso muchos villanos que solían ser invencibles en los mundos principales estaban entumecidos en este momento, y todo su cuerpo parecía estar sin fuerzas. ¿Por qué es esto? Cuando los humanos son débiles, son comparables a las hormigas, pero cuando son fuertes, pueden sacudir las estrellas. No entiendo, realmente no entiendo. En el mundo de Okage, Otsutsuki, apoyado contra la raíz del árbol sagrado en estilo melocotón, dijo con voz perdida. Mundo Shinigami, Aizen miró a Ogyoku en su mano con una pizca de duda en su rostro. ¿Puede realmente evolucionar a la etapa más fuerte al fusionarse con objetos extraños? ¿Por qué Saitama se vuelve tan poderoso por sí mismo? En el mundo de los piratas, Four Emperor Skydo bebió mucho con una jarra, las lágrimas corrían por su rostro. El poder de los seres humanos en realidad puede romper la luna, y todavía siento que este mundo es aburrido, soy un pecador. Nunca me volveré a suicidar. Inumerables personas se sorprendieron con Saitama hasta el punto de dudar de sus vidas, pero las más emocionadas fueron las personas en el mundo de One Punch Man. En la asociación de héroes, los principales héroes de clase S han estado estupefactos durante mucho tiempo. Incluso si Saitama sacude sus nervios una y otra vez, pero al ver la escena de la luna rompiéndose, todavía estaban aterrorizados sin medida, y los nervios de sus cerebros parecían estar temblando. Supuse correctamente, este es el verdadero poder de Saitama Sama. La tierra está a salvo. Venerable Ves gritó emocionado. Los héroes circundantes también vitorearon, pero el guerrero atómico, el pequeño tornado y el personal de la asociación, después de escuchar esto, las expresiones emocionadas en sus rostros se oscurecieron gradualmente. Eso es genial, pero está claro que el señor Saitama ya se ha unido a la asociación. Obviamente podríamos ser su hermano pequeño desde el principio, ahora, es demasiado tarde. El guerrero atómico perdió su alma, y... El pequeño tornado no muy lejos también tembló cuando escuchó esto. Little tornado rara vez refutó sus palabras. ¿Por qué, ponte en sus zapatos, si ella es Saitama, y...? Si otros se atreven a menospreciarla, definitivamente les dará algo de color a los demás. En el futuro, le dije algo así, y me temo que Saitama ya lo odia. Pero en este momento, Banggood hizo algunas palabras, reavivando la esperanza en su corazón. ¿Crees que una existencia tan fuerte como Saitama se preocuparía por tus ojos desdeñosos? Al igual que no te importan las cigarras en los árboles al borde de la carretera. Señores, Saitama, es una persona de mente grande. Mientras te disculpes con él adecuadamente, las palabras que has dicho no harán que le importe en absoluto. Este es el fuerte, el mar es inclusivo de todos los ríos, e inclusivo de todas las cosas. Los ojos de Lidl Tornado y Atomic Samurai se iluminaron, y decidieron disculparse sinceramente con Saitama. Al mismo tiempo, en la tierra, en la cubierta del acorazado que había estado en ruinas hacía mucho tiempo, Boros miraba a través del cielo, mirando en dirección a la luna, jadeando violentamente. El flujo de aire a su alrededor aumentó con su respiración, y Boros parecía una persona común que había corrido 10,000 metros y entró en un estado de mareo y fatiga. En el pasado número desconocido de años, nadie en el universo lo ha visto nunca en esta forma. Debido a que esta forma es una forma Shoushou que se puede intercambiar por una fuerza poderosa en poco tiempo a costa de quemar la vida útil, ningún oponente ha sido capaz de forzarlo a la situación en la que se encuentra hoy. En este momento, aunque Boros podía sentir que su vida útil estaba disminuyendo drásticamente, no sintió que fuera inútil, sino que sintió un sentimiento cordial sin precedentes. Saitama, este hombre es demasiado poderoso. Boros sabía que si no usaba esta forma, no podría vencer a Saitama. Ahora que he derrotado al hombre fatídico en esta profecía, no vale la pena mencionar en absoluto la reducción del costo de la vida. Saitama, recordaré tu nombre por el resto de mi vida. Al igual que tú, yo, Boros, moriré sin remordimientos. Es suficiente tener una batalla tan completa en mi vida. Boros murmuró para sí mismo. En opinión de Boros, Saitama era tan poderoso y debe haber estado solo durante muchos años porque no pudo encontrar un oponente. Sintió que por Saitama, haría todo lo posible para sobredimensionar su potencial y su vida a cambio de su fuerza máxima y luchar contra él. Antes de que Saitama muera, se sentirá muy satisfecho como él mismo. Auge. Sin embargo, en el segundo siguiente, una explosión aterradora resonó en el cielo. La nave estelar al pie de Boros de repente tembló, y se convirtió en un área de ruinas, y se convirtió en cenizas debido a este repentino bombardeo. La esquina de la enorme nave espacial quedó inclinada en el aire debido a este golpe. En el furioso fuego y humo, la figura ilesa de Saitama salió lentamente del foso de la nave espacial. Oh, regresé con éxito y casi salté. Saitama murmuró para sí mismo con satisfacción, como si Boros parado frente a él no fuera diferente de todos los demás. En este momento, Boros se quedó atónito de nuevo. Al mismo tiempo, debajo de la nave estelar, mirando la cola de la nave espacial, que se inclinó lentamente por el aterrizaje de Saitama, todos los héroes se rieron alegremente. Superalloy Blacklight gritó con entusiasmo. Es increíble, hermana Tornado, realmente sacudiste la nave espacial. El pequeño Tornado en el video está un poco confundido. Yo no hice nada. Mientras miraba el video, Xiao Longjuan una vez más se cubrió la cara, mirando la luz negra de su peraleación no muy lejos, los dedos de sus pies estaban a punto de clavarse en el suelo por la vergüenza. Pero la diferencia de antes es que todos en los cielos y el mundo ya no se reirán de ella. Porque vieron que Boros en la imagen, su tuerto mirando a Saitama, pasó del asombro lleno de una intención de lucha decisiva, olvidando por completo la vida y la muerte. Su voz también resonó en la mente de toda la audiencia en los cielos y el mundo. Quiero darle todo a este hombre llamado Saitama sin reservas. Ven y ten una buena pelea. Junto con el rugido en su corazón, sonaba música magnífica y apasionada en el fondo del video. La figura de Boros, como una polilla luchando contra una llama, se precipitó hacia la existencia más deslumbrante de su vida sin la menor vacilación. Él está dispuesto a pagar cualquier precio para ser testigo del poder de la verdad. ¿El líder de los piratas de la materia oscura? ¿Emperador del universo? No, en este momento, él es sólo un luchador que quiere hacer todo lo posible para hacer realidad su sueño. En este tiempo, muchas personas en los cielos y en el mundo ya han visto que... Boros, no el oponente de Saitama, este enfrentamiento puede no durar mucho. Pero todavía estaban conmovidos por la apariencia de morir de Boros y se emocionaron. Sí, el emperador del universo, ¿cómo podría retroceder por miedo al fracaso? Disfruta incluso de la batalla final, Boros. Para colecciones, para flores, bajo las miradas emocionadas de innumerables personas de todo el mundo, Boros atacó a Saitama con todas sus fuerzas, y cada golpe estallaba con terroríficos rayos de luz, como meteoritos cayendo del cielo y golpeando el cuerpo de Saitama. El cielo se estremeció, explotó ondas de aire y las aterradoras ondas de choque continuaron extendiéndose. Ante este ataque aterrador que hizo que el cuero cabelludo de todos hormigueara, Saitama no pudo bloquearlo. En este momento, el tiempo parece haberse ralentizado brevemente, y sólo la música apasionada de fondo continúa. Vi el abdomen blanco puro de Boros, que fue instantáneamente golpeado por el puñetazo de Saitama, y... apareció una luz escarlata de color sangre. Su enorme ojo tuerto también se cubrió con inyecciones de sangre en un instante, se puso rojo, vomitó una bocanada de sangre, y todo su cuerpo era como un camarón inclinado, y de repente salió volando. ¿Qué? El cuerpo de Boros atravesó el aire y voló boca abajo durante cientos de metros en el aire antes de detenerse con dificultad. Aunque la lesión en su abdomen se recuperó en un instante, todos vieron que su cuerpo ya no estaba tan recto como al principio. Su respiración también estaba al borde del colapso, llegando a su límite. Sin embargo, en todos los mundos, no muchos espectadores sienten que es débil, pero muchas personas sienten lástima por él. No es que su poder no sea suficiente, pero el poder de Saitama es demasiado poderoso. El puño de Saitama, no sé cuánta desesperación existencial, sin mencionar a Boros parado frente a él, es difícil imaginar cuánta presión ha soportado. Pero frente a un enemigo tan poderoso como Saitama, el espíritu de lucha de Boros no sólo no disminuyó en lo más mínimo, sino que se volvió cada vez más valiente. Este tipo de espíritu de lucha ha movido a muchas personas que han pasado toda su vida en la búsqueda del poder en innumerables dimensiones. Así es, Saitama, eso es todo. Boros rugió con convicción. En este momento, también se dio cuenta de que no podía vencer a Saitama. Pero eso ya no importaba, quería ver la expresión seria de Saitama. Incluso si fuera sólo por un momento, incluso si muriera, quería que Saitama sintiera pasión por esta batalla. Sólo vale la pena derrotarte así. El rugido de Boros hizo temblar el cielo. Sin embargo, antes de que la voz cayera, la figura de Saitama ya se había acercado a él. Golpes normales consecutivos. Las palabras tranquilas sonaron, y en los ojos temblorosos de todos en los cielos y el mundo, Saitama tomó la iniciativa de golpear a Boros continuamente por primera vez. Las sombras rojas del puño se conectaron en fragmentos de imágenes secundarias y, en una fracción de segundo, no tenía idea de cuántas veces Saitama agitó su puño. Este poder parece ser aleatorio, pero en un instante aplastó el cuerpo de Boros parado en la cima del universo, y la sangre salpicó y salpicó el cielo. Los órganos del cuerpo de Boros estaban completamente destrozados, mezclados con sangre escarlata, como una red color sangre que se abrió en el aire y se pegó. Sólo su único ojo sigue floreciendo con una extraña luz púrpura, volando hacia el cielo como una estrella brillante. En este momento, la emoción en los corazones de innumerables audiencias que fueron infectadas por la voluntad de Boros en los cielos y el mundo llegó a un abrupto final. ¿Qué escuché hace un momento? ¿De verdad? ¿Saitama maneja este movimiento? ¿Se llama puño ordinario? En el mundo de los piratas, los cuatro emperadores son increíbles y completamente ignorantes. Shanks tenía sudor frío en la frente, ¿Cómo puede ser esto? No me digas, Saitama aún no ha usado toda su fuerza. ¿No es Boros capaz de hacer que Saitama sea serio después de darlo todo? En el mundo de Overlord, Ainzurgon miró la pantalla por un momento. No importa cuánto tiempo haya pasado, esta batalla será recordada para siempre. En el mundo Shinigami, en el Palacio de la Noche del Vacío, Espada, quien claramente tiene un corazón vacío, siente desesperación debido al trágico estado de Boros en este momento. Aizen se dejó caer en su silla con el pelo despeinado. Después de ver la fuerza de Saitama, sintió que incluso si se fusionaba por completo con Ogyoku, no sería rival para este hombre. Los humanos, no deberían ser débiles, no deberían solo saber llorar. ¿Por qué existe una existencia como Saitama? ¿No solo aquellos que apoyan a Boros? Para otras personas que originalmente estaban del lado de Saitama, el ataque activo de Boros, aunque se sentían emocionados, pero después de este momento, solo sintieron pena por Boros en sus corazones. Después de todo, cuando Boros y Saitama comenzaron a pelear, muchos espectadores pensaron que era una pelea reñida. Porque los primeros dos vídeos son así. Durante este periodo, Boros mostró su fuerza y... varias veces hizo pensar a la gente que Saitama iba a perder. Pero ahora se dan cuenta de lo equivocados que estaban. ¿Cómo podía dudar de Saitama? Saitama nunca ha estado en desventaja de principio a fin. Tomó todos los ataques de Boros a la fuerza, solo porque no necesitaba esconderse en absoluto. Cuando una persona es poderosa para ultimate, no es necesario esquivar este tipo de acción. Cruzando la distancia sin fin en el mar de estrellas y llegando a la tierra, Boros solo está buscando un oponente igualado, sin embargo, a pesar de toda su fuerza, no pudo hacer que el oponente disfrutara la batalla tanto como él. ¿Qué triste es esto? En el mundo de One Punch Man, todos los miembros de los piratas de la materia oscura estaban aturdidos y temblaban incontrolablemente. Lord Boros, Lord Boros del universo invencible, ¿en realidad perdió? ¿Qué debemos hacer? En el palacio, el propio Boros no se sintió desesperado en absoluto. ¿Por qué todavía tiene un último movimiento que es inútil? Mientras Aitama pueda ponerse serio, aunque sea solo por un momento, puede disfrutar de la alegría de esta batalla. El sueño que he perseguido toda mi vida, incluso si se realiza. Tal como pensaba, en la imagen, el futuro Boros no se rindió en absoluto. En el momento en que su cuerpo se recuperó, miles de corrientes eléctricas se encendieron nuevamente en la superficie de su cuerpo, y el rugido resonó en el cielo. Definitivamente te derrotaré, Saitama. La energía aterradora estalló, acompañada por la apasionada música de fondo, el violento flujo de aire barrió todo el cielo, una deslumbrante luz dorada brotó del cuerpo de Boros y su aura aumentó mucho nuevamente. El trueno aterrador bailó en el cielo, como un dragón azul que se eleva, y el rugido violento hizo innumerables audiencias en el cielo. Hormigueo en el cuero cabelludo. Saitama, destruiré completamente tu planeta. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 33. Mata, golpea en serio. Para colecciones, para flores. Al escuchar las palabras de Boros, muchas audiencias en los cielos y el mundo temblaron en sus corazones. ¿Destruir el planeta? ¿Cómo podría una criatura hacer tal cosa? Pero en este momento, nadie pensará que Boros está hablando en grande. Con una energía tan aterradora, es realmente capaz de hacer tal cosa. Todo el acorazado se derritió bajo la violenta corriente y el viento voló la capa de Saitama. En ese momento, el corazón de Saitama, que había sido como agua estancada durante mucho tiempo, de repente latió violentamente. Sus ojos apagados estallaron en una luz perdida hace mucho tiempo y se volvieron feroces. La pasión que no había sentido durante mucho tiempo, también comenzó a extenderse en la mente de Saitama. El espíritu de lucha ardiente como la luz del sol se encendió en el pecho de Saitama, y... Sus miembros se emocionaron levemente. Aunque el poder que brotó de Boros todavía no logró que sintiera miedo y crisis, pero, para esta batalla, es suficiente. Boros, eres un oponente digno de miseriedad. En los cielos y el mundo, innumerables existencias que apoyaban a Boros notaron el cambio en la expresión de Saitama en este momento, y algunos incluso gritaron. Ha cambiado, los ojos de Saitama, finalmente miró a Boros. El emperador del universo ha hecho honor a su nombre. En la imagen, junto con los brillantes rayos de luz, bajo la impactante mirada de miles de centrales eléctricas en todas las dimensiones, una ola de luz como un pilar del cielo estalló frente a Boros. El rugido violento de Boros acudió el cielo, y la enorme ola de luz incomparablemente aterradora era como un planeta que cae, con el poder de destruir el mundo, se estrelló contra Saitama. Enfrentándose a una efusión de energía tan deslumbrante y aterradora, Saitama finalmente apretó los puños y asumió una posición de combate por primera vez. Debe matar, serie sería. Golpea en serio. Auge. El enorme cañón de luz chocó con el Saitama parecido a una hormiga, y una onda de choque aterradora estalló en un instante. La imagen se volvió blanca en un instante, y la luz aterradora hizo desaparecer temporalmente la vista de innumerables espectadores en el mundo del cielo. Al momento siguiente, el rayo de luz del cañón rugiente de la estrella colapsante se dividió en dos, disipándose en los lados izquierdo y derecho detrás de Saitama, y... Frente a él, una ola de aire que cubría el cielo envolvió a Poros. Bajo la mirada incomprensible de las centrales eléctricas de todas las dimensiones, la figura de Boros fue completamente ahogada por la luz deslumbrante. El mundo en el video parece haber perdido su color, y todo se derrumba en este momento. Luego, el metraje del video apareció repentinamente, y la siguiente escena hizo que las pupilas de innumerables espectadores se encogieran bruscamente, y sus pensamientos una vez más se vieron fuertemente impactados. En la perspectiva de mirar desde el espacio, la atmósfera de la Tierra fue desgarrada en el acto por el puñetazo de este dios trascendente. Las nupes de la Tierra en la dirección frente a Saitama se disiparon en este momento. Toda la Tierra, como una fruta lisa, ha sido pelada. El cielo tembló, los cielos temblaron, todo el cielo, la atmósfera de la Tierra con una historia de 4.500 millones de años, en este momento, debido al puño aterrador de Saitama, se dividió en dos. Luego, la emocionante música de fondo se detuvo abruptamente y toda la Tierra volvió al silencio. Inumerables personas que vieron el video, sus pensamientos también se detuvieron en este momento, estaban completamente atónitos con esta escena y casi estupefactos. ¿Eso es mentira? ¿Estoy deslumbrado? ¿Qué vi? Incluso muchos hombres fuertes que habían sido famosos durante mucho tiempo en sus respectivos mundos se sorprendieron por el fuerte golpe de Saitama en este momento, y todos sus cuerpos se congelaron, sintiéndose mareados y sin aliento. En el mundo de los piratas, varios almirantes en el cuartel general naval están a punto de orinar. Si Boros es el emperador del universo, ¿qué es Saitama? Dios del universo. Saitama supera a los dioses con un cuerpo humano. En el mundo de Marvel, la voz de Stark se sorprendió. En el mundo de Okage, Deidara perdió la voz. Resulta que el arte no son solo explosiones, sino también los puños de Saitama. En el mundo de Overlord, los monstruos de la gran tumba de Nazarick estaban aturdidos. Resulta que los humanos en otros mundos pueden ser tan fuertes. Mundo Shinigami, decimotercera división de Gotei, los capitanes son increíbles. Si Saitama puede venir a la sociedad de almas, supongo que desaparecerá por completo. En el mundo de Fate, Ciudad Academia, Fairy Tail, Speedfitting, Dimensiones Principales, no sé cuántas personas quedaron completamente horrorizadas por este golpe. Pero a medida que la imagen cambió, las emociones impactantes de innumerables audiencias se perdieron más o menos después de ver la aparición moribunda de Boros en la imagen. En el video, Boros estaba tirado en el suelo con ira, su cuerpo era como coca negra, como huesos muertos, sin vitalidad, extremadamente trágico. Una generación de emperadores cósmicos estuvo al borde de la muerte después de sufrir un fuerte puñetazo por parte de un humano calvo interesado. Yo he perdido. Boros murmuró para sí mismo, en este momento su mundo se había oscurecido, y el único ojo en su rostro había desaparecido. Podía sentir que su fuerza vital que superaba al universo estaba desapareciendo gradualmente. Falló, a este hombre sin pelo. Junto con las palabras de Boros, un sentimiento de soledad y compasión surgió en los corazones de muchos espectadores en los cielos. Pero para Boros, aunque se arrepintió, no estaba tan triste en su corazón. Porque, en el último momento, escuchó las palabras de Saitama, el hombre que lo golpeó finalmente se puso serio. Tuve una gran batalla y, al final, no fui lo suficientemente débil como para dejar que Saitama lo tratara a voluntad, todo valió la pena. El único arrepentimiento de Boros es que... No dejó que Saitama tuviera una buena pelea. El dolor del universo invencible durante muchos años solo puede dejarse en manos de Saitama. Todavía tienes conciencia. Saitama volvió a mirar el cuerpo marchito de Boros. Después de un golpe serio, ya sabía que el emperador de este universo ya no tendría la capacidad de luchar contra él. El espíritu de lucha que estaba ligeramente encendido en su pecho se calmó rápidamente. ¿Eres realmente fuerte, Boros? Al escuchar las palabras de Saitama, Boros se rió cuando se estaba muriendo. Finalmente te estás poniendo serio, ¿no es una batalla de iguales en absoluto? Las profecías aún no son confiables. La bola de cristal de energía en el centro de la nave espacial comenzó a romperse lentamente a medida que la vitalidad de Boros se disipaba. Eres demasiado poderoso, Saitama. La risa amarga de Boros se extendió por todo el cielo, y pronto, su cuerpo carbonizado se disipó lentamente, y con el aullido del viento en el cielo, se desplazó a algún lugar de la tierra. Y Saitama, dejado lentamente en la rugiente nave espacial estrellada, la parte de atrás se ve un poco sola y solitaria. Un título también apareció en la mente de todos en los cielos y el mundo. El octavo lugar en el inventario de las escenas famosas. Z-City Saitama, contra Boros, el líder del grupo pirata de la materia oscura. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 34. El video terminó, el grupo de chat está abierto. Para colecciones, para flores. Con esto concluye el octavo video de inventario. Sin embargo, a diferencia de las dos veces anteriores, esta vez fue Saitama quien ganó, pero muchos de los humanos de su lado suspiraron. Cuando el video está en el medio, la gente siente la emoción de una batalla apasionada y cuerpo a cuerpo. Debido a que no mucha gente sabía en ese momento, Saitama no hablaba en serio. Todos pensaron que sería una pelea cerrada. Boros superó el límite una y otra vez, y cada golpe hizo que los cerebros de innumerables audiencias temblaran y sus cueros cabelludos se adormecieran, brindando a las personas un impacto visual extremadamente impactante. En la segunda mitad del video, la forma en que Boros murió y luego volvió a la vida hizo que innumerables personas sintieran como si su sangre estuviera ardiendo. Mucha gente incluso espera que Saitama pueda resultar herido. Pero al final, Boros hizo todo lo posible y dio todo, pero aún no podía ver el límite de Saitama, solo lo dejó lanzar un golpe serio. Obviamente, a costa de la muerte, persigue una batalla igualada, pero no puede dejar que su oponente disfrute tanto como él. Este tipo de desesperación, este tipo de tristeza, ha hecho que innumerables personas caigan en una especie de lástima complicada. En el mundo de One Punch Man, en el trono, el cuerpo de Boros estaba inmóvil y un ojo estaba aturdido. ¿Todavía necesitas ir a la Tierra? Si no puede vencer al mismo Saitama, entonces nadie en este universo puede vencerlo. Pero no mucho después, Boros pareció recordar algo, se levantó lentamente del trono y ordenó. A toda velocidad, hacia la Tierra. Después de que los miembros del grupo pirata escucharan esto, sus expresiones de miedo se volvieron aún más aterradoras. Señor Boros, ¿todavía quieres ir a la Tierra? Meluza garudo, que casi no podía quedarse quieta, preguntó temblando. Boros lo miró y dijo con calma. Puede que no haya nadie en este universo que pueda igualar a Saitama, pero los cielos solo han llegado al octavo después de hacer un balance del video. En los primeros siete videos, debe haber alguien calificado para ser el enemigo de Saitama. Dado que los videos de otros universos pueden aparecer en nuestro mundo, entonces debe haber una manera de permitirnos ir a otros mundos. Excepto Saitama, nadie en todo el universo es mi oponente. Todos los recursos están a mi disposición. Encontraré una manera de ayudar a Saitama a ir a otros universos y encontrar un enemigo igual. Las palabras de Boros acudieron todo el acorazado. Al mismo tiempo, en la Tierra, el final del video de inventario también hizo que los corazones de muchos héroes finalmente aterrizaran. Después de que la emoción impactante se disipara gradualmente, toda la Tierra estaba hirviendo a causa de Saitama. En Ciudad Z, no sé cuántos ciudadanos salieron corriendo de las calles juergamente, tratando de encontrar el rastro de Saitama. Y el supermercado al que Saitama va a menudo ha estado rodeado de otros durante mucho tiempo. Los principales héroes de nivel S de la Asociación de Héroes también acudieron a la Ciudad Z por primera vez. El nombre de Saitama está completamente consagrado en la Tierra de One Punch Man en este momento. Y todos los bichos raros de la Asociación Extraña estaban temblando en este momento, y varios bichos raros de nivel dragón estaban casi inestables. Dije, ¿deberíamos entregarnos? Si tomamos la iniciativa de ser arrestados, tal vez no muramos. No tenemos la menor posibilidad de ganar contra Saitama. Sí, también creo que no debería haber necesidad de que exista la Asociación Extraña. Con Saitama aquí, ¿cómo estaremos activos en el futuro? Al mismo tiempo, el rey Orochi, el líder de la Asociación Extraña, de repente le dijo a Dajiongian. Dajiongian, acabo de recordar que tu cuerpo es una belleza muy hermosa, ¿verdad? ¿Por qué no te dedicas a Saitama a cambio de la paz de nuestra Asociación Extraña? El vicepresidente de la Weird Association, o la mujer llamada Sikes, tenía un signo de interrogación en su rostro después de escuchar esto. Pero ella no refutó, pero estaba pensando en la viabilidad de este método. En el video, personas de la Asociación de Héroes se burlan de Saitama. Si logro que Saitama se una a la Weird Association, entonces ella es invencible. Cuanto más lo pensaba, más factible se sentía, y Dajiongian inmediatamente comenzó a preparar el plan. Por otro lado, no solo la gente de la Tierra, sino también innumerables razas en el universo ahora han considerado a la Tierra como una estrella sagrada. Saitama, debido a que Saitama, quien derrotó a Boros, vivió en este planeta, vengó a todas las razas principales de todo el universo. Encuentra las coordenadas de la Tierra e inmediatamente, debemos ir a encontrarnos con Saitama-sama. Se han escuchado voces similares de los líderes de civilizaciones en muchos planetas. En ese momento, el propio Saitama se escondía en su casa, mirando al techo sin comprender. Genos estaba no muy lejos, lavando las verduras obedientemente. Maestro, una gran cantidad de personas vienen en esta dirección, ¿no saldrá y dirá algo? Solo quiero ser un héroe. Este tipo de cosas sucedieron repentinamente, y tanta gente me preocupó. Yo también estoy muy angustiado. ¿Cómo debo decírselo a todos? Genos dijo con seriedad. Maestro, usted es el ser más fuerte de este universo, no importa lo que diga, todos escucharán. Saitama estaba un poco sorprendido, es así. Antes de que callesen las palabras, una voz sonó repentinamente en la mente de las personas en algunos mundos en los cielos. Se ha establecido un grupo de chat de fans de video de inventario de Zutian Wangie. La organización Xiao se une al grupo de chat. Seven Warlords of the Sea únete al grupo de chat. Los piratas del sombrero de paja se unen al grupo de chat. Ghost Killing Team se une al grupo de chat. La decimotercera división del Jardín Guardian se une al grupo de chat. Inmediatamente después de ingresar al grupo, surgió un flujo de información en la mente de los miembros del grupo, ayudándolos a reconocer la existencia del grupo de chat. Para poder comunicarse con las centrales eléctricas de los mundos y los cielos, puedes tener una conversación directa con las famosas potencias de la lista de videos de inventario. Muy guay. Lucy gritó desde el océano, saltando de emoción. Entonces los miembros del grupo son todas las potencias en el mundo de los cielos. Tanjiro Kamado preguntó emocionado. El grupo de personas de Akatsuki se sorprendió, pero Deidara fue el primero en saludar. De un vistazo, vio a un miembro del grupo femenino con el título de Ghost Killing Team, con cabello rosado, llamado Lopzu, y la saludó. ¿Belleza, quieres ver arte? Había un sonrojo en el rostro de Milikiao en el templo Ganlu, pero antes de que pudiera responder, el recordatorio de la entrada del nuevo miembro del grupo sonó en la mente de los miembros del grupo. Clark Kent, General Zod, únanse al grupo de chat. Las expresiones de los miembros del grupo quedaron atónitas por un momento al mismo tiempo, y luego de repente hirvieron. ¡Ah! ¡Es un Sninner, vienen las estrellas! Milik del templo Ganlu llegó inmediatamente a Clark Kent con una cara aturdida. ¡Llévame al sol! Todos en Shichibukai estaban emocionados, y los capitanes de la decimotercera división de Gotei ya no estaban tranquilos y saludaron a Clark uno tras otro. Después de ver el nombre de Clark, la expresión de Zod se volvió complicada. Carl, realmente no esperaba que eligieras ayudar a las personas en la Tierra. Tan pronto como dijo estas palabras, el grupo se congeló de repente. Pero no hay manera, los demás no se atreven a refutar sus palabras, solo pueden fingir silencio. No hagas ruido cuando hables entre gente grande. Usob dijo con cautela en el barco. Clark no pudo soportarlo, así que caído. Puedo darte el código de la vida, pero no puedes revivir todo Krypton en la Tierra. El sistema solar de la Tierra tiene varios planetas que podrían transformarse. Zod pensó en las palabras de Clark y, en ese momento, volvió a sonar el aviso. Fliza se une al grupo de chat Staborosaki. Una criatura débil como tú también es digna de llamarse emperador del universo. Este rey puede aplastarte con un dedo. Tan pronto como Frecer ingresó al grupo, se acostumbró a este método de chat en muy poco tiempo y envió una línea de texto directamente, lo que hizo que los cueros cabelludos de todos los miembros del grupo se adormecieran en el acto. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 35. El séptimo lugar en la famosa escena de los cielos. Para colecciones, para flores. En el grupo de chat, después de ver el mensaje enviado por Frecer, muchas de las potencias que habían sido famosas en sus respectivos mundos durante mucho tiempo quedaron atónitas. Incluso Clark y Thoth fruncieron el ceño. El poder de Boros es visto por innumerables personas. El poder que es suficiente para destruir un planeta en realidad es llamado débil por este Frecer. Podría ser que después de ver el video de Boros, todavía sintiera que la otra parte era más débil que él. En el mundo de los cielos, hay innumerables personas fuertes, pero aquellos que pueden llegar al video del inventario deben ser un grupo de personas que se encuentran en la cima de los cielos. Boros es sin duda uno de estos grupos fuertes. Pero Frecer dijo algo como esto. ¿Podría ser que él es uno de los siete mejores videos de inventario? Si es así, ¿qué tan aterrador será su poder? Boros es poderoso, más allá de la imaginación de todos. ¿Cuál es la existencia de la persona por encima de él? Todos miraron la cabeza de Frecer y descubrieron que no había nada sorprendente en él excepto que se veía un poco feo. No se puede comparar con la sensación de opresión que sintió Boros cuando apareció por primera vez. ¿Boros no merece ser llamado el emperador del universo, te lo mereces? ¿Eh? Justo cuando todos estaban en silencio, analizando el paradero de Frecer, Deidara, el bebé con cabeza de hierro, de repente pronunció una frase tan mortal frente a todos los miembros del grupo. Frecer, que no estaba enojado en absoluto, fue detonado instantáneamente por esta oración. ¿Será mejor que reces para que este rey no pueda encontrar la manera de llegar a tu universo? De lo contrario, este rey destruirá todos los planetas de tu galaxia, Y también te encontrará y te torturará hasta el punto en que le pidas a este rey que te mate. Al ver a Frecer decir tales palabras en el grupo, los corazones de muchos miembros del grupo temblaron. Este tipo, no es como una broma. Este niño llamado Deidara va a sufrir. En la base de la organización Xiao, Idán estaba a punto de orinar en ese momento, agarró el cuello de Deidara por el cuello y dijo. Chico apestoso, ¿qué estás haciendo? Este frieza puede ser más aterrador que Boros. Deidara sonrió, su expresión extremadamente palpitante, ¿Por qué estás en pánico? Si hubiera podido venir, habría venido. MMM. ¿Cómo podría un monstruo tan feo que no tiene nada que ver con el arte ser el oponente de Boros? Debe estar fanfaloneando. Idán estaba temblando de ira, y su guadaña estaba casi inestable. ¿Cómo podría alguien atreverse a usar boros para farolear? ¿Tu cerebro explotó mientras jugabas con tierra? El dinero que Kakuzu le dio a la hoja aún no se ha gastado, no quiero morir contigo todavía. Conan, que estaba a punto de pelear, escuchó a Idán mencionar a Kakuzu y Kian, y una mirada antinatural brilló en su hermoso rostro. Olvídalo, deja que los dos se peleen. ¿El detonador no es suficiente? En el grupo de chat, al ver que Deidara dejó de hablar, Frezer inconscientemente pensó que tenía miedo y dijo directamente. En el próximo video de inventario, debería estar clasificado en primer lugar. Cualquier criatura que ofenda a este rey, el planeta en el que se encuentra, será destruida. Después de enviar este mensaje, Frezer apagó directamente la interfaz del grupo de chat, lo que hizo que muchos miembros del grupo sintieran escalofríos en sus corazones. Zod iba a decir algunas palabras, pero Deidara volvió a hablar. Quizás te preguntes por qué no respondí de inmediato, porque solo fui a hacer estallar a toda la familia de Frezer por capricho, lo siento mucho, humm. La multitud quedó atónita por un momento, y luego algunas personas se rieron al unísono. Después de un rato, al ver que Frezer no respondía, Deidara comenzó a escupir una oración tras otra. Después de rociar más de diez oraciones, Deidara finalmente publicó una foto de ella sacando la lengua y usó la función de grupo para agregar una línea de texto a la foto. Mi último arte es volar por los aires a la familia de Frezer. Estar asombrado. Humm. Un grupo de miembros del grupo no pudo evitar ver esta foto, e incluso la cara fría como la de Yakuya Kuchiki salió con alegría. La atmósfera se calmó mucho por un tiempo y muchos miembros del grupo conversaron gradualmente, discutiendo los tres vídeos de inventario que se han lanzado y qué tipo de imágenes aparecerán en los próximos vídeos. Por otro lado, en el mundo de Dragon Ball, Después de ver el vídeo, Wukong, Keline y otros no podían esperar para tomar a Gohan y prepararse para comenzar a entrenar y mejorar su fuerza. Dotcom, estás realmente obsesionado con pelear. Krillin sonrió impotente. La aterradora existencia de Boros, estaba temblando con solo mirarlo. De verdad quieres pelear con él, realmente no sé qué decir. A su lado, Bulma asintió con la cabeza, El emperador del universo, esa no es una existencia que podamos provocar. No hay Saitama en nuestra tierra. San Wukong se rascó la cabeza, jeje sonrió y dijo. No hay nada que pueda hacer. Radish llegó a Turkle y Mortal Island hace dos días, y un golpe me tiró al suelo y no pude levantarme. Si el vídeo de Clark y Zod no se hubiera publicado de repente, me temo que ahora estaría gravemente herido. Por supuesto, debo darme prisa y fortalecer mi fuerza. Hace dos días, su hermano Radish llegó a la isla inmortal y le contó su experiencia de vida. Para hacerlo obediente, Radish lo empujó al suelo con una rodilla y estuvo a punto de llevarse a Gohan. Pero en ese momento, apareció de repente el vídeo del inventario de los cielos. Cuando el pueblo vio a Zod descender sobre la tierra, la escena era exactamente la misma que cuando Radish vino a la tierra. Después de presenciar toda la batalla en la que Clark mató a Zod, la cara de Radish era extremadamente fea. No sabía qué pensar, pero finalmente derribó a Gohan y dejó en paz a la isla inmortal. Antes de irse, Radish dejó estas dos frases. Kakaroto, incluido tu hijo, solo quedan cinco Saiyajin en el universo. Debes volverte más fuerte inmediatamente. Voy a entregarle un mensaje al príncipe Vegeta, usted y su hijo se quedarán aquí y me esperarán. Entonces, durante los últimos dos días, San Wukong y su hijo, Kelin, Bulma, Turdle Immortal y la Gran Tortuga, se han estado quedando en Turdle Immortal Island y no han ido a ningún lado. Y el vídeo del inventario, cuanto más miraba San Wukong, más sorprendido y emocionado se ponía. Quiere pelear con todos en el vídeo, pero ahora ni siquiera puede vencer a Radish, y mucho menos a Poros, o incluso a Saitama. Por lo tanto, incluso sin Radish, San Wukong debe fortalecer su fuerza. Sin embargo, justo en este momento, una nueva portada del vídeo de inventario apareció repentinamente en la mente de todos, lo que provocó que varias personas cambiaran sus rostros en el lugar, sus ojos se abrieron y mostraron incredulidad. ¿Esto cómo es esto posible? A diferencia de los primeros tres vídeos, el vídeo de empaquetado clasificado en séptimo lugar no tiene título, solo una portada de color rojo brillante. En la tapa, es una esfera dorada con una estrella roja envuelta en el centro, que es cristalina y brillante. Todos los presentes eran demasiado familiares, y Kelin dijo con horror, resultó ser un planeta. Este, este vídeo, ¿no debería ser nuestro mundo? Turkle Immortal estaba paralizado debajo de un cocotero, y toda la persona estaba entumecida de pies a cabeza. Es imposible que nadie aquí hoy confunda lo que está en la portada de este vídeo. ¿Por qué lo han tomado con sus propias manos más de una vez? Una de las siete Dragon Balls, un planeta. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 36. Vegeta está furioso por el título que muestra la persona. Para colecciones, para flores. Por otro lado, en las profundidades del universo, en la nave espacial del equipo Jinuit, Vegeta y Nava, los dos Saiyajin, tenían rostros sombríos, y la batalla entre Saitama y Boros supuso un duro golpe para su autoestima. Especialmente Vegeta, después de ver el último golpe serio de Saitama, un miedo perdido hace mucho tiempo surgió en su corazón. Ya sabes, solo ese idiota de frecer podría darle esa sensación en el pasado. Es imperdonable que un simple humano, se atreva a montar sobre la cabeza de este noble príncipe Saiyajin. También está Boros, que emperador de mierda del universo, que ha gobernado su universo durante tantos años, y finalmente fue derrotado por los humanos, lo cual es una pena para este nombre. Sin embargo, la idea de que Frecer podría estar furioso por el nombre de Boros, el estado de ánimo de Vegeta se alivió un poco. Según la inteligencia de Raditz, el planeta al que fue su hermano Kakaroto es la Tierra. A diferencia del video del inventario, la Tierra en nuestro universo es extremadamente débil. Al escuchar las palabras de Nappa, Vegeta resopló con frialdad. Ese desperdicio de Kakaroto, que ha estado en la Tierra durante tantos años, sigue siendo solo un soldado de bajo nivel. Incluso la cola ha sido cortada, y vivir con humanos es simplemente una vergüenza para el noble Saiyajin. Tan pronto como Vegeta terminó de hablar, la portada del video del inventario se derrumbó, causando que los dos tararearan en sus cabezas. Pero a diferencia de lo que vieron todos en la Tierra, su video mostraba un título enorme. En el momento en que vieron el texto del título, las pupilas de los dos se encogieron violentamente en el lugar, y se sorprendieron hasta el punto de ser incomparables. El séptimo lugar en el inventario de los cielos. El guerrero de nivel inferior Kakaroto contrafrecer en su apogeo. Vegeta abrió la boca de par en par, sus ojos y todo su cuerpo temblaban, como si tuviera un nudo en la garganta, incapaz de hablar. En este momento, la conmoción que sintió Vegeta, incluso superó el momento en que Saitama usó un golpe serio, y toda la visión del mundo se derrumbó repentinamente. Esto es imposible. El rostro de Nava estaba lleno de incredulidad, y su lengua estaba casi anudada. ¿Será que hay algo de magia en esta famosa escena de los cielos? Él y Vegeta seguían diciendo que Kakaroto era un pedazo de mierda. El próximo segundo, la otra parte estará en el video del inventario. ¿Aún por delante de poros? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo llegar tan rápido la bocetada en la cara? No hagas bromas. Vegeta y Nava rugieron en sus corazones, apretaron los dientes y dijeron. ¿Hay algún error en este video de inventario? Radiz, pero la noticia se transmitió no hace mucho, Kakaroto es uno de los guerreros más cerrochadores en la historia de los Saiyajin, y hay un mundo de diferencia entre él y este príncipe. No importa cuánto entrené en el futuro, nunca será rival para este príncipe. Sin mencionar a ese idiota de Frefer, ¿cómo podría estar en este video de inventario? Vegeta no quiere creer que lo que se describe en el título del video es cierto de todos modos. Pero antes de que pudiera hacer el siguiente movimiento, uno de los miembros del equipo de Ginuit, Grineskingu voló y dijo con una sonrisa fría. ¿Vegeta, qué acabas de decir? ¿Frezer-sama es un idiota? El rostro de Vegeta era extremadamente feo, como si se hubiera comido a un niño muerto, y dijo con extrema dificultad. Tú, escuchaste mal. Acostarse frente a otros causó que la autoestima de Vegeta tomara otro duro golpe, y sus dientes estaban a punto de sangrar. Junto a él, Napa se sintió un poco extraño, ¿Gudu, por qué te ves así? Ha aparecido un nuevo video de inventario. Gudu-fei estaba en el aire, con las manos en la espalda, y resopló con frialdad. Por supuesto que vi el nuevo video de empaque, pero esta vez el video, solo la portada, sin título. Ni siquiera hay personajes, y ni siquiera han comenzado a jugar, ¿a qué se debe todo este alboroto? Otro miembro de las fuerzas especiales, dice, también voló en ese momento y se burló. Vegeta, solo hay una bola de oro en este video, y ni siquiera tiene título, ¿por qué te ves así? ¿No debería estar asustado por el humano calvo en el último video? Ja 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 ja. Gudu junto a él se rió. Mirando la apariencia de los dos, Vegeta y Nava se miraron al unísono, y ambos vieron la sorpresa en los ojos del otro, y sintieron un toque de miedo en sus corazones sin ninguna razón. Esta, ¿cuál es la situación? Los videos que hemos visto claramente tienen títulos inusualmente llamativos, ¿por qué no hay videos de estos dos idiotas? No mucho después de que surgiera una gran pregunta en los corazones de los dos, dos líneas de texto aparecieron repentinamente frente a los dos. Para proteger la seguridad de las personas clave en el video en esta etapa, el título de este video se mostrará durante la reproducción del video, nota. Actualmente, a excepción de los espectadores individuales que pueden ver el título del video, se muestran otros universos arriba. ¿El cuerpo de Vegeta estaba surgiendo? Estaba bien si no leyó estas dos líneas, pero estaba aún más enojado cuando lo vio. ¿Cuál es el significado? Para proteger la seguridad de las personas clave en el video, no se muestra el título, pero se mostró ante los dos. Significa que nosotros dos, nobles y elegantes Aiyajin de raza luchadora, no amenazaremos la seguridad de Kakaroto, ¿verdad? Maldita sea, maldita sea. Vegeta es incompetente y furioso, luego vio el retraso mental de los dos equipos de Jinui no muy lejos de él, sus expresiones seguían siendo las mismas que antes, sin ningún cambio. Esto significa que no solo el título del video, sino incluso la línea de palabras que acaba de aparecer, no lo vieron. La rabia en el corazón de Vegeta aumentó bruscamente de nuevo. ¿Por qué no lo vieron los dos? ¿No significa que Nava y yo, incluso ellos dos, no somos tan buenos? Maldita sea, maldita sea. De hecho, no eran solo él y Nava, Raditz, que estaba muy lejos en la Tierra, también vio el título de este video, y toda la persona casi se derrumba en el suelo. Y Frecer en las profundidades del universo, justo después de destruir un planeta, vio la portada del video de inventario sin título. La primera vez que regresó a la nave espacial, escuchó los cumplidos de su subordinado Solve. Lord Frecer, apareció un nuevo video de inventario y todavía no hay una foto tuya, lo que significa que tu clasificación es aún más alta. Frecer se tapó la boca y se rió a carcajadas. Por supuesto, si no es sorprendente, este rey debería estar en primer lugar y ser el ganador final. Y mi maldito padre debería ser el número dos. Aún quedan dos capítulos por la tarde, que se estrenarán antes de las 10.30. Gracias señores por sus flores y boletos. Leí los comentarios en el área de comentarios y haré los arreglos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 37. Frecer Flet, asusten a los cielos. Para colecciones, para flores. En el momento en que apareció la nueva portada del video, los ojos de innumerables audiencias en los mundos de los cielos y el mundo se convirtieron nuevamente en anticipación. La batalla entre Saitama y Boros ha cambiado su visión del mundo, entonces, ¿qué tipo de potencia aparecerá en el video que tienen delante? A excepción de los tres Saiyajin en el mundo de Dragon Ball que vieron el título antes de tiempo, en este momento nadie lo sabe. En el grupo de Cha de Zutian, un grupo de personas de Akatsuki, Ghost Killing Team, Shichibukai, Strahuat Pirates y la 13TH Division of the Guardian también dejaron de chatear rápidamente y centraron su atención en la portada del video. En los ojos emocionados de innumerables dimensiones, la Dragon Ball dorada en el centro de la cubierta se desvaneció lentamente y el fondo se convirtió en un brillante cielo estrellado. ¿Una imagen del universo? En el universo cinematográfico de DC, los ojos de Diana se entrecerraron, ¿podría ser que en este video, los dos lados están peleando en el espacio? En el mundo de One Punch Man, Genos especula con cautela. Maestro, su batalla con Boros ha llegado al nivel de destruir la superficie. Genos no puede imaginar cuán fuerte es una persona fuerte que puede ser clasificada por encima del maestro. Podría ser que, la existencia en este video puede usar el cielo estrellado como campo de batalla. En el mundo de Okage, no hay color en los ojos de melocotón de Otsutsuki. Para él, el espacio es un lugar familiar. Solo desde el comienzo de este video, no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, en el siguiente segundo, la imagen del video tembló ligeramente, y una enorme nave estelar que llenó toda la pantalla pasó volando. Al ver por primera vez esta nave estelar, el mundo de Dragon Ball, y numerables personas en la legión de Frieza quedaron atónitas. El propio Frezer no podía creerlo. Este, no es este uno de los barcos en los que mi maldito papá solía volar. El pequeño cuerpo de Frezer saltó de la nave espacial bebé, rechinando los dientes. ¿Podría ser que una de las existencias en este último video de inventario sea mi padre? ¿Cómo es esto posible? Aunque mi padre es mucho más débil que yo, ¿cómo puede estar en el séptimo puesto? Siguiendo el fuerte rugido de Frezer, una violenta corriente de aire recorrió la cabina, y un grupo de soldados alrededor gemían y agarraban los objetos fijos a su lado, con un miedo extremo en sus corazones. En la imagen, el caparazón exterior de la nave estelar del padre de Frezer está cubierto con cabinas hemisféricas iluminadas con luz dorada, y se pueden ver muchas figuras tan pequeñas como hormigas moviéndose entre ellas. La diferencia de tamaño entre la criatura y la nave estelar rápidamente les dio a innumerables espectadores la comprensión más intuitiva del tamaño de la nave estelar. Esta nave espacial me temo que es comparable a la nave nodriza de poros. ¿Será que el protagonista de este video está en esta nave espacial? ¿Muchos espectadores de todo el mundo tienen esos pensamientos en sus corazones? Sin embargo, cuando la cámara se abrió lentamente y la imagen se extendió, no sé cuántas personas en los cielos y el mundo quedaron atónitos en este momento, completamente conmocionados por la escena frente a ellos. Hay más de una nave estelar gigante que no difiere mucho en tamaño de la nave espacial Boros. Desde el extremo izquierdo de la pantalla de video hasta el extremo derecho de la lente, todo el cielo estrellado está repleto de naves espaciales similares. En el espacio oscuro, una flota abrumadora vino de las profundidades del universo a gran velocidad. Como un enjambre de insectos voladores, brillando con luz dorada, con una presión sin igual, se extiende en el cielo estrellado. Esta escena hizo que innumerables audiencias en los cielos y el mundo subconscientemente abrieran los ojos y se sorprendieran por completo. Esto, ¿qué es esto? En el mundo de la destrucción de fantasmas, todas las potencias a nivel de Pilar son estúpidas en este momento. Para aquellos que acaban de entrar en la era de la industrialización, tal imagen equivale a la llegada de los dioses. En el mundo pirata, una gran cantidad de potencias establecidas desde hace mucho tiempo han cambiado de rostro. Kaido se echó a llorar, esto se llama bote. En el universo cinematográfico de DC, innumerables cueros cabelludos humanos están entumecidos y muchas personas en los Estados Unidos están a punto de orinar. La tecnología de la que se enorgullecen, ante esta foto, es como un juguete de los indígenas. En Marvel Cinematic Universe, los innumerables dioses de Asgard mostraron incredulidad en sus rostros. Los viejos ojos de Odín estaban llenos de solemnidad. Esta flota es muchas veces más aterradora que la flota de expedición en el apogeo de Asgard antes de que ella fuera sellada. En el mundo de Okage, Deidara se sorprendió, otro tipo de arte supremo mucho más allá de mi arte. En el vídeo, junto con la marcha de la flota, apareció una línea de texto frente a todos en el mundo. Primera flota bajo la legión de Fries a todos los miembros que se unieron al grupo de Cha de Zutian, en el momento en que vieron esta línea de palabras, todos se estremecieron en sus corazones y una corriente fría se precipitó, enfriándose de pies a cabeza. Auge. En el mundo de Okage, el corazón de Deidara apareció explotar con un gran trozo de arcilla, y su cabeza zumbaba, como si hubiera sido golpeada por un rayo, y se congeló en su lugar. Alrededor, un grupo de miembros de la base de la organización Xiao volvió la cabeza para mirarlo con dificultad. El rostro de Idan se puso verde, e incluso Uchihaobito se estremeció. Yo voy a disculparme ahora, es demasiado tarde. ¿Eh? Deidara dijo temblorosa. En la imagen, la flota navegó rápidamente hacia un enorme planeta verde pálido. Tal escena hizo que los ojos de Vegeta y Nava se abrieran de par en mientras miraban el video. Esto, esto es, Vegeta. Exclamó Nava. ¿No está Star Vegeta ya destruido por meteoritos, es esta una imagen del pasado? En la conmoción de los dos, en la imagen, una gran cantidad de naves insignia del ejército de Frecer comenzaron a separar pequeñas naves de desembarco y entraron en Vegeta Star. Sin embargo, aunque es pequeño, también es relativamente. Para los Saiyajin que vivían en la superficie del planeta Vegeta, la nave de aterrizaje de la legión de Frecer era como innumerables asteroides cruzando el cielo. Arrasa por todo el planeta Vegeta, chocando aleatoriamente contra un edificio Saiyajin tras otro. Y los legionarios de Frecer que salieron volando de la lancha de desembarco eran todos como langostas que volaban en el aire como langostas, haciendo acciones imprudentes y riéndose salvajemente. Una sensación de depresión impotente se extendió a lo largo del vídeo. Personas de todo el mundo también sintieron un miedo indescriptible. La gente en este planeta es tan lamentable. Al ver esta escena, los dientes de Vegeta y Nava casi fueron aplastados y temblaban de ira. Junto a él, Gudu del equipo Hinuit se burló cuando vio las caras de los dos. Lord Frecer dijo que cuando él y su padre Kurdishkin fueron al planeta Vegeta, tu padre, el rey Vegeta, ni siquiera se atreve a tirarse un peo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 38. Aparece Frecer, las palabras de los cielos. Para colecciones, para flores. Tan pronto como la voz de Gudu cayó, una voz sonó en las mentes de Vegeta y Nava al mismo tiempo. Te has unido al grupo de Chad de Zutian, activas el crítico del afortunado recién llegado y recompensas 100 veces la tarjeta de experiencia de poder de combate durante 30 segundos. Las palabras de Gudu han llevado a Vegeta y Nava al borde de la ira. Los Saiyajin son beligerantes, y cuando escuchan tales palabras, ¿cómo pueden contenerse? Vegeta y Nava, casi sin pensar, hicieron click y usaron la tarjeta de experiencia en el acto. Al momento siguiente, en los ojos de Gudu, en la pequeña pantalla del detector de poder de combate que llevaba en su ojo izquierdo, el poder de combate de Vegeta se elevó repentinamente de más de 20.000, alcanzando un nivel indetectable en un instante. Nava al lado es lo mismo. Una ola de aire aterradora estalló salvajemente sobre los dos Vegetas. En los increíbles ojos de Gudu y Gisno muy lejos, Vegeta irradió una ola e instantáneamente atravesó sus cuerpos. En los siguientes dos segundos, Vegeta y Nava parpadearon y se movieron de un lado a otro en la nave espacial, matando a los tres miembros restantes del equipo Jinuit en el acto. Luego reinicie el curso y conduzca la nave espacial hacia la Tierra. Al mismo tiempo, en la imagen, la nave espacial de aterrizaje de la Legión Frieza aterrizó lentamente en la plaza del Palacio de los Saiyajin. A un costado del palacio, los fuertes Saiyajin encabezados por el rey Vegeta los saludaron lentamente con expresiones sombrías. Cuando se abrió la escotilla de la nave espacial y las figuras del rey kurdi Frieza aparecieron ante los ojos de innumerables audiencias en los cielos y el mundo, todos quedaron conmocionados. La fuerza opresiva de Boros cuando apareció en el escenario ya hizo temblar de miedo a las potencias de todas las dimensiones. Sin embargo, en este momento, ya sea quien kurdo frecer, la energía aterradora contenida en sus cuerpos es tan grande como Wangyang. Comparado con Boros, es como una gota de agua en una tormenta violenta, completamente incomparable. Muchas personas incluso sienten que sus almas han sido aplastadas en este momento. En el mundo de One Punch Man, en este momento, Genos comenzó a verse emocionado cuando vio el rostro inmutable de su maestro. Maestro, solo una persona tan fuerte puede hacer que te muevas. En el universo, los ojos de Boros se iluminaron con una mirada como la luz de la verdad y rugieron. Eso es todo, mucho más allá de mi fuerza, es maravilloso. En el mundo Shinigami, los miembros de la decimotercera división brote y estaban entumecidos, e incluso Itsugaya Toshiro tenía una mirada de miedo en sus ojos. En el mundo de los piratas, la emperatriz Hancock se sorprendió. ¿Cómo puede existir tal criatura con la máxima fealdad y belleza del poder? Es una pena que Deidara no sea Ai Gia, y se estima que Frezer no podrá perdonarlo. Después de que los fantasmas destruyen el mundo, el baile de fantasmas Shigumai y los varios fantasmas grandes y sirmosos parecen haber encontrado la fe después de ver las caras diabólicas del rey Kurdi Freeza. Resulta que esta es la criatura perfecta que supera a todas las razas. Los miembros de la organización de los principales mundos que se unieron al grupo de Cha de Zutian comenzaron a observar un momento de silencio por Deidara. En la base de la organización Xiao, Deidara, la bebé con cabeza de hierro, estaba sentada en el suelo, y la túnica de nube flotante que llevaba puesta estaba a la mitad. Después del pánico inicial, Deidara recuperó la compostura y dijo obstinadamente. Si Frezer puede venir a nuestro mundo en el futuro, no importa cuán asustado estés, es inútil, no puedes escapar. Si él no puede venir, entonces no hay que tener miedo en absoluto, es mejor seguir estudiando arte, eh. Después de hablar, abrió la interfaz del grupo de chat y envió otra oración. Ven a mí, pequeño enano Frezer, el hermano mayor te mostrará lo que es el verdadero arte. Un grupo de personas organizadas por Xiao se sorprendieron cuando vieron las noticias del grupo de chat, y luego sus corazones se enfriaron por completo. Esta vez, realmente ha terminado. En la imagen, el alto rey kurdo abrazó al pequeño Frezer y le presentó. Cuánto tiempo sin verte, rey Vegeta. Bienvenido a mi planeta, rey kurdo. El rey Vegeta forzó una sonrisa en su rostro, queriendo darle la mano al rey Kurt. Sin embargo, su mano extendida fue ignorada por el rey kurdo, quien se dijo a sí mismo. Introducción, este es mi hijo, Frezer. Frezer dio un paso adelante, y en esos ojos escarlata, con frialdad no disimulada, miró al rey Vegeta. El sudor frío brotó en la frente de este último en el acto, e inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla, se inclinó para saludar. Es un honor conocerlo, Lord Frezer. En ese momento, Vegeta, que estaba viendo el video, tenía los ojos inyectados en sangre y quería tragarse vivo a Frezer en el acto. Frieza, un día, te pisotearé hasta la muerte. En el video, el rey kurdo se enfrentó a todos los Saiyajin y anunció en voz alta. Este rey ha decidido retirarse y mi hijo Frezer heredará el ejército. El ejército kurdo ha sido rebautizado como el ejército de Frieza. De ahora en adelante, los Saiyajin solo tienen que seguir las órdenes de mi hijo. Si alguien se atreve a desobedecer, hijo mío, es más frío que yo. El rey Vegeta no se atrevió a hablar, pero Frezer golpeó la gran mano de su propio padre, abrió los brazos, caminó hacia la multitud de Saiyajin y se rió a carcajadas. También cuiden a todos en el futuro, tengo grandes expectativas para los Saiyajin. El corazón del rey kurdo se hundió hasta el fondo, solo para escuchar a Frezer continuar. Para conmemorar que me convertí en el nuevo emperador del universo, esta vez, se les trae un nuevo equipo especialmente. Un subordinado abrió una caja sofisticada con seis instrumentos adentro, Frezer recogió uno y se lo puso en la oreja izquierda. Este es un detector de potencia de combate recientemente desarrollado. Puedes ver la posición del enemigo y la efectividad del combate en tiempo real. Frezer se rió, por ejemplo, ahora, hay varios Saiyajin apuntándonos en secreto con armas. Tan pronto como la voz cayó, Frezer señaló, y un rayo escarlata salió de la punta de sus dedos, penetrando en un edificio de pabellón lejos de la plaza en el lugar, provocando una explosión ensordecedora. Luego, bajo los ojos impactantes de todos en el mundo, Frezer se quedó parado en el lugar y no se movió, pero cambió sus gestos uno tras otro. Se siente así, es muy conveniente de usar, ¿verdad? Frezer llevaba las manos en la espalda, su pequeño cuerpo se erguía, con una elegancia alternativa. El cuerpo del rey kurdo arrodillado sobre una rodilla seguía temblando, pero no se atrevió a resistir una palabra. Y esta escena también hizo que la audiencia en innumerables dimensiones sintiera una especie de miedo que penetra profundamente en sus almas. En el mundo de Dragon Ball, Vegeta y Nappa están en desacuerdo, y el odio por Frezer está casi grabado en la médula ósea. En este momento, nada es importante, solo queda un objetivo en los ojos de los dos, matar a Frezer. Sin embargo, con el cambio de la lente, la imagen llegó al cielo estrellado. La nave espacial de Freza está mirando todo el magnífico Vegeta desde lejos. En el video, la confidente de Freza, Belbleu, dijo dos palabras en la nave espacial que conmocionaron al mundo entero, y también hicieron que Vegeta y Nappa cambiaran sus rostros nuevamente. Señor Frezer, ¿realmente vas a hacer estallar a estar Vegeta? Si todos los Saiyajin mueren, la fuerza de nuestro ejército se reducirá casi a la mitad. Gracias por sus recompensas y boletos, y se agregarán más mañana. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 39. Se exponen las mentiras, el odio es monstruoso. Para colecciones, para flores. Al escuchar estas dos oraciones, Vegeta y Nappa quedaron atónitos, y de repente cambiaron sus rostros como si hubieran pensado en algo. Vegeta miró a Nappa con incredulidad y su voz tembló. Freza no dijo que estar Vegeta fue destruido por el impacto de un meteorito. La mente de Vegeta pareció ser golpeada por una bala de cañón y una ira sin precedentes surgió de su corazón como una marea. ¿Cómo se atreve a mentirnos? Los ojos de Vegeta estaban inyectados en sangre, y no podía esperar para hacer pedazos a Frezer inmediatamente. Todo el mundo dice que los Saiyajin son una raza sin corazón y sin sentimientos. Pero, de hecho, solo ocultan esta emoción en sus corazones. Ellos también se afligen y temen. Frezer casi los aniquiló, y como príncipe de los Saiyajin, todavía lo ayudaba a cosechar planetas bajo Frezer. Vegeta sintió que su sangre estaba a punto de explotar. Y muy lejos en la tierra en las profundidades del cielo estrellado, Raditz era casi como Vegeta y Nappa, que estaba tan enojado que casi estaba loco. Disparó frenéticamente ondas de luz en sus manos, arrasando todas las montañas circundantes hasta el suelo, y el rugido sacudió cientos de millas a la redonda. Sanu como se sentó paralizado en la playa de la isla de Gixian, una triste emoción se derramó desde lo más profundo de su corazón. Aunque no recuerda haber estado en Vegeta cuando era niño, cuando Raditz se acercó a él hace dos días, le dijo que Vegeta fue destruido por el impacto de un meteorito. Raditz aparentemente no tenía motivos para mentirle. Los Saiyajin son soldados bajo Frezer. Por lo tanto, la única posibilidad es que Frezer engañó a Raditz de alguna manera. Al mismo tiempo, en el otro lado del universo, Frezer se burló de esta escena en el video después de desahogar su ira. ¿Se va a exponer la verdad del año? Pero no importa, Vegeta y Raditz, los dos Saiyajin basura, incluso si ven este video, no pueden hacerle nada a este rey. Lo único que pueden hacer es seguir obedeciendo las órdenes del rey. Frezer sonrió sin miedo y luego ordenó. Envía un mensaje al equipo de Jinuit, si esos Saiyajin quieren traicionar a este rey, mátalos a todos. Al mismo tiempo, innumerables espectadores en los mundos de los cielos y el mundo tenían escalofríos en la espalda debido a esta escena, como si estuvieran reprimidos por un gran miedo. ¿Explotar todo el planeta directamente? ¿Por qué dirían algo tan aterrador de una manera tan alegre? En el mundo Fate, el rostro de Tosaka Rin era incomprensible. Su tono es como si lo hubieran hecho antes. No es lo que dijo Frezer en el grupo de chat sin la más mínima exageración. One Piece World, los ojos de Usopp se abrieron y dijo con incredulidad. En Ciudad Academia, Misaka Mikoto tenía una profunda sorpresa en sus ojos. Pensé que el mundo donde vivían Saitama y Boros era lo suficientemente aterrador. Inesperadamente, hay monstruos como Frezer y su padre en otros universos. Deberían simplemente hablar, ¿no deberían realmente destruir un planeta? Fantasma destruyendo el mundo, los espadachines de nivel de Pilar que aprendieron sobre el concepto del universo y los planetas del grupo de chat, sus voces temblaron en este momento. A los ojos de aquellos que quieren proteger a todos los seres humanos, aunque maten una vida, son pecadores que no pueden ser perdonados. Y la vida en todo el planeta es más de miles de millones. Pero Frezer y sus subordinados hablaron sobre las atrocidades que se cobraron innumerables vidas a la ligera, como si estuvieran saludando a los demás por la mañana. Esto ya no puede ser descrito como pecaminoso. Frente a Frezer, un fantasma tan malvado como Wewush y Rumian puede considerarse amable e inocente. En el universo cinematográfico de DC, Zoddy Clark, así como un grupo de soldados de Kryptonita, sus rostros se pusieron feos cuando escucharon esto. Especialmente Zoddy y otros, que presenciaron la destrucción de Krypton con sus propios ojos, nadie puede entender los sentimientos de los Saiyajin mejor que ellos. Bajo la atenta mirada de innumerables audiencias en el mundo, Frezer dijo con una sonrisa. Los soldados bajo mi mando se han ido, y pueden expandirse, pero los Saiyajin, pero los confidentes del rey están en serios problemas. Ahora solo están obligados a someterse a nosotros. Tal vez algún día vuelva a morder. Frezer estaba sentado en la nave bebé, hablando de los Saiyajin en un tono que sonaba como si estuviera hablando de gente muerta. Después de todo, los Saiyajin nacen luchando contra la gente. Antes de que finalmente decidan morder al rey, deben cortar el pasto y las raíces. Ahora, solo espera a que esos Saiyans fuera de la galaxia regresen a Vegeta. Todo puede terminar. En los cielos y el mundo, no sé cuántas personas tienen frío, se estremecen por la fea sonrisa de Frezer. Varios Saiyajin en el mundo de Dragon Ball los odiaban aún más, pero para ellos ya era demasiado tarde, las cosas ya habían pasado. Mientras la pantalla cambiaba, en el vídeo, el último grupo de guerreros de élite Saiyajin regresaba desde fuera de la galaxia al campo estelar donde se encontraba a Vegeta. En una de las naves espaciales, un hombre alto con una cicatriz en forma de cruz en la mejilla miró la nave estelar de Frezer, frunció el ceño con fuerza y... dijo. ¿No crees que es extraño? Si Frezer quiere dar una orden, solo use el contactor para notificarnos, no hay necesidad de devolver la llamada a todos. Señor Barak, quiere decir, ¿qué conspiración hay? A su lado, el subordinado de Bardock dijo con una expresión desconcertada. Después de ver el rostro de Bardock, Vegeta y Napa se quedaron en silencio. Y Raditz, que estaba muy lejos en la tierra, quedó atónito y luego se arrodilló en el suelo con dolor. Padre, en el cielo estrellado, Frezer se burló mientras observaba a Bardock salir de la nave espacial. Este Saiyajin, este rey todavía recuerda, cuando destruyó a Star Vegeta, él fue el único que se atrevió a salir y recibir mi ataque. Es realmente abrumador. Inesperadamente, este tipo de desperdicio con bajo poder de combate también puede aparecer en el vídeo del inventario. Parece que el protagonista de este vídeo ni siquiera es mi maldito padre. Deberían ser algunas hormigas de otros planetas peleando entre sí. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 40. Con un dedo de estrella, los cielos tiemblan. Para colecciones, para flores. Mientras se alternaban las escenas en el vídeo, Bardock y su esposa Hine, llevando una nave espacial esférica, llegaron a la naturaleza de Star Vegeta. ¿De verdad quieres enviar a Kakaroto fuera de nuestro planeta? De lo contrario, piénsalo de nuevo. Hine dijo preocupada. Después de escucharla decir su nombre, en la tierra, Sanwukon quedó atónito. En ese momento, algo en lo más profundo de su sangre pareció latir. Una tras otra imágenes incompletas volvieron rápidamente a mi mente. Bajo los ojos de Bulma, Turkle y Mortalikelin, Sanwukon murmuró para sí mismo. Madre, padre. A su lado, Bulma rápidamente quiso entender la relación entre Sanwukon y estos Saiyans en la imagen, y dijo angustiada. Todo terminó, esta es una imagen del pasado, debes seguir fortaleciéndote para poder vengar a tu clan y a tus padres en el futuro. Por otro lado, en el universo cinematográfico de DC, al ver la nave espacial esférica que llevaba Bardock, un grupo de kriptonianos como Clark y Thoth quedaron atónitos. Esta imagen, ¿qué pasó? ¿En qué se parece tanto a la víspera de la destrucción de Krypton? En el vídeo, Bardock puso la nave espacial en el suelo, y una bocetada y el llanto del niño salieron de la cabina de la nave espacial. A través del vidrio curvo de la nave espacial, se puede ver que dentro hay un niño Saiyajin de unos 3 o 4 años, llorando a gritos por dentro. Mi hijo, Kakaroto. En ese momento, un toque de bondad apareció en el frío rostro de Bardock. Encontré un planeta en el universo llamado Tierra, el nivel de tecnología y capacidades de combate aún es bajo, y definitivamente puedes sobrevivir. En el vídeo, el joven Kakaroto dejó de llorar. Pero Sanwukon, que había sentido la separación de la vida y la muerte y fue criado por los terrícolas, derramó lágrimas en silencio. En este momento, todos los mundos y el mundo no sabían cuántos espectadores sintieron una especie de tristeza, y los ojos de muchas chicas se pusieron rojos. Los ojos de Jine estaban llenos de desgana, se inclinó sobre la nave espacial y miró a su hijo por un momento. Bardock, ¿por qué no escapamos los 3 juntos y vamos juntos a la Tierra? Después de escuchar sus palabras, la audiencia de innumerables dimensiones asintió inconscientemente. Sí, corre. Corre, Bardock. Gritos ansiosos vinieron de los mundos de los cielos. Sin embargo, Bardock en la imagen negó con la cabeza. No podemos escapar juntos, sonda de Frezer Legión. Puede detectar fácilmente el aliento en nuestro cuerpo y encontrarnos en un período de tiempo muy corto. Pero nuestro hijo es diferente. Una sonrisa apareció en el rostro de Bardock. Kakaroto, está clasificado como un guerrero de bajo nivel, su aura no será muy fuerte, y la Tierra no tiene valor, el ejército de Frezer no se dará cuenta, estará a salvo. Bardock y Jine pusieron sus manos sobre el cristal de la nave espacial, cubriéndolas con las manitas de Kakaroto. Hijo mío, si la intuición de papá no es correcta, iremos a la Tierra y te traeremos de vuelta. Este barco es seguro, no tengas miedo, Kakaroto. Hasta luego. Bajo los ojos reacios de Bardock y Jine, la nave espacial se elevó lentamente hacia el cielo y luego se convirtió en una serpentina y voló hacia las profundidades del universo. Para Bardock y Jine en el video, estar Vegeta, aún hay esperanza. Pero para el futuro San Wukong, esta despedida es para siempre. En el universo, Vegeta y Nappa estaban apretando sus coronas, con dolor en sus corazones, y recordaron la escena cuando ellos y su familia vieron la última vez. El dolor que brotó de su corazón se convirtió en un poder que quería venganza. En la Tierra, Raditz odiaba tanto que estaba casi loco, aplastó el detector de poder de combate en su ojo izquierdo, contuvo las lágrimas y voló en dirección a su hermano menor en Turkle y Mortal Island. En el otro lado del universo, Frecer resopló con frialdad. Aparte de Vegeta, Nappa y Raditz, hay una basura Saiyajin viva. Informa al equipo de Jinuit, separense, encuentren la Tierra y maten a este Kakaroto. Al mismo tiempo, en los cielos y el mundo, innumerables espectadores se contagiaron de esta imagen y sintieron una sensación de impotencia y desesperación. En el universo cinematográfico de DC, los ojos de Clark estaban llenos de insoportable, y había una especie de empatía en su corazón. Este Saiyajin llamado Kakaroto, su experiencia es tan similar a la mía. En el cielo estrellado, Zod y otros estaban en silencio. La escena cuando Bardock envió lejos la nave espacial de Kakaroto hace un momento fue exactamente la misma que cuando Joel envió lejos a Carl. Cuando la nave espacial de Kakaroto se alejó, la pantalla cambió y la escotilla superior de la nave estelar de Frecer se abrió lentamente. Luego, bajo los ojos horrorizados de innumerables potencias en todas las dimensiones, Frecer, que estaba sentado en la nave espacial BD, voló lentamente desde la nave espacial al espacio. Comparado con la nave espacial y el planeta, el cuerpo de Frecer es como polvo y se ve extremadamente pequeño. Pero el aura de Frecer abrumó innumerables mundos. En ese momento, con una feroz sonrisa en su rostro, revoloteó hacia la vibrante estrella de Vegeta y estiró un dedo. Tararear. Al momento siguiente, la energía aterradora que sacudió los cielos estalló repentinamente en la punta de sus dedos, los rayos de luz escarlata iluminaron el cielo estrellado, y una bola de luz de energía distorsionada y ardiente se reunió rápidamente en un estallido estelar en la punta de los dedos de Frecer. Cuando la cámara se abrió, el estallido estelar se expandió instantáneamente. La aterradora sensación de opresión es abrumadora, y muchas personas en todas las dimensiones sienten un estremecimiento de alma palpitante al mismo tiempo. Pronto, el volumen del estallido estelar lanzado por Frecer aumentó bruscamente, cubriendo la enorme nave estelar en un momento. Como un segundo sol pequeño, se elevó rápidamente en el espacio de Star Vegeta. En este momento, innumerables personas en los cielos y el mundo se congelaron, sus cueros cabelludos se adormecieron y todo el cuerpo produjo un frescor que nunca antes se había visto. Si se dijo antes, algunas personas pensaron que Frecer y sus subordinados estaban mintiendo. Entonces en este momento, todo lo que sienten es desesperación. ¿Cómo es posible este tipo de poder? El mundo de Okage, de Idara, que había estado regañando a Frieza todo el tiempo, se detuvo en este momento. Vio un arte como nunca antes. En el mundo de One Punch Man, Saitama se enderezó, sus ojos se iluminaron como nunca antes. Fliza, eres tan fuerte. El mundo de las películas de Marvel, Ela se quedó sin palabras. Nunca pensó que un monstruo sin un poco de divinidad en su cuerpo podría ser tan poderoso. El fantasma destruye el mundo, y muchos fantasmas malignos permanecen en su lugar en este momento. Incluso Umi Ushi Umihan parecía haber encontrado una manera de sobrevivir bajo el sol, inmóvil y completamente aturdido por el poder de Frecer. En el mundo de los piratas, la jarra de Kaido se hizo añicos en el acto. Podría ser que esta vez, el monstruo ganó. En la imagen, a medida que el estallido estelar lanzado por Frecer continuaba expandiéndose, los corazones de la audiencia que apoyaban a los Saiyajin en los mundos y mundos también se derrumbaron. A diferencia del ataque destructor de planetas que Boros desató con toda su fuerza, Frecer siempre subestima, incluso en este momento, solo se usaba un dedo, este tipo de poder indescriptible hace temblar innumerables mundos. Bajo las miradas temerosas de innumerables audiencias en los cielos. Mientras Vegeta y los demás lo miraban, Frecer agitó lentamente su brazo hacia el planeta Vegeta. El estallido estelar, como una estrella, iluminó la espantosa sonrisa de Frecer, envuelto en una aterradora energía aterradora, cubrió el cielo estrellado y cayó hacia la superficie del planeta Vegeta. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 41. Star Vegeta explota, donde comienzan los sueños. Para colecciones, para flores. Junto con la risa salvaje de Frecer, las bombas estelares que se juntaron como magma se expandieron rápidamente. En el proceso de caída, como un sol que se expande violentamente, estalló un calor abrasador aterrador. El cielo de Star Vegeta se elevó, y el cielo se reflejó completamente en rojo sangre. Bajo los ojos temblorosos y desesperados de innumerables Saiyans, el estallido estelar estalló en una luz deslumbrante, presionando repentinamente hacia abajo con el aliento de la muerte. La sensación incomparable de opresión aterrorizó a las potencias de innumerables dimensiones, y sintieron una sensación sufocante de quemar sus almas. En este momento, no sé cuántos cuerpos humanos están tamizando la paja, e incluso muchos seres que han sido famosos en sus respectivos mundos durante mucho tiempo son tan pequeños como hormigas, y sus mentes están conmocionadas. Todos vieron a Bardock rugiendo y corriendo hacia el cielo, tratando de salvar a su clan. Pero frente a este estallido estelar, que es suficiente para destruir el planeta, es como una efímera, y todo el cuerpo se convierte instantáneamente en cenizas volantes. En los rostros aterrorizados y los gritos miserables de innumerables Saiyajin, el estallido estelar repentinamente bombardeó a estar Vegeta. Auge. En este momento, la atmósfera se sublimó y la corteza de todo el planeta se sacudió violentamente, rompiéndose por completo en unos pocos segundos. Una tras otra, las grietas cubrieron la superficie de toda la estrella de Vegeta. Con el destello de innumerables rayos de luz, estalló un fuego sin precedentes y todo el planeta se abrió en el acto. Mirando una escena tan devastadora, las cosmovisiones de los diversos mundos y las innumerables potencias colapsaron por completo. ¿Y qué, qué es esto? ¿No en la misma dimensión en absoluto? ¿Cómo puede haber una existencia tan aterradora? No sé cuántos mundos, sale una voz como un sueño. Especialmente todas las personas que cuestionaron a Frieza antes, todas las creencias en sus corazones se han ido en este momento, como si el alma hubiera sido penetrada, la mitad de las tres almas y las siete almas se hubieran perdido, y sus ojos están embotados. ¿Cómo es esto posible en el mundo Shinigami? Todos los capitanes de la decimotercera división de Gotei eran completamente estúpidos. Las muletas del anciano Yamamoto Yuanyuza y cayeron al suelo, sus viejos ojos temblaban. En el palacio de la noche del vacío, el rostro de espada se sorprendió, la expresión de Aizen casi colapsó y perdió la voz. Podría ser que Frecer es la criatura más fuerte del universo que ha evolucionado hasta su límite. Comparado con este Frecer, él y Ogyoku son una mierda. ¿Cómo puede ser tan poderoso? En el mundo de los piratas, la percepción de los cuatro emperadores colapsó en este momento. La emperatriz Hancock se desplomó en el trono, qué belleza, qué poder aterrador. Si mi concubina puede petrificar tal existencia. En el mundo Okage, en la base de Akatsuki, Idan murmuró para sí mismo. ¿Qué tipo de existencia es esta? Tan poderoso como Frecer, no hay nada que no pueda hacer. Tal vez, realmente puede venir a nuestro mundo desde su universo. Al escuchar esto, el rostro sorprendido de Deidara se estremeció en el acto y dijo. Frieza. Su arte realmente alcanzó un nivel que nunca podría haber igualado. Pero también tengo mi propio arte, que es regañarlo. En el mundo del destino, innumerables espíritus heroicos estaban tan asustados que sus cerebros sufrieron un cortocircuito. Y aquellos seres que ascendieron al trono de héroes con notoriedad miraron la figura de Frecer como si vieran algo de verdad. En DC Cinematic Universe, Zod y otros kriptonianos cerraron los ojos por el dolor. Los segundo de este video es un tormento alternativo, que les recuerda a la desesperación cuando kripton fue destruido. En la tierra, la respiración de innumerables personas está casi congelada, y no sé cuántas personas derraman lágrimas. Clark apretó los puños con fuerza y... se quedó allí, el dolor en su pecho era indescriptible. La mano de Diana que sostenía la espada tembló ligeramente, sintiendo una sensación de impotencias imprecedentes. ¿Por qué, tal demonio nació? Quería cortarle la cabeza a Frecer ahora, pero sabía que no tenía ese poder en absoluto, ni siquiera su padre Zeus, y no estaba calificada para enfrentarse a Frecer. Por encima del apocalipsis, Darkseid llevaba las manos en la espalda. Este tipo de imagen aterradora de la explosión de una estrella con un dedo lo conmocionó tanto a él como a un grupo de nuevos protos. Desarrollar un arma que se pueda llevar en la mano y destruir el planeta con un dedo. No sé en qué pensé, Darkseid ordenó esto de repente. No sólo ellos, sino innumerables audiencias en los cielos y mundos temblaron debido a esta escena, y había un miedo sin precedentes en lo más profundo de sus corazones. Frecer, este monstruo, da tanto miedo. En el mundo de Dragon Ball, Vegetta y Nappa sufrían un dolor constante, sus ojos eran de color rojo sangre, las lágrimas brotaban de sus ojos, una ira sin precedentes, e incluso las pupilas de Vegetta brillaban con una tenue luz verde. No puede esperar para girar la nave espacial de inmediato e ir a Frecer desesperadamente. Pero el único rastro de razón que le quedaba le decía que necesitaba volverse más fuerte antes de poder usar las manos de los Saiyajin para destrozar a Frecer. Por primera vez en la Tierra, el odio apareció en los ojos de Goku y sintió que el ki de su hermano Raditz se acercaba rápidamente. Si quieres vengarte, debes vengarte y derrotar a Frieza. Al mismo tiempo, en lo profundo del universo, Frecer rió malvadamente de nuevo, viendo la escena de Star Vegetta explotando en el video. Este tipo de imagen, no importa cuántas veces la vea, no me cansaré de ella. Jojojojo. Estoy tan feliz, solo encuentra otro planeta y hazlo explotar. Pero en este momento, su subordinado Solbe vino a informar con sudor frío. F. Lord Frecer, los signos vitales de los cinco miembros del equipo Jinuit han desaparecido. Las pupilas de Frecer se contrajeron, ¿qué? Antes de que pudiera preguntar más, la atmósfera triste y desesperada de la imagen cambió repentinamente, y se fijó en la nave espacial donde estaba Kakaroto. La pequeña nave espacial esférica, que brillaba con luz azul atravesó el cielo estrellado cósmico, como un meteorito con un rastro azul, corriendo hacia la Tierra. Esta escena conmovió a innumerables audiencias, recordándoles la escena cuando Clark tomó la esperanza de todo Krypton y vino a la Tierra en una nave espacial. Este niño, es también la esperanza de todo Star Vegetta, innumerables Saiyans. Por favor, no dejes que Frecer encuentre a este niño. Espero que Kakaroto pueda continuar con el linaje Saiyajin. No sé cuántos espectadores murmuraron que espero que Kakaroto pueda vivir a salvo. Nadie quiere su venganza, porque no es realista en absoluto. Frecer es demasiado poderoso, no es algo que los Saiyajin puedan derrotar en absoluto. Poder ver sobrevivir a Kakaroto fue una gran redención para innumerables espectadores. Sin embargo, cuando la nave espacial de Kakaroto cayó a la Tierra, en la mente de todos los mundos, un título sorprendente se derrumbó. El séptimo lugar en el inventario de los cielos. El guerrero de nivel inferior, el Super Saiyan Kakarot, la batalla contra el emperador del universo, el 100% de Frecer. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 42. El relámpago de apertura, Vegeta fue ahorcado. Para colecciones, para flores. En el momento en que vi el texto del título, el mundo entero de repente se quedó en silencio. Esto, ¿cómo es esto posible? No sé cuántas personas temblaron las pupilas y sus pensamientos fueron golpeados por un fuerte impacto sin precedentes. 42. La aterradora escena de Frecer tocando la estrella acaba de terminar. No sé cuántas potencias en el mundo se han asustado. Y Kakaroto no es ni siquiera una hormiga frente a Frecer. Para evitar que los Saiyajin se extinguieran, fue enviado a la Tierra con las esperanzas de la pareja Bardock. Inumerables espectadores esperan que Kakaroto pueda vivir de esto y no quieren que Frecer lo descubra. Entonces a todos se les dijo que Kakaroto era uno de los protagonistas en el vídeo del inventario. Esto, esto es falso. En el mundo de Okage, la pequeña Sakura tenía la boca seca y una mirada de incredulidad en su rostro. Ya sabes, ella solo gritó para dejar vivir a Kakaroto. Esto sucedió al segundo siguiente y la hizo sentir como si estuviera soñando. Bueno, ¿cómo luchaste contra Frecer? A su lado, Ino casi se congeló, con el rostro lleno de incredulidad. En la base de la organización Xiao, todos los miembros se estaban asfixiando en este momento, sin importar que, nunca pensaron que el vídeo resultaría ser un desarrollo tan grande. Kakaroto ni siquiera tiene derecho a mirar a Frecer en este momento, ¿me dijiste que iba a pelear contra Frecer? La hoz en la mano de Idan cayó al suelo con un sonido metálico, y toda la persona quedó casi paralizada en el lugar. En el mundo Shinigami, el ojo derecho de Zaraki Kenpachi casi se sale y exclamó. La persona con la que Frecer quiere pelear es Kakaroto. Me estás tomando el pelo. En el mundo de la destrucción de fantasmas, todos los espadachines a nivel de Pilar quedaron atónitos y una sensación de irrealidad surgió en sus corazones. Tanjiro Kamado murmuró para sí mismo. Guerreros de nivel inferior, esto no parece que pueda luchar contra un ser como Frecer. Podría ser que en otros universos, la palabra subordinado tenga algún significado especial. Al escuchar su diálogo interno, a mi lado, mi esposa Shinji de repente pareció haber pensado en algo y exclamó en voz alta. No lo has olvidado, en el vídeo de Naruto y Sasuke peleando al estilo melocotón o Tsutsuki. Entre los títulos de los dos, también hay un título subordinado similar, que es Konoha Genin. Alrededor, los espadachines del nivel de la columna miraron hacia los lados, recordados por las palabras de mi esposa Zenitsu, y se quedaron pensativos. Y hay más de uno o dos mundos que tienen la misma idea que ellos. En el mundo de los piratas, Usoppi todos expusieron la misma idea y dijeron secamente. Luffy, creo que deberíamos cambiar nuestro nombre a los muertirates en el futuro. De esta manera, los poderosos poderes de otros universos pueden bendecirnos. Definitivamente seremos famosos por esto. Había preocupación en los ojos de Nami, yo, yo no sé cómo Kakaroto puede luchar contra Freeza. Sin mencionar ganar, es imposible sobrevivir frente a Freezer. Al mismo tiempo, otros mundos celestiales también se sorprendieron con la aparición de este título. El poder de combate de Freeza, incluso si se combinan todos los Saiyans en Vegeta, no puede competir con él. Sin mencionar a Kakaroto, quien fue enviado a la Tierra. En el mundo de Dragon Ball, Vegeta y Nappa se sorprendieron nuevamente. Este título, ¿por qué ha cambiado de nuevo? ¿Super, Super Saiyajin? Nappa estaba asombrada, es el título del más fuerte del universo, el guerrero legendario. Los ojos de Vegeta temblaron. Como príncipe Saiyajin, naturalmente escuchó a su padre decir esto. Pero durante cientos de años, ¿no ha aparecido tal Saiyajin? ¿Podría ser, la leyenda es cierta? En la Tierra, Bulma, Keline y Turkle y Mortal quedaron conmocionados por este título hasta el punto de ser incomparable. Krillin tembló y dijo. Perro, Goukong, ¿eres lo suficientemente fuerte para luchar contra Freezer? Wukong apretó los puños, en el futuro, definitivamente derrotaré a Freezer. Aunque no sabe que es un Super Saiyan, su creencia es imposible de deshacer. Por otro lado, en las profundidades del universo, se podían escuchar agujas en el ejército de Freezer, y el propio Freezer estaba aún más horrorizado. De todas formas, nunca esperó que su nombre apareciera en el título del vídeo. Ven, ¿cómo puede este rey ocupar el séptimo lugar? Freezer no podía creerlo, no, en comparación con esto, mi oponente resultó ser ese cachorro de mono Saiyan. Y su nombre, Super Saiyan, ¿cómo podría ser un Super Saiyan? Su raza es invencible para todo el universo, pero su antepasado, el rey Childe, hace mil años, dejó una última palabra para tener cuidado con los Saiyajin. Cuando era niño, Freezer se sorprendió al escuchar a su padre decir esto, por lo que siempre quiso encontrar una oportunidad para deshacerse de los Saiyajin. De hecho, no tenía miedo de que los Saiyajin lo traicionaran en absoluto, pero teme que entre los Saiyans haya Super Saiyans, que amenazarán su raza. Este rey hizo estallar todo el planeta, ¿cómo podría un cachorro de mono que escapó ser un Super Saiyan? Freezer estaba furioso, todo su cuerpo estaba lleno de luz púrpura y rugió de ira. ¿Qué pasa con el Super Saiyan? ¿Este rey es un genio sin precedentes? En forma 100%, incluso si es un Super Saiyan, este rey te matará. La aterradora ola de aire destrozó la mayor parte de la nave estelar en el lugar. Solvay abrió la cubierta protectora, agarró la consola de la nave espacial que no había volado al universo y gritó horrorizado. Señor Freezer, cálmate. Con tu poder de lucha, debes ganar esta batalla. ¿Cómo puedes Saiyan ser tu oponente? Incluso si es un guerrero legendario, definitivamente será derrotado por ti. Junto con el grito de Solvay, bajo la mirada de innumerables espectadores en los cielos y el mundo, la imagen del video cambió a un planeta llamado Namek. Auge. El momento de la transición fue un rayo, y la violenta explosión resonó en todo el mundo. En el centro de la pantalla, Freezer, que ya ha vuelto a su forma final, está martillando a un joven guerrero con un ajustado traje de batalla. Aunque había sido golpeado hasta el punto de sangrar por Freezer, sus manos colgaban débilmente. Pero a los ojos de las audiencias de todas las dimensiones, todavía se puede reconocer que el rostro de esta persona tiene un parecido de 9 puntos con el del rey Vegeta en ese entonces. Este, este soy yo. Al ver que tan pronto como apareció, fue colgado en el aire por la cola de Freezer, y Vegeta gritó de sorpresa. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 43. El futuro Goukong conmocionará a los cielos. Para colecciones, para flores. En la tierra, al ver el trágico estado de Vegeta y el fragmento de Son Gohan que apareció en la pantalla, Radish se sorprendió. Esta, esta es una imagen del futuro. Cuando las palabras cayeron, también aterrizó en la isla Tortuga Inmortal y vio que San Wukong ya lo estaba esperando. Kakaroto, ahora no eres tan fuerte como yo, y eres aún más diferente del príncipe Vegeta. Eres un guerrero legendario. Radish parecía complicado. Aunque no dijo nada sobre la hermandad, después de todo era un Saiyajin, y era suficiente para mostrar esos ojos. En lo profundo del universo, Freezer se quedó atónita por un momento cuando vio esta escena, y luego se rió melancólicamente con las manos detrás de la espalda. Efectivamente, ese tipo Vegeta traicionó a este rey en el futuro. Los Saiyajin son realmente un grupo de monos salvajes que no están familiarizados con ellos, y todos deberían ser asesinados. Si, Lord Freezer, que guerrero legendario, a los ojos de tus subordinados, no es tu oponente en absoluto. Solveig, que no estaba muy lejos, se sintió halagado. ¿Este Vegeta, es ese el hijo del rey Vegeta? Freezer, ¿cómo te volviste así? ¿Es esto lo que dice el título? En los cielos y el mundo, muchas personas tienen dudas en sus corazones. En la imagen, Freezer o Antailva arrojó a Vegeta, rompió un acantilado y cayó al suelo agonizante, cubierto de sangre y con los ojos apenas abiertos. Freezer aterrizó sobre Vegeta, pisó su pecho y se burló. ¿Es realmente aburrido, así que pronto no hay poder de combate? Vegeta, si te mato, los Saiyajin serán exterminados por mí. ¿Hay algo más que quieras decir antes de morir? Vegeta no dijo una palabra, y solo había falta de voluntad y desesperación en sus ojos. Y Vegeta, que estaba viendo el video, vio esta escena, y una sensación de impotencia surgió en su corazón. ¿No puedo ser lo suficientemente fuerte como para matar a Freezer? Al ver los odiosos de Vegeta bajo sus pies, Freezer asintió claramente, cruzó las manos en forma de cuchillo. Si ese es el caso, entonces ve a morir. Los corazones de innumerables personas en los cielos y el mundo se elevan, aunque esta persona llamada Vegeta no estaba incluida en la imagen anterior, pero a través de las palabras de Freezer, todos saben que sin duda es un Saiyajin, por lo tanto, muchos espectadores que apoyan a los Saiyajin, muchos casi no se atreven a ver la siguiente escena. Pero en este momento, una figura que se acercaba al último, se acercó desde el otro extremo del horizonte en un abrir y cerrar de ojos, alcanzando el nivel que el ojo desnudo no podía ver con claridad. Auge. Al momento siguiente, cuando esta figura se congeló, el suelo circundante se derrumbó, el humo explotó y Freezer voló repentinamente boca abajo. Cuando el humo se disitó, inumerables espectadores abrieron los ojos, y Freezer, el Freezer estrellado, se cubrió la cara púrpura y se puso de pie con asombro. Esto tengo razón. Freezer salió volando. Este hombre, este es Kakaroto después de crecer. ¿Qué pasó? Resultó ser tan fuerte. Es exactamente igual que su padre, los genes del Saiyajin están absolutamente muertos. Mátalo, Kakaroto. No sé cuántas voces de la audiencia se elevaron unos grados en el acto, y sus emociones se elevaron por primera vez. Sin embargo, todavía hay una sensación interminable de depresión, porque la persona que está parada enfrente es Freezer. No hay necesidad de decir más, solo este nombre es suficiente para horrorizar los corazones de innumerables personas fuertes en los cielos y entumecer sus cueros cabelludos. Sin mencionar a Kakaroto parado frente a él, es difícil imaginar cuánta presión ha soportado este Saiyajin, que en el pasado fue calificado como un guerrero de nivel inferior, en este momento. Pero aún así, su cuerpo robusto seguía siendo como una gran montaña, de pie frente a Vegeta, que era como una telaraña, su rostro estaba lleno de severidad. ¿Hay un mono salvaje? En el vídeo, después de que Freezer miró a Wukong varias veces, el asombro inicial en su rostro se convirtió en desdén y le tendió un dedo. La escena grabada en el alma de innumerables personas parece reaparecer. En el mundo pirata, Lucy vio este dedo, y su corazón dio un vuelco en el acto, e instintivamente gritó. Quítate del camino, Kakaroto. En el mundo de Okage, la pequeña Sakura estaba ansiosa, no lo hagas. El fantasma destruye el mundo, y el bailarín fantasma ruge miserablemente. Eso es, Lord Freezer, mata a este Saiyajin. En este momento, incluso en la imagen, después de ver la postura de Freezer, Krillin y Gohan saltaron en el acto, sus rostros cambiaron mucho y exclamaron. Wukong, huye. Pero San Wukong no pareció escucharlo, y se quedó allí, como si la persona que le tendiera el dedo no fuera Freezer, sino un debilucho desconocido. Mono apestoso, atrévete a ser tan arrogante frente a este rey, muere. Freezer lo regañó con frialdad, y en el momento en que su voz cayó, una luz púrpura llameante estalló. Una deslumbrante luz púrpura salió de las yemas de los dedos de Freezer y golpeó a San Wukong. En este momento, el aura que envió escalofríos por la espalda de innumerables audiencias en los cielos y el mundo se extendió de repente. La onda de aire aterradora barrió toda el área, y el suelo se convirtió en una zanja por el impacto de esta onda de luz. No sé cuántas personas tienen la respiración estancada, casi saltando de prisa. Kakaroto, ¿por qué no se escondió? Freezer, que estaba viendo el vídeo, mostró una mirada como si estuviera mirando a una persona con discapacidad mental. Este mono salvaje no se escondió del ataque del rey. Debe haber estado asustado. El guerrero legendario, ¿eso es todo? Pero al momento siguiente, Kakaroto dio la respuesta. Frente a la onda de luz que podría penetrar fácilmente en la corteza del planeta, Wukong levantó la mano con indiferencia y la palmeó suavemente. No hubo un aura aterradora en erupción en absoluto, como un ventilador, la onda de luz se desvaneció en el acto. Las ondas de luz voladoras se condensaron en una bola de energía, rompieron el pico de una montaña y se precipitaron hacia el cielo. Auge. Los deslumbrantes rayos de luz explotaron, el cielo tembló, todo el cielo se tiñó de rojo sangre en este momento, el sonido sacudió el universo y las consecuencias fueron retumbantes. En los cielos y el mundo, no sé cuántos espectadores quedaron atónitos en este momento. Ya sea frecer en el vídeo o frecer viendo el vídeo, sus pupilas se encogieron debido a esta escena. Las bocas de Vegeta y Nappa estaban tan abiertas que estaban a punto de hacer un huevo de gallina. Frente a Wukong, Raditz era un estúpido en ese momento. Pero antes de que todos pudieran decir algo, en la imagen, el rostro del futuro frecer se volvió horrible por un momento. La luz roja en la punta de sus dedos se iluminó nuevamente, más de una docena de veces más grande que hace un momento, y la luz con el aliento de la muerte estalló como gotas de lluvia, golpeando a Wukong como una dispersión en el cielo. Bum 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 bum. En las diversas dimensiones, bajo los ojos horrorizados de innumerables potencias, Wukong llevaba una mano en la espalda y sus brazos estaban conectados en imágenes secundarias. Con una sola mano, todas las ondas de luz disparadas por frecer fueron disparadas. Las bolas de energía roja se dispersaron y volaron salvajemente en el aire, y luego explotaron en la superficie de toda el área, convirtiéndose en escombros en un instante. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 44. Las lágrimas de Vegeta, el valor de ira de Wukong es del 70%. Con una palma, aviva todos los ataques de ondas de luz de frieza. Este es Frecer. ¿No es un tipo pequeño de aspecto extraño? Una potencia aterradora que explotó con un solo dedo, en realidad lanzaste todos sus ataques al aire, ¿cómo es esto posible? En este momento, innumerables potencias en los cielos y el mundo quedaron atónitos, completamente estupefactos. Muchas personas se sorprendieron hasta el punto de que sus cerebros sufrieron un cortocircuito, incapaces de entender lo que estaban viendo. De ningún modo. No estoy equivocado, ¿verdad? ¿Luz, un ataque que destruye fácilmente el terreno, simplemente fue desviado? ¿Todavía con una mano? No sé a cuántas personas, sus ojos están a punto de salirse. En el mundo de Dragon Ball, las pupilas de Vegeta y Nava están temblando, sus bocas han estado abiertas desde hace un momento, y nunca se han cerrado, sus mandíbulas están a punto de caer al suelo. Esto, ¿cómo es esto posible? Nava se estremeció. A su lado, la garganta de Vegeta parecía estar estrangulada y ni siquiera podía hablar. Este príncipe todavía fue golpeado por él hace un minuto. ¿Cómo puedes hacer que este príncipe se sienta como lo eres ahora? Nadie sabe lo fuerte que es Frezer. Era un desesperadamente poderoso, pero Kakaroto ha demostrado la fuerza para poder competir con el otro lado. Sin embargo, de indignante a indignante, en este momento, el corazón de Vegeta es más, con la esperanza de que Kakaroto, como el martillo de Frezer, pueda matar a Frezer a golpes. El orgullo Saiyan, la autoestima, etc., se pueden discutir más adelante. En la Tierra, la expresión de Raditz no era mucho mejor que la de Vegeta y su rostro era incomprensible. ¿Puede noquear a su apestoso hermano Kakaroto con una patada ahora? Por lo tanto, al ver que un Kakaroto tan débil fue capaz de bloquear el ataque de Frezer de esta manera en el video, Raditz realmente se sintió un poco irreal. Esto, esto es demasiado fuerte. La boca de Krilin estaba seca. Aunque no lo entiendo, se siente increíble. A su lado, había sorpresa en los ojos de Bulma. En lo profundo del universo, Frezer, que vio esta escena, no podía creerlo y exclamó. ¿Cómo es esto posible? En la imagen, aunque no está al 100%, ya abrió su forma definitiva. Ha crecido tanto, excepto que su padre, el rey kurdo, puede jugar un par de trucos con él en su forma final. Nadie más en el universo puede detener su ataque ni por un momento. Pero en el video, Kakaroto no solo lo bloqueó, sino que también usó una mano. Incluso si es un guerrero legendario, esto hace que sea difícil para él aceptarlo. No me lo creo, no me lo creo. Es solo una leyenda, ¿cómo pueden los Saiyajin ser tan poderosos? Frezer rugió, una ola de aire aterradora estalló y la nave espacial ya en ruinas se convirtió en cenizas en el acto. Solve gritó y voló a las profundidades del universo. Afortunadamente, el piloto de una nave espacial del ejército de Frezer fue ingenioso y recogió a Solve, quien se fue volando. El rostro de Frezer era feo como si se hubiera comido a un niño muerto. Todo era completamente diferente de lo que pensó al principio. Este video ha superado sus expectativas una y otra vez. Era como si la imagen del interior estuviera tratando deliberadamente de golpearlo en la cara. Después de unirse al grupo de chat, Frezer ya sabía que este video sería visto por innumerables personas en el mundo. En otras palabras, innumerables personas vieron que su ataque fue bloqueado por Kakaroto. La majestad del emperador del universo se ha ido. Y el hecho fue exactamente como pensó Frezer, y las audiencias en todos los mundos quedaron atónitas. Kakaroto, ¿por qué has pasado todos estos años? ¿Cómo creció desde un nivel tan débil hasta lo que es ahora? Pirate World, dijo Luffy en estado de shock. Los ojos de la emperatriz Hancock estallaron en lástima. Este hombre es tan poderoso, ¿es él el que quiere ser el amante de su concubina? World of Okage, Hiraiya Incrédulo. Ha nacido una leyenda. Migui tembló de emoción. Qué físico tan poderoso, este es el poder del Taijutsu. Este es el encanto de la juventud. En el mundo Shinigami, Itsugaya Toshiro dijo en estado de shock. Kakaroto es diferente de Clark Kent. Aunque tienen los mismos antecedentes, las dificultades que ha experimentado Kakaroto deberían ser comparables a las de Naruto. ¿Cuántas dificultades y obstáculos tuvo que superar antes de poder tener esta actitud? En el universo cinematográfico de DC, un grupo de triptonianos como Clark y Zod estaban todos emocionados, e incluso los 10.000 años de cara fría como Zod levantaron los puños y gritaron en voz alta. Eso es, mata a este monstruo. Revive la nación Saiyajin. En la imagen, el futuro Frezer también está atónito. ¿Cómo es posible que todas las bombas de energía fueran voladas con una mano? Al lado de San Wukong, tirado en el suelo, Vegeta, quien estaba gravemente herido, se reía con sangre goteando por la comisura de su boca. Aunque la voz era intermitente, todos podían escuchar la alegría en su risa. Ja 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 ja, Frezer, sé inteligente, usa toda tu fuerza y... lucha contra el hombre que tienes delante. Él es al que más temes, Super Saiyan. Vegeta no sabía de dónde venía la fuerza, y se sentó temblando con los brazos en el suelo. Así es, es el legendario Super Saiyan que mató a tu antepasado, el Rey Childe, el guerrero más fuerte del universo. Estás acabado, no esperaba que lo hicieras hoy, ja 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 ja. En los cielos y en el mundo, innumerables personas sospechan en sus corazones? Super Saiyan, mencionado en el título? ¿Qué es exactamente? ¿Será que los Saiyajin también tienen diferentes estilos de lucha como la raza de Frezer? Pero el Kakaroto en el vídeo se ve, y otros Saiyans, en apariencia, no hay diferencia. Justo cuando un grupo de espectadores estaba pensando en ello, en la imagen, una luz atravesó el corazón de Vegeta sin previo aviso, haciendo que San Wukong, quien nunca había esperado este movimiento, cambiara su rostro en el acto. En el mundo de Dragon Ball, Vegeta pareció ser golpeado por un rayo y se congeló en su lugar. Es así. En realidad, moriré en la batalla entre Kakaroto y Frezer. Nappa, Raditz y Ukon, que estaban viendo el vídeo, quedaron impactados. Sin embargo, quien es un Saiyajin después de todo, incluso si tiene un corazón atravesado, todavía tiene un aliento en su cuerpo. Frente a este Kakaroto que había perdido sus recuerdos de la infancia, el odio y la falta de voluntad en los ojos de Vegeta se convirtieron en lágrimas calientes, y dijo intermitentemente. Durante años los Saiyajin hemos sido sus lacayos a sus órdenes. No hay crédito ni trabajo duro, pero destruyó nuestro planeta porque tenía miedo del nacimiento del Super Saiyan. Esta escena conmovió a innumerables personas en los cielos y el mundo. El orgulloso e indiferente Saiyajin realmente lloró. Las lágrimas de Vegeta empaparon el suelo, y cuando se estaba muriendo, estiró su mano hacia Goku con dificultad, temblando palabra por palabra. Por favor mata a Frezer y venga al Saiyajin. Después de decir eso, los brazos de Vegeta cayeron y dejó de respirar. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 45. Batalla impactante, este debe ser Super Saiyan. Al ver la imagen de su propia muerte, Vegeta se quedó en silencio, se podían escuchar las agujas cayendo en toda la nave espacial y las pupilas de Nava temblaban, lo cual fue difícil de aceptar por un momento. Los Saiyajin no son buenos para expresar sus sentimientos, pero Nava vio crecer a Vegeta, como no iba a emocionarse al ver este tipo de imagen. Pero Vegeta negó con la cabeza, no digas nada. Si Kakaroto puede vencer a Frezer, no valdrá la pena mencionar mi muerte. Vegeta se tensó, mirando la pantalla por un momento, aunque no parecía reaccionar mucho en la superficie, estaba gritando en su corazón. Kakaroto, mata a Frezer y venga al Saiyajin, déjame ver el poder de tu Super Saiyajin. En la imagen, el impulso invisible surgió entre Sanu con Frezer, y solo se escuchaba el silbido del viento en todo Namek. Todas las palabras parecen no tener importancia, la presión sobre Wukong está aumentando e innumerables audiencias en los cielos están nerviosas. AUGE La intención asesina parecía ser real, y al momento siguiente, toda la Tierra se derrumbó, y la figura de Goku se estrelló contra el frente de Frezer en un instante, y la aterradora onda expansiva destrozó a Frezer en cenizas en un instante. Luego, las figuras de los dos solo se detuvieron por un momento y luego ambos desaparecieron. Las sombras de los puños se tambalearon, la figura se distorsionó y los cuerpos de los dos chocaron con el cielo de todo Namek como dos serpentinas, y miles de sonidos estallaron en un abrir y cerrar de ojos. BUM 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 El trueno bailó salvajemente y la montaña se derrumbó. En solo unos segundos, los dos lucharon entre sí por un número desconocido de veces, y las consecuencias cambiaron rápidamente el terreno de todo Namek. Cada vez que los dos lados chocaban, había un poder que hacía temblar a innumerables audiencias en los cielos y el mundo. La batalla acababa de comenzar, pero la fuerza que mostraron era algo que no podían lograr sin importar que, como la brecha entre los dioses y las hormigas, era imposible de lograr a través del cultivo. Al darse cuenta de que Kakaroto no podía ser lastimado por los golpes y patadas, los ojos de Frezer dispararon dos ondas de luz. Aunque Goku lo evitó fácilmente, todo Namek fue sacudido violentamente. AUGE Un magma aterrador salió disparado de debajo de la corteza terrestre y un humo negro aterrador se elevó en ráfagas explosivas. El ataque aparentemente simple penetró fácilmente en todo el planeta. Tal ataque está completamente fuera de la misma dimensión que el video anterior. Inumerables miembros de la audiencia quedaron horrorizados por esta escena, pero antes de que pudieran decir algo, Frezer disparó un cañón, causando que una nube en forma de hongo que atravesó la atmósfera explotara sobre la tierra que se desmoronaba. La luz resplandeciente de la explosión es claramente visible en el universo, como un hongo dorado que crece de la nada en una esfera. La superficie de todo el planeta colapsó capa por capa, y la atmósfera era como una marea que retrocedía rápidamente, dispersándose en un instante. La nube en forma de hongo mezclada con el polvo de la corteza bloqueaba la luz del sol, y estaba oscuro en muchas millas a la redonda. Las figuras de Frezer y Sanwukon estaban cubiertas por nupes negras y desaparecieron de la vista de todos, pero las imágenes temblorosas y el sonido de la batalla resonando en todo el mundo aún eran continuos. Todos saben que la batalla no ha terminado. Mirando esta escena mítica, las centrales eléctricas de todas las dimensiones casi colapsaron. ¿Qué clase de poder es este? Bajo tal ataque, Kakaroto todavía puede luchar contra Frezer, ¿es este el poder de un Super Saiyan? Guerreros legendarios, ¿qué clase de raza son los Saiyajin? Pueden hacerle frente a Frezer. No sé cuántos mundos, las existencias establecidas desde hace mucho tiempo gritaron sorprendidas. Incluso si practicaran durante algunas vidas más, no serían capaces de lograr tal poder. Pero también hay muchos fanáticos que apoyan a los Saiyajin, y su sangre está hirviendo debido a esta escena de batalla. En el mundo de Okage, Deidara exclamó en estado de shock. Eso es todo, muestra tu arte, Kakaroto, no pierdas. El cuerpo de Tsunade tembló, los Saiyajin y los ninjas no pueden usar el sentido común para pensar, morir, Frezer. One Piece World, Luffy apretó los puños, su voz era extremadamente apasionada. Kakaroto lleva la esperanza de toda la estrella Vegeta. Este tipo de vínculo es algo que nunca entenderán Frezer. En el universo cinematográfico de DC, Zod y un grupo de soldados de Kriptonita estaban sentados juntos. Incluso Zod, que estaba al margen de 10,000 years, se contagió de esta escena, perdió por completo la frialdad de las Kriptonitas y aplaudió con entusiasmo. Eso es, mata a Frezer. En el mundo Shinigami, en el jardín Seirei, Zaraki Kenpachi se quitó la venda de los ojos, su cuerpo brillaba intensamente y sonreía salvajemente. Este es el guerrero legendario Super Saiyan. Aunque no se ve diferente de otro Saiyajin, su poder de combate es comparable al de Frieza. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. En el mundo de Dragon Ball, Frezer flota en el universo, su rostro está distorsionado por la ira. ¿Cómo es esto posible? Gruñó enojado. Pero no hay ningún sonido en el vacío del universo, sólo él puede oírlo. En el campo de estrellas circundante, densas naves estelares cubrieron el cielo estrellado, pero ninguna de ellas se atrevió a acercarse. Inumerables legionarios de Frezer temblaron en la nave estelar. Aunque, a los ojos de muchos de sus soldados, el rey en este momento era como un monstruo de piel púrpura incompetente y furioso, pero nadie se atrevió a decir tal cosa. Solvay abordó la nave estelar con una experiencia cercana a la muerte. Después de ver esta escena en el vídeo, fue increíble. ¿Cómo cómo podría ser esto? Ese mono Saiyajin puede luchar contra Frezer-sama hasta tal punto. No hace mucho, todavía decía que Frieza podía aplastar fácilmente al oponente incluso como Super Saiyan. Pero ahora, cada segundo de la imagen demuestra que la leyenda puede ser cierta. Un miedo se extendió entre el ejército de Frezer. Al mismo tiempo, Vegeta y Nappa se rieron salvajemente en la nave espacial. Ja ja ja, sí, Kakaroto, mata a Frezer. La gran boca de Nappa también sonrió, y la neblina anterior parecía haber barrido más de la mitad, y dijo casualmente. Aunque no sé por qué, Kakaroto no tiene la legendaria arrogancia dorada, pero este tipo de poder de combate debe ser un Super Saiyan. Frieza, finalmente muriendo, ja 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 ja. La risa de Vegeta fue extremadamente desenfrenada, aunque la leyenda es cierta, después de mil años, siempre habrá algunas desviaciones. Arrogancia dorada, se estima que no es algo importante, Kakaroto, tiene este tipo de poder de combate, es suficiente. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 46. No son serios, deja de bromear. Para colección. En el otro lado, sobre la tierra, Raditz también estaba en estado de shock, mirando a su hermano con incredulidad en sus ojos. Quería decir algo, pero cuando vio los ojos de Wukong, no estaba tan feliz como pensaba. Kakaroto, no estás satisfecho de poder luchar contra Frezer con todas tus fuerzas en el futuro. Al escuchar la voz de Raditz, Sanu connegó con la cabeza, su rostro lleno de vigilancia y severidad. No, Frezer, en realidad no usó toda su fuerza en absoluto, y estuvo lejos de usar toda su fuerza. ¿Qué? Alrededor, Raditz, Krillin y Turkle inmortal gritaron al mismo tiempo. Krillin se sorprendió. ¿Por qué no sentí que la ira de Frezer debería haber llegado al límite? No sé qué pasó con el ki de Frezer. Pero hasta que sepa la fuerza de mi oponente, nunca haré todo lo posible, incluso si el oponente es Frezer. Wukong dijo solemnemente. En el vídeo, mi futuro yo todavía está explorando la fuerza de Frezer. Porque no he usado las habilidades de Gixian Liu antes. Si esa fuera toda la fuerza de Frezer, ya lo tendría abajo. Esta es la razón por la que Goku no ha hablado desde la pelea entre el futuro él y Frezer en el vídeo. Frieza, como yo, está probando. No, quizás sería más apropiado decir que estaba jugando. Raditz y Krillin se sorprendieron. Y de hecho, es exactamente lo mismo que dijo Goku. La razón por la que Frezer estaba tan enojado no era porque tuviera miedo de no poder vencer a Sanwukong. Pero con una actitud juguetona, no podría derrotar a un maldito Saiyajin. Ya sabes, todos los momentos en los que ha estado peleando con otros desde que tiene memoria, nunca se los ha tomado en serio. En su opinión, sería su propia vergüenza si alguien pudiera competir con él a voluntad. Especialmente si este tipo es un Saiyajin. Además, también mostró una postura tan poderosa en el vídeo anterior, y muchas personas lo miraron. Pero ahora, ni siquiera puede derrotar a un Saiyajin, fácilmente. Este vídeo literalmente lo está abofeteando en la cara. Cuando lo pienso de nuevo, soy un emperador cósmico que aprecia los talentos y, a menudo, le gusta reclutar personas útiles para que trabajen para él. Y este Kakaroto obviamente es mucho más fuerte que las otras hormigas, y es probable que lo reclute. Pensando en esto, y pensando que otros podrían verlo reclutando a Goku, la ira de Frezer explotó. Rugió, y luego todo el campo de estrellas se llenó de luz púrpura. Eligió una dirección al azar y comenzó a enviar ondas a las profundidades del universo. Al mismo tiempo, en la imagen, la batalla entre Goku y Frezer ha terminado. Estaban suspendidos en el aire el uno con el otro, y había muchas cicatrices en sus cuerpos, pero sus posturas aún eran altas y rectas, no medio exhaustas, y se miraban desde la distancia. Además del padre Hinyu, esta es la primera vez que este rey ve a alguien tan poderoso como tú. Super Saiyan, se ve bien merecido. Goku miró a Frezer con una sonrisa confiada y firme en su rostro. ¿Qué es un Super Saiyan? No lo sé. Pero no es que yo sea fuerte, sino que tú confías demasiado en tu propia fuerza. A mis ojos, estás lleno de defectos. Al escuchar esto, los cielos y el mundo no saben cuántas audiencias hay, y aparecen signos de interrogación en sus corazones. ¿No eres fuerte? ¿Quién es más fuerte? Lo opuesto es tu Frezer, el más fuerte del universo. No tiene precedentes que puedas luchar contra él a este nivel. Kakaroto, ¿por qué dijo que no es un Super Saiyan? Alguien preguntó en cuestión. Frente a Wukong, Frezer se burló. No seas arrogante, mono apestoso, si continúas provocando a este rey, morirás miserablemente. Para ser honesto, vine aquí hoy e iba a regresar después de destruir Namek. La aparición repentina de ti hace que este rey realmente se moleste. Es hora de averiguarlo. En los mundos principales, bajo la atenta mirada de innumerables potencias, Frezer sonrió y sugirió. Piénsalo, ven y trabaja conmigo. Al escuchar esto, todos en los cielos y el mundo quedaron estupefactos. En el mundo de Dragon Ball, al ver que la imagen fue realmente adivinada por él mismo, Frezer se estaba volviendo loco y la luz estalló como estrellas. Miró hacia las profundidades del universo y rugió. Este rey jura que no importa qué tipo de potencia haya hecho este video de inventario, este rey te encontrará. Sin embargo, incluso si Frezer estaba viendo el video incompetente y furioso, el video continuó como de costumbre. Además, en el futuro, continuó diciéndole a Goku. Tu habilidad es buena, es una pena matarte así. Eres tan fuerte que me servirás mejor que el Capitán Hinyu. Al escuchar esto, Wunkong estaba muy feliz. ¿Quieres reírte de mis grandes dientes? ¿Crees que te lo prometo después de todo esto? ¿Todos los Saiyajin han sido asesinados por ti, y todavía quieres que te sirva? Frezer se burló, como era de esperar, ustedes los Saiyajin nacieron para ser inmortales y tercos. Si ese es el caso, no me culpes por matarte. Una tras otra, las ondas de aire aterradoras se extendieron alrededor de Frezer, y su voz se extendió por todo el cielo. Inesperadamente, tienes que hacerme un poco más serio. El ejercicio de calentamiento se ha completado. Luego, este rey mostrará la mitad de su fuerza. Cuando la voz cayó, la audiencia en los cielos y el mundo quedaron atónitos, y luego hubo un estremecimiento en sus corazones, y se horrorizaron en el lugar. Pero antes de que pudieran recuperarse, Wunkong sonrió. Yo también, debes tener cuidado. Siguiendo las palabras de Wukong, todo el cielo de Namek tembló violentamente, y el impulso de los dos aumentó mucho repentinamente, estallando con una fuerza opresiva abrumadora. Auge. En este momento, los cuerpos de innumerables potencias en todas las dimensiones principales temblaron, incluso si muchas existencias tabú que ya habían alcanzado la cima del poder de combate de sus respectivos mundos eran como un colador. Los cielos y el mundo estaban horrorizados, innumerables existencias perdieron su color y las creencias en sus corazones casi fueron aniquiladas. Es esto, una broma. Estas dos personas, justo ahora, no hablaban en serio, ¿Hemos estado concentrados, aplaudiendo y mirando durante tanto tiempo, me dices que no hablas en serio? No sé cuántas potencias que han estado persiguiendo el poder de combate toda su vida están desesperadas y casi colapsadas. Las palabras de los dos han excedido por completo su cognición. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 47. Abre el rey mundial del boxeo, Wukong pierde. Para colecciones, para flores. El viento violento audó, y el ímpetu entre Goku y Freezer parecía haber llegado a cierto punto máximo. Al momento siguiente, la onda de aire aterradora explotó, y la figura de Wukong desapareció repentinamente del lugar, y el primer disparo fue de cientos de miles de ataques. Las figuras de ambos lados estaban borrosas, y las secuelas de cada ataque de Wukong causaron que la superficie de Namek vibrara violentamente, y el terreno cambió instantáneamente. Sin embargo, a diferencia del comienzo de la batalla, el grito enojado de Wukong sacudió al mundo, cada golpe fue extremadamente fuerte, pero la figura de Freezer siempre fue un punto más rápida que él. No importa cómo disparó o cuántos movimientos usó, Freezer evadió todos sus ataques con las manos en la espalda. Esta situación hizo temblar los cielos y el mundo, y un miedo sin precedentes se extendió en los corazones de todos. Debes saber que Wukong se ha convertido en un guerrero legendario. Su fuerza anterior conmocionó a toda la audiencia. Pero las cosas han cambiado desde que Freezer dijo que jugaría la mitad de su fuerza. Después de un tiempo, aparentemente cansado de esquivar el ataque de Goku, Freezer dobló su codo y barrió, el aire se partió instantáneamente, y una montaña cercana se derrumbó de inmediato, y un codo golpeó la barbilla de Goku. AUGE La energía aterradora estalló, las pupilas de Wukong se encogieron y el suelo detrás de él era como papel, y fue levantado instantáneamente por un número desconocido de millas, convirtiéndolo en escombros. En el humo, la cola de Freezer se enroscó con fuerza alrededor del cuello de Wukong y golpeó de nuevo. La escena repentina hizo que toda la audiencia que originalmente apoyaba al lado Saiyan se quedara atónita, como si cayera en una cueva de hielo, de pies a cabeza. ¿Cómo cómo podría ser esto? Inumerables personas temblaron, sus almas estaban casi sofocadas, qué felices estaban antes y qué preocupados están ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? La risa de todos todavía persiste en sus oídos, pero la situación cambió en un instante, tan rápido que no podían creerlo. Difícil, podría ser que Super Saiyan no pueda derrotar a Freezer. En el mundo de Dragon Ball, Nava estaba horrorizado y su expresión era completamente opuesta a la anterior. Junto a él, la frente de Vegeta estalló, como si no pudiera creer esta escena, y gritó. Levántate, Kakaroto, aún no has perdido, levántate y véncelo. Eres un guerrero legendario, ¿cómo pudiste perder así? En las profundidades del universo, el rostro de Freezer estaba sombrío y frío. En ese momento, había regresado a la nave espacial y dijo solemnemente con las manos en la espalda. Para tratar con un simple mono salvaje, es una pena que este rey use la mitad de su poder. Solve se acercó desde atrás y dijo al agador. Mis subordinados saben que no hay nadie en este universo que sea su oponente. Incluso el Super Saiyan más fuerte del universo legendario no puede compararse contigo. La voz cayó, y Yukon, que cayó al suelo en la imagen, de repente subió con el lento impulso de su cuerpo, y su cuerpo en realidad ardió con ki de lucha rojo, y el rugido sacudió al mundo. La presión sobre todo su cuerpo en realidad se ha multiplicado varias veces en un período de tiempo muy corto. Oh. Todavía tienes fuerzas para levantarte. Ustedes los Saiyajin son realmente duros. Freezer abrió la boca para bromear, y luego la figura desapareció de repente. Auge. En la imagen, el cuerpo de Yukon fue golpeado boca abajo y voló de nuevo, y hubo un sonido de ruptura violenta. Él, que ya estaba cubierto de cicatrices, destrozó varias montañas una tras otra con este golpe, y una vez más fue arrojado al suelo por la figura púrpura de Freezer, con sangre saliendo a borbotones de su boca. Esta vez, aunque no cayó al suelo por el puño del rey, la herida en su cuerpo fue aún mayor. Boom boom boom. Los deslumbrantes rayos de luz explotaron uno tras otro, y la aterradora onda de choque explotó cientos de veces por segundo, y el violento martilleo resonó en todo el cielo. Sin embargo, este no es el sonido de la batalla entre los dos, sino las consecuencias de la golpiza unilateral de Goku por parte de Freezer. La figura de Freezer era tan rápida que difícilmente podía ser capturada por los sentidos humanos, y cada breve pausa en la figura iba acompañada de un golpe aterrador que se estrelló contra el cuerpo de Goku. La superficie de la tierra cambió por completo, incluso si Wukong usó tal movimiento, todavía fue golpeado unilateralmente y no tenía poder para defenderse en absoluto. Y en los cielos y el mundo, los corazones de innumerables personas están apretados. Muchas personas ya han visto que el rencor rojo en el cuerpo de Wukong solo se reveló cuando usó algún tipo de movimiento que sobregiró su vida o su cuerpo. Esto es similar al movimiento que Boros usó contra Saitama en el vídeo anterior. Sin embargo, Goku, que usó este truco, todavía no es rival para Freezer. En el último vídeo, Boros perdió ante Saitama por una gran brecha. ¿Será que esta vez, Kakaroto, el guerrero que lleva la esperanza de toda la nación Saiyajin, también perderá ante Freezer de la misma manera? La tristeza se extendió por los cielos y el mundo, y muchas personas que apoyaban a Wukong parecían desesperadas. Con una disparidad de poder tan grande, ¿cómo pelearía Kakaroto? ¿Aún te demoras? En la imagen, Freezer resopló con frialdad y los rayos de luz se juntaron en sus manos, formando una espada de luz aterradora para golpear a Wukong. Auge. Este golpe estalló con interminables rayos de luz. Aunque Wukong pudo esquivarlo, el suelo debajo fue cortado en un barranco sin fondo por esta hoja de luz, que se extendía de un extremo al otro del horizonte. Luego, la cámara se eleva hacia el espacio. En el momento en que vieron claramente la imagen, innumerables personas en los cielos y el mundo cayeron en un miedo sin precedentes, y sus cuerpos eran como paja. Con un golpe casual, Freezer casi partió todo el enorme planeta en dos, y la corteza entera del planeta quedó abierta por una brecha inexplicable. Este, este tipo de poder no es algo que los Saiyajin puedan derrotar en absoluto. En el mundo de Okage, la pequeña Sakura es como un sueño. Kakaroto, voy a perder. Marvel Cinematic Universe, murmuró Scarlet Twitch para sí misma. El guerrero legendario, Super Saiyan, se ha vuelto incomparable, pero su oponente es Freezer, ¿por qué, por qué es esto? En el mundo de los piratas, Four Emperor Sky 2 se echó a llorar y su tono era triste. Este es sin duda un enfrentamiento más allá de la historia, pero ¿por qué, estoy tan incómodo? En el mundo de Shinigami, Itsugaya Toshiro parece complicado. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 48. La humillación final, la derrota de Wukong está establecida. Para colecciones, para flores. En el mundo de Dragon Ball, Vegeta y Nappa temblaron, Super, Super Saiyan, ¿cómo pudiste perder contra Freezer? Al ver la fuerza de Kakaroto, la esperanza ya apareció en sus corazones. Pero ahora ha vuelto al fondo del valle y siento un dolor indescriptible. En la tierra, la enorme brecha de poder entre Freezer y Goku llevó la atmósfera al punto de congelación. La gente de Turkle y Mortal Island no podía creerlo. Wukong Future ya es fuerte hasta ese punto, pero aún no es el oponente de Freezer. ¿Es Freezer realmente invencible en el universo? ¿Nadie en este mundo puede vencerlo? No sé cuántos espectadores que apoyan a los Saiyajin se ven sombríos en este momento, pero para la existencia del lado de Freezer, esta escena es como la víspera de Año Nuevo. En los primeros tres vídeos, todas las llamadas personas del lado de la justicia ganaron, y esta vez es nuestro turno de ganar un juego. En el mundo de One Punch Man, el cazador de héroes Sundry Wolf rugió, mirando la aparición de San Wukong siendo golpeado, su rostro estaba más emocionado que nunca. En el mundo de la destrucción de fantasmas, los bailarines fantasmas y los fantasmas están todos emocionados, y la princesa caída incluso tiene los ojos rectos y el cuerpo flácido. Si Lord Freezer pudiera venir a nuestro mundo, pagaría cualquier precio para beber su sangre. En el palacio de la noche del vacío, Aizen perdió la voz en estado de shock. Freezer, la criatura que evolucionó a Ultimate, es la verdad en el camino de la evolución. Por otro lado, en el mundo de Dragon Ball, Freezer se veía sombrío. Super Saiyajin, realmente lo suficientemente fuerte. Si este rey no fuera un genio, este mono apestoso lo habría golpeado hasta la muerte solo en virtud del padre inútil de este rey. Se volvió para mirar a Solvay. Encuentre la ubicación de la tierra, establezca la ruta y corra hacia la tierra con todo el ejército. Este rey torturará a este Kakaroto con sus propias manos. Mientras su voz caía, en la imagen, el futuro Freezer no quería dejar que Goku muriera tan fácilmente, golpeó a Goku contra el suelo y dijo con frialdad. No dejaré que mueras tan feliz, mono apestoso. Auge. El puño de Freezer era un poco más débil, pero Goku, que había perdido su estado de puño del rey, todavía estaba golpeado hasta el punto de vomitar sangre. Fue golpeado desde el suelo hasta el cielo, destrozando varios picos de montañas, como una marioneta, siendo bombardeado arbitrariamente. Los cielos y el mundo no saben cuántas personas esperan que Wukong gane. En este momento, hay dolor en sus ojos y muchas personas ni siquiera se atreven a seguir mirando. Pero la imagen del video del inventario se presenta directamente en sus mentes y no pueden hacerlo sin verlo. Deja de golpear dale una golosina. ¿El video del inventario está llegando a su fin? Kakaroto no tiene ninguna posibilidad de ganar. Kakaroto ha hecho un buen trabajo. Si fuera yo, me temo que ni siquiera tendría el coraje de mirar a Freezer. Después de todo, lo opuesto es el emperador del universo. Con él, Kakaroto ya se ha parado en la cima del universo, y vale la pena recordarlo por todos nosotros. La historia recordará esta batalla. Muchas personas en los mundos principales tenían desesperación en sus voces y ojos insoportables, como si ya hubieran decidido que Freezer ganó esta batalla. Sin embargo, en la imagen, Freezer pisó el pecho de Goku con un pie y se rió en tono de broma. Mono apestoso, todavía pareces insatisfecho. Bueno, te daré otra oportunidad de golpearme con tu ataque más fuerte. Si supera mis expectativas, prescindiré de las tres hormigas de allí. Freezer volteó a mirar el cielo a lo lejos. Esos son Krilin, Piccolo y Gohan. Han estado observando la batalla y viendo a Wukong siendo golpeado en un estado tan trágico, están listos para venir y luchar hasta la muerte. Los ojos de Wukong miraron con dificultad, y había un rastro de dolor en sus ojos, pero en trance, la voz de Vegeta pareció sonar en su mente. ¿Dónde está tu orgullo Saiyajin? ¿Dónde está tu confianza? Ya sea que lo admitas o no, la sangre en tu cuerpo es sangre Saiyajin. Tú y tu hijo son los únicos Saiyajin que quedan. Si mueres, tu hijo no sobrevivirá. ¿Quieres que los Saiyajin se extingan? Levántate, levántate, Kakaroto, y golpéalo con tus propias manos. Al ver la mirada involuntaria de Goku y su movimiento para levantarse, Frezer sonrió. Lo que quiere es este resultado, ¿quiere hacer que el Saiyajin frente a él esté completamente desesperado? ¿Quiere que el mono salvaje del lado opuesto sepa que no importa cuánto lo intenten, los Saiyajin no pueden ser los oponentes de su raza? Frezer quitó el pie de Goku, dio un paso atrás, puso las manos en su espalda y le indicó a Goku que lo atacara. Y esta escena, a los ojos de innumerables audiencias en los cielos, es una gran humillación para Kakaroto. En el mundo de Okage, Naruto rugió. Maldito monstruo, ya ganaste, ¿por qué haces esto? En el mundo pirata, Lucy y los demás parecían extremadamente reacios y querían ir al grupo y regañar a Freiza como Deidara. Pero entienden que por mucho que los regañen, no pueden cambiar este final. Había desesperación en la voz de Usopp, ¿por qué tal demonio existe en el universo? Muchas personas que estaban del lado de Kakaroto estaban desconsoladas, pero todos los villanos se rieron. Resulta que ver a la existencia que apoyas ganar la batalla y aplastar las creencias de los demás es algo genial. En el mundo de Fate, el estado de ánimo de Kotomine Kirei era de una felicidad sin precedentes. En el mundo Shinigami, Aizen se sentó en el trono del Neter Palace y siguió riéndose, cuanto más reía, más arrogante se volvía su voz. Una criatura que ha evolucionado al nivel de Freizer, ¿qué van a usar los Saiyajin para luchar contra él? Incluso un Super Saiyan sin precedentes como Kakaroto solo puede sobrevivir frente a Freiza. En el mundo de los piratas, la boca de Doflamingo está sonriendo hasta la raíz de sus orejas. Sí, eso es todo, rompe las creencias de Kakaroto. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 49. El poder de la bala de vitalidad, Freizer perdido. Para colecciones, para flores. Justo cuando innumerables personas pensaban que Kakaroto se puso de pie y quería comenzar la lucha final, no disparó, sino que levantó las manos hacia el cielo. No hubo gran escena, por un tiempo, solo el viento se quedó alrededor. Freizer estaba atónito, ¿qué estás haciendo? ¿Te engañé? El grupo de personas que miraban el video también estaban perdidos, sin saber qué estaba haciendo Wukong. Pero pronto, toda la superficie de Namek comenzó a producir un gran ritmo. Pequeñas estrellas volaron desde las montañas, ríos, pájaros y bestias, y se reunieron hacia la posición de Wukong. Tararear. Con la reunión de estos densos puntos de luz, una bola de energía azul clara se reunió en el cielo sobre la cabeza de Wukong. Exuda fluctuaciones puras, como si resonara con todas las cosas. No solo eso, sino que a medida que se elevaba la imagen, las personas en los cielos y el mundo vieron que los animales y las plantas de los planetas cercanos tenían estrellas volando sobre sus cuerpos, convergiendo hacia Namek. Kelin, que había estado observando la batalla desde la distancia, cambió su rostro, esto es, una bomba de vitalidad. Al escuchar la explicación de Kelin sobre las propiedades de la bomba de vitalidad, los corazones de muchos espectadores en los cielos y el mundo quedaron suspendidos. Esta cosa, necesita ahorrar energía, Frezer realmente puede esperar tanto? De hecho, como todos temían, Frezer no pudo soportarlo más. Incluso si Piccolo y los demás intentaron desesperadamente demorarse, tratando de obtener el tiempo de acumulación de la bomba de vitalidad para Wukong, solo obtuvieron unos minutos de tiempo. En el aullido del viento, pisó a Piccolo con un pie, y la frente de Frezer estalló con venas azules, y rugió con una cara espantosa. Este rey realmente no puede soportarlo más, mono apestoso, tú y estas hormigas, solo sigue este planeta y conviértete en la basura del universo juntos. Frezer extendió un dedo y de repente apareció una bola de energía negra, y el poder aterrador barrió el cielo en este momento. Inumerables personas temblaron. Esta escena era tan similar a la destrucción de Star Vegeta por Frezer que sus corazones se elevaron hasta sus gargantas. En el mundo de Dragon Ball, Vegeta, Nappa y Raditz estaban pálidos y sus expresiones eran extremadamente sombrías. Se acabó, se acabó. Kakaroto, incluso si se convirtiera en el legendario Super Saiyan, no podría derrotar a Freeza. En DC Cinematic Universe, las expresiones de un grupo de kriptonianos como Clark y Thoth se volvieron lamentables. Cuando salió por primera vez el título de Kakarot vs. Freeza, pensaron que podrían emerger de la sombra de la destrucción de Krypton. Inesperadamente, el video de inventario les dio esperanza, pero Frezer destruyó esa esperanza. Imposible, nada puede vencer a Freeza, es demasiado fuerte. Nagato negó con la cabeza oscamente en el mundo de Okage. En la imagen, junto con la rápida expansión del destructor estelar negro en las yemas de los dedos de Freeza, el aura de destrucción se propaga una tras otra, y la corriente eléctrica que hormiguea el cuero cabelludo baila salvajemente en la superficie de la bola de energía. Freezer despegó rápidamente, con la misma sonrisa desconsolada en su rostro que cuando hizo estallar a Star Vegeta, el jefe sonriente. Muéranlos a todos. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, en ese momento, un sentimiento que hizo palpitar el corazón de Freezer vino del cielo sobre su cabeza. Bajo la mirada de innumerables potencias en varias dimensiones, una majestuosa vitalidad se reunió repentinamente desde las profundidades del universo y se fusionó en la bomba de vitalidad a la velocidad de la luz. La bola de energía azul se expandió repentinamente y su diámetro alcanzó varios kilómetros en un instante. Era tan deslumbrante como una estrella azul brillante. El cielo tembló, y con el rugido de Wukong, la bomba de vitalidad incomparablemente grande se estrelló rápidamente contra la cabeza de Freezer. Freezer se quedó atónito por un momento, luego de repente cambió de color. Es demasiado grande, es demasiado tarde para esquivarlo. La enorme luz de la bala de vitalidad iluminó todo su cuerpo, y la aterradora máquina aquí lo envolvió en un instante, y las balas de aniquilación de estrellas en la punta de los dedos fueron aniquiladas en silencio en este momento. ¿Y qué si no puedes esconderte? Maldito mono apestoso, ¿quieres lastimar a este rey con este tipo de cosas? Bajo las miradas impactantes de innumerables audiencias en el mundo, Freezer rugió frenéticamente, con venas azules por todo el cuerpo y sus músculos estaban tensos al extremo. Levantó las manos con una expresión feroz y su ki estalló en ultimate, tratando de resistir la bomba de vitalidad. Sin embargo, todo el cuerpo de Freezer cayó lentamente bajo la impactante fuerza de la bala de vitalidad. En este momento, la superficie de todo el planeta se hinchó, el viento barrió la tierra y todo el cielo comenzó a temblar violentamente. Ah. Las montañas, los ríos y la tierra tiemblan, y los océanos se evaporan hasta secarse en este momento. Freezer rugió frenéticamente con la bala de vitalidad en ambas manos, sus ojos estaban inyectados en sangre, haciendo todo lo posible para resistir el descenso de la bala de vitalidad. Pero esta bomba de energía condensada a partir de la vitalidad de toda la vida en el campo estelar circundante, su poder es tan aterrador que Freezer ni siquiera puede hablar al final. Es completamente diferente del aspecto relajado y a mano alzada anterior. Con la caída de la bomba de vitalidad, una luz blanca deslumbrante sin precedentes estalló en todo el espacio. Auge. En un instante, todo pareció desaparecer, y la bomba de vitalidad cubrió el cielo y se estrelló contra el suelo. Bajo las miradas increíbles de innumerables potencias de todo el mundo, la figura de Freezer fue ahogada por la luz deslumbrante en el lugar. Entonces, las imágenes del video llegaron al espacio. Desde la perspectiva del universo, todo Namek fue destruido con una gran brecha por esta explosión. La corteza ha sido penetrada por completo, e incluso el núcleo del planeta ha entrado en la etapa final de destrucción. En este momento, el universo entero parece haber vuelto al silencio. La existencia de innumerables videos de observación también se volvió silenciosa y muerta. No sé a cuántas personas les tiemblan las pupilas y todos están atónitos. No me esperaba un final así. ¿Freezer murió así? Solo, ¿es broma? ¿Cómo podría terminar así? ¿Quién me pegará? No estoy soñando. Inumerables espectadores en los cielos y el mundo se sorprendieron por esta escena en este momento, sus cueros cabelludos estaban entumecidos, sus cuerpos se congelaron y sintieron que estaban soñando. No esperaban que esta batalla resultara ser un punto de inflexión. En el mundo de Dragon Ball, un gran éxtasis envolvió a Vegeta y Nappa. Pero antes de que pudiera ser feliz, Vegeta de repente notó un problema. Es decir, la figura de Freezer desapareció de la imagen. ¿Por qué, este video, no terminó como de costumbre? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 50. El mayor tabú de los cielos, la muerte de Krilin. Para colecciones, para flores. Antes de que sucediera la escena, todos los espectadores que estaban del lado de Kakaroto en las dimensiones principales estaban listos para que Freezer lo matara a golpes. Muchas personas incluso lloraron, lloraron por Goku y maldijeron a Freezer hasta la muerte. En el grupo de chat de los cielos, el regaño explotó y todas las palabras desagradables se vertieron en Freezer. Y los que apoyaban a Freezer estaban todos encantados al extremo, vitoreando, sintiendo que por fin habían ganado una vez en el video. Sin embargo, cuando cayó la enorme bomba de vitalidad, todos quedaron atónitos. No solo la audiencia del lado de Freezer, sino también aquellos que no querían que Goku muriera estaban estupefactos. Frieza, muerta. ¿Me estás tomando el pelo? En el mundo de Okage, los hermosos ojos de Tsunade se abrieron, incapaz de creer la escena frente a él. El hombre más fuerte del universo, Freezer, que golpeó una estrella, murió así. Marvel Cinematic Universe, Scarlet Witch estaba atónita y sintió que estaba soñando. En el universo cinematográfico de DC, hay silencio en la nave espacial de Zod, y un grupo de triptonianos se miran y se miran a los ojos sin comprender. En el mundo de los piratas, la emperatriz Hancock estaba atónita, concubina, no esperaba este resultado. El mundo de Fate, la ciudad de la academia, el mundo de los piquetes de túnica negra, el mundo de la cola de hadas, el mundo de Overlord y muchas personas de las diversas dimensiones de los cielos mostraron expresiones similares. Incluso, debido a que la escena de ahora era demasiado impactante, muchos de ellos no se atrevieron a ser felices, temiendo que todo fuera solo un sueño. Y para aquellos que apoyan a Freezer, es aún más increíble. El mundo de los piquetes de túnica negra, después de ver a Freezer ser lanzado al núcleo de la tierra, la patria era tan popular que mató directamente a dos personas en un lugar no supervisado con su visión de calor y maldijo en su boca. ¿Por qué no matas a Kakaroto? ¿Qué tipo de bomba de vitalidad tienes que usar? Fliza. ¿Cómo es esto posible? No lo creo, no lo creo. En el mundo de los piratas, las gafas rojas de Doflamingo cayeron al suelo, rugiendo frenéticamente. ¿Cómo podría ser esto? Podría ser que el mal no puede derrotar a la justicia, incluso un ser tan poderoso como Freezer fallará. En el mundo de One Punch Man, el lobo hambriento cayó de rodillas, con el rostro lleno de incredulidad, como si su fe se hubiera hecho ángicos. Al mismo tiempo, en el video, Piccolo arrastró a Wukong del agua a la orilla, y varias personas mostraron expresiones del resto de sus vidas. Namek será destruido pronto y tenemos que salir de aquí. Sí, puedes regresar a la tierra maravillosamente, dijo Kling. Algunas veces pensé que no funcionaría. ¿Qué ocurre? Preguntó Gohan con curiosidad. Matrimonio. Krijin se rascó la cabeza un poco avergonzado, tengo muchas ganas de casarme. Piccolo y Goku se congelaron por un momento, luego se rieron. Al escuchar la risa en la imagen, muchos espectadores recuperaron gradualmente el sentido, se despertaron como un sueño y notaron que algo andaba mal. ¿Por qué no ha terminado este video de inventario todavía? Muchas personas tienen esta pregunta en mente. Sin embargo, al momento siguiente, ¿sabían la respuesta? Antes de que cayera la risa de varias personas, el cuerpo de Kling tembló repentinamente, como si hubiera visto algo increíble. Piccolo y Wukong siguieron la mirada de Trillín, sus expresiones cambiaron drásticamente en el acto y sus pupilas temblaron. Mientras la cámara se movía lentamente, una imagen que sofocaba el alma se mostraba nuevamente frente a todos en los cielos y el mundo. Sobre una roca en la distancia, la figura de Frezer se puso de pie lentamente, magullada por todas partes, jadeando pesadamente. Pero el impulso en su cuerpo no ha disminuido en lo más mínimo. En este momento, innumerables audiencias se horrorizaron y sintieron como si sus almas fueran sofocadas. Esto, ¿cómo es esto posible? Frezer no murió después de una explosión tan aterradora. Bajo las increíbles miradas de todas las potencias en todas las dimensiones, Frezer levantó lentamente un dedo y apuntó a todos. Zen. Una luz escarlata salió disparada de las yemas de los dedos de Frezer, destrozando el suelo a lo largo del camino y golpeando el corazón de Goku. Justo en este momento crítico, Piccolo gritó, inconscientemente dio un paso adelante y derribó a Wukong. Sin embargo, este dedo atravesó el corazón de Piccolo, causando que cayera al suelo en el mismo lugar, sin moverse. Wukong repentinamente cambió de color, pero antes de que tuviera tiempo de hacer un movimiento, Frezer en la distancia volvió a señalar, la luz floreció y Prillin voló hacia el cielo en el lugar. Mono salvaje, soy el emperador del universo, casi me matas. Frieza, detente. Junto con el rugido de Wukong, Frezer apretó los dientes y se acercó a Prillin, mueran, hormigas. Auge. Posteriormente, el cuerpo de Prillin explotó en el acto, convirtiéndose en una nube de sangre. Sintiendo el poder aterrador y aterrador de Frezer, innumerables miembros de la audiencia en los cielos y el mundo se sentaron en el suelo con rostros cenicientos. Se acabó, esta vez realmente se acabó, todos los trucos se han agotado, la bomba de vitalidad ahora es realmente solo un sueño. Una explosión tan aterradora no logró matar a Frezer, quien más es su oponente en este universo. Y todos los que apoyaban a Frezer se rieron salvajemente, sabía, Lord Frezer, que no se caería tan fácilmente. La brecha entre Kakaroto y Lord Frezer es tan grande como un cielo estrellado. ¿De verdad crees que puedes compensarlo con esta bomba de vitalidad de mierda? Que puto Super Saiyan, todos van a morir, finalmente ganamos un juego en el video de inventario. Mira a Kakaroto, se ha rendido y comenzó a esperar allí para morir, jajaja. En la imagen, Wukong temblaba por todas partes, su rostro estaba lleno de incredulidad y estaba furioso al extremo. Al presenciar la muerte de Piccolo y Trejin uno tras otro, en este momento, en el corazón de Wukong, parece que se ha roto una barrera invisible. La ira monstruosa se desahogó del cuerpo, corriendo a través de sus extremidades, como si hubiera estallado un poder infinito. No, imperdonable, conseguir, a Krillin. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. 51. Debut en Supercompetencia, Guapo Bombe a los Cielos. Para colecciones, para flores. Tú te atreves a poner a Krillin. En Namek, que estaba al borde del colapso, los dientes del furioso Wukong temblaban y una fuerza sin precedentes emergió de las profundidades de su cuerpo. La fuerza opresiva invisible estaba surgiendo, y los relámpagos cayeron entre los cielos y la tierra, y las pupilas de Wukong gradualmente comenzaron a brillar con una luz verde pálida. Sin embargo, Frecer, que no se dio cuenta de todo esto, sonrió con malicia al ver el dolor incomparable de Goku. Le gusta bastante apreciar este tipo de imagen. Esta es una expresión que solo aparece en los rostros de criaturas débiles e incompetentes. Al mismo tiempo, en todas las dimensiones, innumerables personas de pie del lado de Frecer mostraban la misma mirada. Desafortunadamente, Kakaroto, eres realmente fuerte como un super saiyan, pero ese es el final. En el mundo de Shinigami, el despeinado Aizen se sienta en el trono y se ríe. Reuniendo la vitalidad de todas las criaturas del campo estelar, las bombas de vitalidad se reunieron. Ninguno de los dos podía derribar a Frecer, ni siquiera herirlo gravemente. En este universo, ¿quién más puede reprimir a Frecer? En el mundo de Okage, todo el cuerpo de Otsutsuki temblaba de emoción y su corazón estaba tan feliz que incluso quería condensar una bomba de bestia con cola y dispararla a voluntad. Mundo pirata, Doflamingo sonrió. Parece que Frieza-sama sigue siendo el maestro con absoluta justicia, porque él es el vendedor final. No sé cuántas personas hicieron voces similares, pero antes de que las palabras cayeran, apareció una escena que los conmocionó. En el video, el viento se acumulaba y la grava en el suelo comenzó a vibrar lentamente, como si un aura invisible la levantara y gradualmente se suspendiera en el aire. Bajo la mirada de todos en los cielos y el mundo, la superficie del cuerpo de Wukong se iluminó con una luz dorada y se volvió más y más brillante a una velocidad visible a simple vista. El impulso aterrador aumentó rápidamente, como si hubiera cruzado un cierto punto crítico, y los arcos azules de repente brillaron en el aire circundante. Cicici. Al ver esta imagen, sentí el cambio en el aliento de Wukong. En el universo cinematográfico de DC, un grupo de triptonianos pareció despertar de un sueño. Este, el cuerpo de Kakaroto parece haber atravesado el cuello de botella. Acompañado por el sonido entrelazado del sonido y la corriente eléctrica, las nupes negras que cubrían el cielo se condensaron en lo alto. Las ondas de aire rugientes contenían una presión infinita y comenzaron a extenderse hacia toda la superficie del suelo en la posición donde estaba Wukong. El impulso aterrador ha aumentado salvajemente. En este momento, incluso la gente común notó los cambios en Wukong. Por un tiempo, innumerables personas quedaron atónitas, e incluso frecer en la distancia estaba aturdido, y sus ojos estaban llenos de sorpresa. Los grandes estratos se agrietaron, los escombros que revoloteaban en el aire se convirtieron en polvo y el trueno extremadamente brillante explotó entre los cielos y la tierra. Pronto, como si un tsunami golpeara el cielo, el cuerpo de Wukong desató un aire infinita y su cabello negro flotó hacia arriba, convirtiéndose en un violento estado de vuelo. Auge. Junto con un rugido que resonó a través de los cielos, la arrogancia blanca de Wukong también se tiñó de oro por esta luz deslumbrante, y se levantó en un instante. Arrogancia dorada, esto. Al momento de ver esta luz, en el mundo de Dragon Ball, las pupilas de los Saiyajin se encogieron, y Vegeta exclamó. No es esta la misma llama que en la leyenda. Este, es este el Super Saiyajin. Sobre la tierra, un impacto sin precedentes apareció en los ojos de Raditz. La presión ha superado a Frezer. No, no hay comparación en absoluto, ha superado por completo otra dimensión. Junto a él, Wukong, que siempre había tenido una expresión digna, se quedó atónito en este momento. Nunca pensó que esto le sucedería a su yo futuro. En el universo, Frezer y todos los soldados de su legión perdieron el color en este momento. En el corazón de Frezer, había un miedo que nunca antes había aparecido, extendiéndose. Al recordar la leyenda, su corazón se congeló de repente y un pensamiento terrible comenzó a extenderse por su mente. Podría ser que, el que luchó contra este red y antes, era solo un Saiyajin ordinario. En los corazones de innumerables personas, fue como la explosión de un trueno divino. En este momento, nació un dios más allá del límite. El nombre del Super Saiyajin ha sido recordado para siempre en la historia de los cielos y el mundo. Acompañado por un rugido que resonó a través de las edades, las aterradoras ondas de aire se convirtieron en una tormenta, y una luz más deslumbrante estalló en el cuerpo de Wukong. En un instante, el trueno bailó, el viento se levantó y la presión sin precedentes de repente barrió todo Namek. Bajo la impactante mirada de todos, deslumbrantes llamas doradas se dispararon incesantemente desde el cuerpo de Wukong. Incluso el cabello y las cejas se volvieron amarillo dorado sin rastro de impurezas. Mirando a Wukong en este momento, los cielos enteros y las víadas de mundos están aturdidos, y la mente ha sido golpeada por un fuerte impacto sin precedentes. Hasta este momento, todos de repente se dieron cuenta y entendieron el verdadero significado de Super Saiyan. Comparado con el Kakaroto actual, era como Jingwei Aoye, era un mundo de diferencia. ¿Guerrero legendario? No, debería llamarse el dios legendario. Frecer, que puede explotar estrellas con un dedo, ya es innumerables veces más poderoso que los dioses en muchas dimensiones. Pero el Kakaroto frente a él parece no estar en la misma dimensión que Frecer, y todo su cuerpo está envuelto en una especie de poder supremo. Como si ninguna existencia pudiera compararse, es tan poderoso como cubrir todas las cosas en el universo. En el mundo de Okage, Deidara se arrodilló en el suelo con ojos apagados y dijo con voz temblorosa. ¿Resulta que esto es arte? Aldea de Konoha, Naruto saltó gritando. Guapo. One Piece World, Four Emperors Kaido derramó lágrimas, incluso su barba estaba empapada. Los ojos de la emperatriz Hancock se convirtieron en corazones de melocotón, Kakaroto, él es el amante de la concubina. En el universo cinematográfico de DC, las expresiones de todos los kriptonianos no pudieron contenerse más, y uno de los soldados incluso dijo algo mientras dormía. Nosotros kriptonianos, podremos aparecer en una forma similar después de haber sido expuestos al sol amarillo. Junto a Zod, los ojos de la vicealmirante Fiora brillaban como nunca antes. Este hombre se encuentra al final del camino de la evolución. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 52. El video termina, los guerreros inferiores acuden el cielo. Para colecciones, para flores. Por otro lado, en el universo cinematográfico de Marvel, miles de millones de terrícolas vitorearon con entusiasmo. Stark, Black Widow, Scarlet Witch, todos héroes conocidos, todos mostraron sonrisas emocionadas. 53. Mundo del destino, no sé cuántos espíritus heroicos están infectados por el poder de Wukong, saben que nació una leyenda. En el mundo de Demon Slayer's Blade, los corazones del trío de Tanjiro y las potencias de nivel Zonkzu finalmente han caído. Bei Mingyu Xingmin se echó a llorar y dijo en un tono triste. Ah. Estoy tan feliz, la expresión de frecerme hace tan feliz. En el mundo de Dragon Ball, Vegeta y Nappa cayeron en un shock sin precedentes, sus cuerpos temblaban constantemente. ¿Qué tipo de poder es este, podemos los Saiyajin ser tan poderosos? Nappa se sorprendió y su voz era como un sueño. El corazón de Vegeta se derrumbó, y la neblina en su corazón que había estado envuelta en frecer durante mucho tiempo pareció desaparecer. Pero involuntariamente apretó los puños y una emoción sin precedentes estalló en su pecho. Porque si Kakaroto puede convertirse en Super Saiyan, Vegeta también puede hacerlo. Y, con el tiempo, será más fuerte que Kakaroto. Tan pronto como pensó en esto, sintió que la sangre brotaba por todo su cuerpo. En la tierra, Raditz era casi estúpido en ese momento, mirando a Wukong como si estuviera mirando a un monstruo. El guerrero legendario, conozco esta historia desde que era un niño, pero a lo largo de los años, nunca pensé que un Super Saiyan aparecería en nuestra casa. Wukong se rascó la cabeza, sin saber qué decir. Junto a él, después de ver al Super Saiyajin, Krillin gritó emocionado, como si hubiera olvidado la imagen de él siendo asesinado por frecer. Dot Kong, eres tan increíble. Al mismo tiempo, en lo profundo del universo, el rostro de frecer era horrible, pero su cuerpo temblaba. Aunque no lo admitió, el miedo en su corazón se había magnificado varias veces en este momento. Podía sentir claramente que después de que Kakaroto se volviera rubio, la fuerza y el aura de su cuerpo lo habían aplastado por completo. No entendía, acababa de matar dos hormigas, ¿cómo podía este mono apestoso tener una reacción tan grande? Frecer no sabía que Krillin era uno de los mayores tabúes de los cielos. Ha cometido la ley sin saberlo. Saber que matar a Krillin haría que este Saiyajin fuera así. Enviará a Krillin en una nave espacial al principio. Mientras tanto, Overlord World, Academy City, Fairy Tail, Moe King World, Dragon Maid World, Hoho World, incluso en el mundo de todo tipo de amor puro todos los días, hay innumerables conmociones y vítores. El grupo de Chad de Zutian también ha sido frito. Kakaroto, es tan guapo. Este es Spasiakin. Ah. Yo también quiero ser un Super Saiyajin. Estás enfermo arriba. Para convertirte en un Super Saiyan, primero debes ser un Saiyan. Clark Kent. Soy kriptoniano, podríamos tener una forma similar. Zot. Carl, deja de soñar, no tenemos este general. Deidara, Mierte estará a la par con Kakaroto en el futuro. También hay una muñeca de arcilla Kakaroto a la venta, de esas que explotarán, envíame un mensaje privado si estás interesado. Después del impacto inicial, las emociones de las personas se calentaron y sintieron que la sangre en el cuerpo estaba hirviendo de emoción, y toda la neblina anterior desapareció. Si yo fuera a frecer, me haría pipí ahora. Fliza piensa que todos son estúpidos. Mata a frecer, Kakaroto. En el mundo de los piratas, Lucy miró hacia el mar, apretó los puños y gritó en voz alta. La segunda y cálida voz se extendió por todo el mar. Kakaroto, que ha heredado todo el estar Vegeta y ha llevado las esperanzas de todos los Saiyajin, aplasta a frecer. Bajo las miradas entusiastas de innumerables audiencias en los cielos y el mundo, la lente de la cámara de la imagen se fijó lentamente en la increíble expresión de Frisian. En este momento, en sus ojos, Wunkong estaba rodeado de llamas doradas, tan deslumbrantes como el segundo sol entre el cielo y la tierra. Solo mirando a Kakaroto, estaba casi sin aliento, sintiendo que su alma estaba a punto de asfixiarse. Super Super Saiyan, ¿no es solo un nombre legendario? Físicamente, los Saiyajin no son solo gorilas. Frecer en el video dijo en estado de shock. En las historias transmitidas por su familia, nunca se le dijo que el Super Saiyan es una forma evolucionada del Saiyan. Sin embargo, después de ser el emperador del universo durante tantos años, aunque Frecer tenga miedo, no durará en absoluto cuando lo haga. Mirando a Son Gohan, quien cargó el cuerpo de Piccolo y se fue volando, las yemas de los dedos de Frecer brillaron, tratando de sacarlos del aire. Sin embargo, al momento siguiente, sin previo aviso, la figura de Wukong ya se había acercado a él. Bajo los ojos horrorizados de Frecer, Goku tomó su mano. Grieta. El sonido de huesos rompiéndose, la palma de Frecer repentinamente deformada. Sintiendo el dolor de su mano derecha, el rostro de Frecer se contrajo. En este momento, a los ojos de innumerables audiencias en los cielos y el mundo, Frecer, el universo invencible anterior, de repente parecía débil e impotente. Estaba temblando por todas partes y quería sacarse la palma de la mano, pero en ese momento Wukong tenía una frialdad interminable en los ojos. Cuida tus manos, Frecer. La voz cayó, y hubo otro clic. No hubo un impulso aterrador, ni un ataque masivo, Wukong simplemente apretó la palma de su mano con fuerza, la mano derecha de Frecer estaba completamente rota y gritó horrorizado. ¡Ahhh! En esta situación, las potencias de todas las dimensiones están aterrorizadas, como si cayeran en una cueva de hielo. En este momento, Wukong, como un asesino sin emociones, la intención asesina en sus ojos parecía ser real, y la expresión de su cuerpo parecía decirles a los demás que era un Saiyajin frío. Todos vieron el miedo en los ojos de Frecer, luchó por retroceder e incluso el suelo se hizo añicos por eso. Posteriormente, el intenso dolor incluso hizo que Frecer se arrodillara sobre una rodilla en el suelo, pero Goku permaneció inmóvil. Como si la persona que agarraba del otro lado no fuera Frecer, sino una muñeca sin vida, los cueros cabelludos de innumerables personas estaban entumecidos. ¿Este qué tipo de poder es este? Frecer no tiene poder para defenderse frente a él. Frecer, que puede señalar una estrella rota, ahora es agarrado por Goku con una mano como si fuera un juguete. Una disparidad tan grande en la fuerza hace que los que apoyan a Frieza casi se asfixien. Y la siguiente imagen está más allá de la cognición de innumerables personas, haciéndolas extremadamente emocionadas. El violento estampido sónico hizo explotar a cientos de miles en un instante. La figura de Goku se desdibujó en rayas de serpentinas doradas, y Frecer era como una pelota pateada por innumerables personas en el aire, cambiando constantemente de dirección. Las heridas en su cuerpo ya eran impactantes en solo un momento. Brotó sangre púrpura, y su cuerpo estaba magullado y magullado, y no tenía ninguna habilidad para luchar. Mirando esta escena, muchas de las personas que estaban del lado de Frecer, que tuvieron algo de suerte, casi orinaron. ¿Qué clase de poder es este? Y la audiencia que apoyó a los Saiyajin estaba mareada, emocionada y extremadamente aliviada. Mundo de Dragon Ball, con venas azules por todo el cuerpo, su rostro es extremadamente horrible, y rugió con incredulidad. ¿Cómo es que, un simple Saiyajin, cómo podría pasar tal cosa? Este rey todavía tiene el poder de pelear. Frecer no estaba convencido en su corazón, pero la siguiente escena destrozó por completo su autoestima. Incluso si usó una forma de poder del 100% en la batalla de seguimiento, todavía no era el oponente de Wukong. Fue torturado hasta la muerte. Incluso sus piernas estaban golpeadas y ni siquiera tenía la capacidad de ponerse de pie. El poder del Super Saiyajin sacude los cielos y el mundo. Finalmente, con la explosión de Namek, la vida de una generación de emperadores cósmicos finalmente llegó a su fin. El séptimo lugar en el inventario de los cielos. El guerrero de nivel inferior Kakaroto, contra el emperador del universo Frecer. Cuando desapareció el último título, la imagen se atenuó lentamente y la audiencia de innumerables dimensiones cayó en un regusto y un suspiro sin precedentes. Especialmente las palabras guerrero de nivel inferior les dieron una sensación extraña. Como si el más fuerte, señor supremo, emperador, tales títulos, frente a los subordinados, no es nada. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 53. Nuevo universo se une a la audiencia. Para colecciones, para flores. Esta batalla fue demasiado trágica y hubo varios puntos de inflexión en el medio, justo cuando todos pensaban que Wukong no tenía ninguna posibilidad de ganar y definitivamente perdería. Usó su gesto de Super Saiyan para decirles a todos en los cielos y el mundo. Los Saiyan son la raza que supera al Frost Demon y se encuentra en el pináculo del universo. En el mundo de los piratas, los cuatro emperadores Kaido se echó a llorar y dijo mientras lloraba. Los piratas de las 100 bestias, a partir de ahora, pasarán a llamarse piratas de las criaturas inferiores. Mundo Okage, con una sonrisa en el rostro de Nagato, ¿de verdad vas a cambiar tu nombre? Deidara asintió fuertemente, cuando reclutemos a Naruto y Sasuke, nuestra organización estará en el pináculo del mundo ninja. Dado que es el más fuerte del mundo ninja, por supuesto que tiene que cambiar su nombre. Idan lo miró enojado, ¿no es Xiao bueno? ¿Cambiarlo a qué? Todos miraron a Deidara y vieron que golpeaba el suelo con la mano derecha, y de repente aparecieron dos palabras en el suelo, una era Xiao y la otra era Xiao. Deidara gritó, los personajes inferiores y los personajes pequeños tienen el mismo arte. Para seguir el arte, sugiero que nuestra organización Xiao sea renombrada como la organización pequeña. MMMM. Idan estaba tan enojado en ese momento, creo que eres muy joven. En el mundo Shinigami, Kurotu Shimayuri sonrió y miró a Yamamoto Yuan Yuzai. Señor Capitán Jefe, la decimotercera división de Goding Court pasará a llamarse decimotercera división de Goding Court en el futuro, ¿qué le parece? Al escuchar esto, todos los capitanes tenían una sonrisa en sus rostros, no pudieron contenerse más, se miraron y luego se rieron alegremente. En el mundo de One Punch Man, con una ola de un pequeño tornado, todo el cuerpo se ilumina con una luz verde pálida. Anuncio que todos los héroes de clase S de la Asociación de héroes serán renombrados oficialmente como héroes de nivel inferior a partir de ahora. Por encima del nivel A, es el nivel inferior. Escenas similares aparecieron en los mundos de los cielos y, de repente, aparecieron dos cuadros rápidos en la mente de todos. Los cielos recordarán la inmortalidad, y se otorgarán las siguientes recompensas a los personajes del video. Espero que trabajes duro para cultivar y crear escenas más famosas en el futuro. Thor se ha transformado de un gen guerrero a un gen libre. La postura del melocotón de Otsutsuki aumenta la fuerza del cuerpo en un 20%. Héroe de rango Besaitama, recupera la emoción humana. Poros, líder de los piratas de la materia oscura, abre el limitador. Emperador cósmico Frecer, aumenta la altura a 15 centímetros. Guerrero inferior Kakaroto, obtén 10 cartas de experiencia Super Saiyan. Mirando los mensajes rápidos que aparecieron uno tras otro, los cielos y el mundo se sorprendieron. Frecer, quien originalmente era incompetente y estaba furioso por su derrota ante Goku, se quedó atónito por un momento cuando vio las palabras que aparecieron en su mente, y luego una explosión de éxtasis surgió en su corazón. Pero entonces, como si pensara en algo, la sonrisa en su rostro se detuvo abruptamente. 10, 15 centímetros es demasiado obvio, 5 centímetros es suficiente. De C. Movie Universe, Zod estaba atónito. La neblina en las profundidades de su corazón que colapsó debido a la destrucción de Krypton desapareció repentinamente. El mundo de One Punch Man, Saitama y Boros obtuvieron su propia felicidad. Mundo Okage, Risa de Melocotón o Tsutsuki. En el mundo de Dragon Ball, todos alentaron con entusiasmo a Goku y usó una tarjeta de experiencia de Super Torneo para ver el efecto. Ambos lados de la batalla que ingresaron al video del inventario estaban encantados, y sus ojos se amargaron cuando vieron las innumerables potencias que no fueron seleccionadas. Envidia. Cuando podré hacer un video de inventario y ser visto por otros. En el grupo de Chad de Zutian, un grupo de personas famosas de todo el mundo discutían extensamente y luego recibieron un anuncio grupal poco después. Haga un inventario de todos los personajes que han aparecido en el video y ahora se han unido al grupo de Chad de Zutian. Después de que salió el anuncio, la página del grupo estaba hirviendo, y un grupo de personas persiguió al protagonista en el video de inventario para saludarlo, y algunas personas hicieron ruido por eso. Boan Kok. Señor Kakaroto, quédate con tu concubina, tu esposa te perdonará, porque la concubina es tan hermosa. Kiki, esposa decente de Kakaroto, madre de Goan. Donde está la perra, te voy a partir la boca. Matsumoto Ranjiku. El hermano menor de Sasuke es tan guapo, ¿quieres lanzarte a los brazos de tu hermana? Pequeña Sakura, la esposa de Uchiha Sasuke. ¿Por qué tienes dos sarcomas en la parte superior del cuerpo? Eres fea, tía. Black María. Lord Clark, soy tu nueva novia. Animal inferior caído. Interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Mirando a este grupo de personas rodeadas de cerebros, Goan se rascó la cabeza y sonrió, sin saber qué decir. Clark saludó cortésmente, Naruto tenía una expresión apestosa en su rostro, Sasuke estaba tan frío como siempre, pero sus ojos miraban la figura de Matsumoto Ranjiku. Los villanos derrotados en el video del inventario estaban todos en silencio, solo Frecer cayó en un estado de ira luego de ver el registro de insultos en su contra por parte de los integrantes del grupo. Cuando estaba pensando si había alguna forma de matar a estos miembros del grupo, de repente apareció otro anuncio grupal. Recordatorio, los siguientes nuevos universos se unieron a la audiencia y obtuvieron con éxito el permiso de transmisión en vivo para ver el video del inventario. Mundo de los tres cuerpos, mundo de la tierra errante, mundo perfecto. El monitor de tres cuerpos no. 1379 se une al grupo de chat. Liu Peikian se une al grupo de chat. Anlan se une al grupo de chat. Mirando los mensajes que aparecían uno tras otro en la pantalla pública, Deidara abrió inmediatamente el espacio personal del grupo de personas y lo miró. Los dos primeros no eran nada, pero cuando vio a Anlan, su expresión cambió. A diferencia de todos los demás miembros del grupo, el título de Anlan no solo se trata de su identidad, sino que también tiene dos poemas. El título y el verso están escritos juntos, y es incluso más largo que los nombres de Kakaroto y Frecer combinados. El señor del clan imperial, el señor de la era antigua inmortal, el rey inmortal Anlan. La cima del hada, orgullosa del mundo, si estoy yo, Anlan tendrá el cielo. La lanza de hoja roja, el escudo inmortal, mata al rey inmortal y destruye los nueve cielos. Mirando el espacio personal de Anlan, aunque un grupo de personas en el grupo no sabía qué significan estos títulos y adversos. Pero a excepción de unas pocas personas, el resto de los miembros del grupo no son conscientes de esto y sienten que Anlan parece ser muy convincente. Después de este periodo de tiempo, después de nutrirse de todo tipo de conocimientos en el grupo de chat, Deidara aprendió muchos términos nuevos y los usó para Anlan en el acto. Deidara, comillas arroba Anlan, mierda. Todo el mundo es miembro del grupo de chat, ¿Por qué actúas con tanta fuerza? ¿Eh? ¿Cómo se te ocurrió este espacio humano? ¿Un gran grupo de miembros repentinamente horrorizados? ¿Ya has ofendido a Frecer? ¿Quieres ofender a un nuevo miembro del grupo que se ve genial? Al mismo tiempo, en el mundo perfecto, en las profundidades del clan imperial extranjero, en la tierra envuelta en una interminable luz de hadas, un par de ojos extremadamente deslumbrantes se abrieron de repente, extendiendo un aura inmortal que hizo temblar a las criaturas de todas las razas. ¿Guzu, qué pasó? Muy lejos, había un inmortal arrastrándose por el suelo y preguntó con voz temblorosa. ¿Qué tipo de existencia puede estar fuera de mi control? En los ojos radiantes de Anlan, la escena del mundo naciendo y el universo naciendo de la desilusión, el largo río del tiempo parece fluir hacia atrás. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 54. Majin Buu, asustando al Trisolaran. Por favor ordene primero. En las profundidades del clan imperial, Anlan usó el método supremo, pero no pudo calcular el origen de este grupo de chat en los cielos. Además, aparte de él, otras personas de todos los grupos étnicos no parecían haber recibido ninguna información del grupo de chat. Solo vi la interfaz del grupo de chat. En cuanto a la pregunta de Deidara, simplemente la ignoró. Son solo hormigas, no te preocupes por eso, solo espera y mira cómo cambia. Pero aparte de él, los otros dos nuevos integrantes del grupo no estaban tan tranquilos. El oyente 1379, que vive en entornos extremos y nunca ha visto nada más en su vida, vio la interfaz del grupo de chat antes de deshidratarse. Cuando recibió diversa información relacionada del grupo de chat, se sorprendió. Cuando las otras personas de tres cuerpos alrededor sintieron sus ondas cerebrales, también se sorprendieron e inmediatamente concluyeron que era el evento más grande en cientos de épocas e informaron el asunto a sus líderes. En el mundo de la Tierra errante, Liu Pei Qian no era mucho mejor y su rostro estaba lleno de expresiones increíbles. Solo ante los ojos incomprensibles de estos nuevos miembros y de innumerables personas en el mundo en el que viven, una nueva portada de vídeo llegó a los cielos y al mundo con fuerza. Al mismo tiempo, en el mundo de Dragon Ball, Wukong, que usó la tarjeta de experiencia del Super Torneo, se quedó atónito por un momento cuando vio la portada, y luego sus pupilas se contrajeron violentamente en el acto. En la portada del vídeo, solo hay una figura pequeña con pantalones blancos de pie, mostrando rosa por todas partes, con filas de agujeros negros en los brazos y la cabeza. En la parte posterior de la cabeza, también crece un simple tentáculo rojo. Había una sonrisa maliciosa en su rostro. Además, Keline, Raditz, Bulma, Turkle y Mortal y otras cuatro personas se sorprendieron un poco cuando vieron la portada, pero al principio no sintieron nada malo. No fue hasta que notaron la expresión de Goku que supieron que algo andaba mal. Kakaroto, no puedo sentir la ira de esta cosa en la portada, ¿es demasiado fuerte? Keline preguntó con el ceño fruncido. En este momento, Wukong está lleno de cabello rubio violento y el poder de Super Saiyan se está moviendo. Sin embargo, era Wukong así, pero en este momento, un sudor frío brotó de su cabeza, su expresión era solemne sin precedentes e incluso tenía una pizca de miedo. Esta cosa es tan poderosa que es difícil luchar contra ella. La brecha entre él y yo es más grande que la brecha entre Frecer y los Saiyajin comunes. Al escuchar esto, algunas personas a mi alrededor se volvieron amigables. La cara de Raditz cambió mucho. Sabe lo poderoso que es Super Saiyan ahora, pero Goku dijo algo como esto. Esto prueba que la existencia en la portada se ha vuelto tan poderosa que no se puede resistir en absoluto. En las profundidades del universo, Frecer, que acababa de crecer, también tenía una expresión similar en su rostro y todo su cuerpo temblaba ligeramente. ¿Cómo, cómo es esto posible? La voz de Frecer tembló, más fuerte que un Super Saiyan. Su cuerpo temblaba involuntariamente, sus piernas temblaban. Ya sabes, el video de inventario de Haley Wukong acaba de terminar. En el futuro, incluso si pelea con Goku hasta el punto de destruir la mitad de su cuerpo, no será así. Esto es solo una portada, solo lo miré, ¿por qué sucede esto? Estás temblando. El escalofrío le recorrió todo el cuerpo desde las plantas de los pies, y Frecer sintió como si cayera en una cueva de hielo, envuelto por una desesperación sin igual. Por otro lado, Kai Wango Realm, Easten Kai Wango y su séquito Jabeet se están preparando para correr hacia la tierra. Sin embargo, en el momento en que los dos vieron claramente la portada, inmediatamente cayeron en un gran horror que nunca antes habían visto. Esto, esto, Majin Buru. Jabeet exclamó. Podría ser. Podría ser que Babidi logró resucitar al demonio Buru en el futuro. Se acabó, este universo se acabó. Sabía que después de tantos años de planificación, definitivamente tendría éxito, jajajaja. Después de ver la portada, el mago Babidi se rió salvajemente. Mierda, los Saiyajin y Frieza no son nada frente a ti. Es hora, deja que todo el universo, deja que todos los mundos vuelvan a experimentar tu poder. Tráeles desesperación y miedo, Mibu. En este momento, en los cielos y el mundo, todas las potencias que han llegado a la cima, piensan que pueden competir con Mukong y Frefer, sin excepción, todos tiemblan de miedo. Para flores. ¿Qué, qué clase de monstruo es este? En lugares donde innumerables audiencias no pueden ver, los seres más poderosos escondidos en la oscuridad cambian de color. En el mundo perfecto, al ver la portada del video del inventario por primera vez, cientos de millones de criaturas quedaron desconcertadas. E innumerables fuertes, con ojos solemnes. No le tienen miedo a Majin Buru, pero están conmocionados. Esta cubierta puede hacer que no se den cuenta y aparecer repentinamente en sus mentes. Especialmente en países extranjeros, cuando llegó la cobertura, los reyes inmortales de una especie de familia imperial estallaron con un aura que hizo temblar a toda la tierra extranjera, e innumerables criaturas estaban débiles y sintieron una gran presión. 0. ¿Qué tipo de existencia es esta? ¿Cómo puede aparecer en nuestras mentes la imagen de esta criatura? En las profundidades del clan imperial de Anlan, todo el cuerpo de Yutu estalló en una luz infinita y, de un solo paso, llegó a Anlan desde una distancia infinita. En las pupilas de los dos se refleja la escena del largo río del tiempo y la desilusión del universo. Poco después, Anlan habló con calma y su voz se extendió por toda la tierra exótica. Lo que se muestra en el retrato no es cosa de este mundo, tiene un sistema de poder diferente al nuestro, y las leyes de todo el cuerpo también son completamente diferentes. No podemos comparar la fuerza o la debilidad con él, solo espere y vea cómo cambia. Después de que Anlan habló, todo se calmó, pero los nueve cielos, las diez tierras y el reino inferior explotaron. Xiu estaba abriendo un camino de ser como una semilla, cuando de repente vio la portada del video del inventario en su mente, y se sorprendió sin medida. ¿Qué pasó? En el universo de tres cuerpos, en el momento en que vi esta portada, todas las criaturas en la comunidad de civilización de nivel divino del retorno cero sintieron lástima. En la nave espacial, el cantante más limpio y el anciano quedaron atónitos. Las partículas de luz en la mano del cantante vacilaron por un momento y casi no las arrojaron. Al igual que Perfect World, no fue el poder de Majin Buu lo que los asustó o los conmocionó, simplemente no podían entender cómo esta portada les vino a la mente tan repentinamente. En el Trisolaran, una gran cantidad de Trisolarans estaban aún más estupefactos. Esto, ¿qué es esto? ¿Cuchillo? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 55. Destruye el campo de estrellas y asusta a los cielos, ordena primero. Debido al pensamiento transparente, la persona de tres cuerpos no puede ocultar nada y lo que hay en su corazón se puede ver de un vistazo. Por lo tanto, el hecho de que el oyente 1379 fuera seleccionado en el grupo de chat se extendió rápidamente por toda la civilización Trisolarana. Los líderes de la civilización Trisolarana estaban muy emocionados. Poder conectar las imágenes de otros universos, después de ver este video del inventario de los cielos, podríamos tener una explosión tecnológica debido a esto. Miró al monitor 1379, date prisa y pregunta a esos miembros del grupo qué precio tenemos que pagar para obtener su tecnología civilizada. El oyente 1379 estaba temblando y estaba a punto de seguir el tutorial en el grupo para convertir las ondas cerebrales en lenguaje y enviarlas. Un cálido recordatorio apareció de repente en su mente. Comuníquese con precaución, todos los miembros de este grupo mentirán. El oyente 1379 se horrorizó al instante. A su alrededor, el líder y otros líderes superiores lo siguieron con horror. Incluso todos mienten. Esto, ¿cómo es esto posible? Rápido, usa el sopón para contactar la Tierra y pide a nuestros sirvientes humanos que te ayuden y hablen con los miembros del grupo de chat. Los trisolaranos, e incluso las civilizaciones superiores y las civilizaciones de nivel divino de todo el mundo trisolarano, no tienen idea de lo que verán a continuación. 18. Bajo la atenta mirada de todas las audiencias en varios universos nuevos e innumerables seres en los cielos y el mundo, la portada de Majin Buru desapareció gradualmente y se reprodujo el vídeo. La imagen llegó a un campo estelar brillante y vasto, y varias estrellas grandes giraban silenciosamente alrededor de las estrellas. En el fondo silencioso, una voz extremadamente solemne sonó lentamente. En la antigüedad, antes de que todos los seres humanos de vuestro planeta empezarán a caminar erguidos, en las profundidades del universo, un mago llamado Bifidi creó un monstruo llamado Majin Buru. No tiene razón ni emoción, y todo lo que puede hacer es destruir y matar tanto como sea posible. Auge. Acompañado por esta voz, de repente, en el vasto campo de estrellas de la imagen, una luz extremadamente deslumbrante explotó de repente. Un enorme planeta colapsó sin previo aviso, arrojando innumerables polvos a las profundidades del universo. En este momento, en todos los mundos dimensionales, innumerables personas se sorprendieron por esta repentina explosión planetaria. Pero antes de que pudieran decir algo impactante, la voz de fondo sonó. Después del nacimiento de Majin Buru, en sólo unos años, cientos de planetas de vida se convirtieron en polvo interestelar debido a su relación. Cientos de civilizaciones, sin importar cuán avanzadas sean, se han extinguido sin excepción. Ahora, su hijo Bavidi, quiere romper el sello de Majin Buru. Bum 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 bum. La imagen cambió. En 10 segundos, cientos de planetas que brillaron en el vídeo explotaron uno tras otro, y el fuego aterrador se extendió hacia las profundidades del cielo estrellado. Incluso un gran campo de estrellas se fragmentó debido a esto. La cámara, en cambio, congela lentamente a Majin Buru, que viaja por el cielo estrellado, y cada golpe puede hacer estallar un planeta. Con una sonrisa malvada en su rostro, hizo que todos se estremecieran, horrorizados y sintieran un temblor en lo más profundo de sus almas. Mirando esta escena de destrucción, la visión del mundo del mundo está completamente subvertida en este momento. En el planeta Trisolaran, todos los Trisolarans estaban aterrorizados en un grado inimaginable, y sus pensamientos fueron golpeados por una conmoción sin precedentes. La tecnología es el único elemento para el desarrollo de esta civilización cósmica. Todos los Trisolaranos estamos convencidos de esto. La existencia de Majin Buru aplastó por completo este tipo de pensamiento. El líder supremo del problema de los tres cuerpos ya es estúpido en este momento. Su planeta está rodeado por tres estrellas que se mueven erráticamente, viviendo en el purgatorio más difícil a cada momento, añorando un planeta de vida con un clima estable, y dispuesto a pagar cualquier precio por ello. Sin embargo, nunca pensaron que el planeta de vida con el que soñaban, resultó ser un juguete en la punta de los dedos de otra persona, algo que puede destruirse fácilmente moviendo un dedo a voluntad. Una gran cantidad de Trisolaranos estaban profundamente asustados, y muchos incluso comenzaron a deshidratarse inconscientemente. No pueden entender nada, para ellos, el poder mostrado por Majin Buru en la imagen es el máximo poder que básicamente viola las leyes de la física. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Qué pecado es? ¿Se sentía como un sueño en la cabeza del líder de tres cuerpos? Mirando las escenas de tantos planetas siendo destruidos, la sangre goteaba en su corazón, pero al mismo tiempo sentía una especie de regocijo. Aunque es una pena que esos planetas fueran destruidos, por suerte mi civilización no se encontró con una existencia tan aterradora, aunque la vida es difícil, pero sigue vivo, mucho mejor que esas civilizaciones que fueron aniquiladas a manos de Majin Buru. En la nave espacial del cantante, el cantante más limpio y el anciano se miraron sorprendidos. Este Majin Buru, la persona que lo creó, puede tener una civilización menos desarrollada que la nuestra. Sin embargo, su tecnología les permite hacer que Majin Buru tenga la energía para destruir el planeta con un dedo. No tenemos este tipo de tecnología. A los ojos de los cantantes y los ancianos, la magia debería ser esencialmente una tecnología diferente al sistema de desarrollo de su civilización. Deambulando por el mundo terrestre, los cueros cabelludos de innumerables personas están entumecidos, como si estuvieran congelados en su lugar, y sus cerebros están caídos. Para sobrevivir, reunieron el poder de todas las civilizaciones para alejar la tierra del sistema solar. Sin embargo, Majin Buru destruyó tantos 300 planetas en un abrir y cerrar de ojos. Una disparidad de poder tan grande los hace sentir incomparablemente pequeños. En el mundo de Dragon Ball, el rey del este estaba tirado en el suelo, los huesos de todo su cuerpo parecían haber desaparecido, sus manos y pies temblaban constantemente. A diferencia de la gente en otros mundos, en el pasado, había visto el poder de Majin Buru. Es un poder que no está en la misma dimensión que ninguna criatura en el universo. Incluso un Super Saiyan no es el enemigo uno a uno de Buru, y será asesinado por el oponente en un solo encuentro. Como diablos puede un monstruo tan poderoso pelear mundo de Fairy Tail, Eilongia Wan tembló. En el mundo de One Punch Man, Saitama, que ha recuperado sus emociones humanas, tembló por todas partes. En el último video, Kakaroto y Frezer son poderosos más allá de su imaginación. Sin embargo, en este video, la figura de Majin Buru ha alcanzado una dimensión completamente nueva, haciéndolo sentir el miedo que nunca antes había tenido. ¿Qué tipo de existencia tiene para convertirse en un rival con un tipo así? Mundo destino, dijo Arturia en estado de shock. Mientras tanto, Shinigami World, DC Cinematic Universe, Okage World, Marvel Cinematic Universe, etc. Casi todas las potencias de los mundos principales cayeron en un estado de lentitud debido a la escena del cielo estrellado roto, completamente estupefactos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 56. Más allá del Super Saiyajin. Primer orden. Por otro lado, en el mundo perfecto recién agregado al auditorio, innumerables potencias en nueve días y diez lugares se sorprendieron, y los hermosos ojos de Kinji estaban llenos de incredulidad. Este Majin Buru, me temo que puede igualar el poder de combate de la potencia suprema, o incluso el inmortal. Shiui estaba muy sorprendido, había visto actuar a algunos seres supremos en el área restringida. Destruyendo la gran estrella con el clic de un dedo, el poder de Majin Buru, ni siquiera esas personas, es casi el mismo. ¿Los cielos hacen un balance de los vídeos? Me pregunto si se puede seleccionar a alguien en los nueve cielos y diez lugares. Por otro lado, en una tierra extranjera, en lo profundo del clan imperial, Yutu y Anlan se miraron, y ambos vieron la extrañeza que brillaba en los ojos del otro. Aunque es diferente de mi sistema de entrenamiento, el poder de combate de este demonio todavía está bien y es una hormiga de dinero más fuerte, dijo Yutu. La expresión de Anlan es tranquila y hay una especie de desapego en su tono que está por encima de todas las cosas. Esa también es la hormiga, y la que puede luchar contra ella es sin duda la hormiga. Todo es una batalla entre bichos. Después de hablar, Anlan cerró los ojos. Yutu asintió y dijo. Dado que es un inventario de vídeos de batalla de todos los ámbitos de la vida, no sé si puedo ser seleccionado para la batalla que destruyó a los reyes inmortales de los nueve cielos en la era antigua inmortal. Al escuchar esto, Anlan se rió entre dientes levemente. Espero que el rey inmortal se siente en el río del tiempo, con vista al eterno cielo estrellado, invencible en el mundo. Para descubrir la existencia de este vídeo de inventario, no importa cuán fuerte sea, es imposible grabar las imágenes de nuestras tomas. Tú y yo somos tan poderosos que nadie más está calificado para ver nuestro tiro. Tan pronto como cayeron las palabras, Anlan y Yutu aparecieron repentinamente en la mente de un cuadro de aviso que sólo ellos dos podían ver. Vista previa del siguiente vídeo. El rey más poderoso de la perfección, Anlan, el antiguo ancestro de la familia imperial, lucha contra una gota de sangre contra el emperador Wang Tian. Las pupilas de Anlan se encogieron, y los inmortales del orden salieron repentinamente del cuerpo, y toda la tierra extranjera tembló tres veces. Estalló una luz inmortal infinita, sus ojos penetraron el largo río del tiempo y lanzó un maná extremadamente llameante, queriendo contar la eternidad. Sin embargo, la imagen de vídeo del inventario en su mente, así como el cuadro de diálogo que apareció de repente, permanecieron inmóviles. Anlan estaba furioso, y una espada dorada atravesó el cielo, estallando con una aterradora intención asesina. Miró hacia el cielo y rugió. ¿Quién me está mirando? Yutu se sorprendió, sus ojos brillaron, este vídeo de inventario, todavía puedes prestar atención a las palabras que estoy esperando. Es interesante. Sin embargo, forzar al rey, ¿qué quieres decir? En la imagen, en los ojos impactantes de innumerables personas en los cielos y el mundo, deslumbrantes rayos de luz parpadearon, se abrió un sarcoide marrón oscuro y apareció la figura de Fat Buu. Bajo las órdenes de Babidi, Buu comenzó a causar estragos en toda la superficie de la tierra. En las dimensiones mayores, innumerables seres humanos terrestres son débiles y no entienden en absoluto, porque es siempre la tierra la que sufre. Después de la explicación del dios rey del reino del este, innumerables personas entienden que este nuevo vídeo de inventario está en realidad en el universo de Kakaroto y Frieza. En el mismo universo, aparecen dos grupos de personas que aparecen en el vídeo del inventario uno tras otro, lo cual es increíble. Qué terrorífico el universo en el que viven, además de frecer, hay monstruos como Majin Buu. En el mundo de los piratas, Usopp estaba horrorizado. Este hombre gordo no es la forma final de Majin Buu, pero aún así, sigue siendo tan fuerte. Incluso si Kakaroto se ha convertido en un Super Saiyan, pero este tipo de poder, incluso el Super Saiyan no puede resistir. ¿Cómo pelear? En el mundo de Dragon Ball, Vegeta se ve aterrador y auténtico. En el mundo de One Punch Man, los ojos del lobo hambriento están extremadamente emocionados. En este vídeo, el lado malvado debe ganar. Kakaroto, incluso si eres un guerrero legendario, no eres el oponente de Majin Buu, desesperación. Doflamingo sonrió y rugió. Sin embargo, justo cuando Fabu rodaba sobre la superficie de la tierra y destruía ciudades sin sentido, de repente, apareció una figura frente a Fabu y Babidi. Kakaroto. Después de ver esta figura, innumerables personas gritaron. El último vídeo de inventario acaba de terminar. Los fanáticos de Kakaroto en todos los círculos no tienen precedentes, y no sé cuántas personas lo apoyan. Sin embargo, frente al demonio Buu, el corazón de todos perdió gradualmente la confianza y comenzó a preocuparse. Kakaroto, mi Kakaroto, si no puedes vencerlo, debes correr. Mundo de Dragon Ball, dijo Kitty preocupada, luego su rostro se volvió frío, sus ojos se posaron en Buu. Maldito gordo, cómo se atreve a ser mi enemigo de Goku. En el mar sin límites, la expresión de Luffy también se volvió tensa. Kakaroto ha soportado tanto dolor, pero aún tiene que enfrentarse a un enemigo tan poderoso al final. Realmente tiene que soportar demasiado. Punto es una batalla tan implacable, ir a la muerte con la determinación de sacrificarlo todo, Kakaroto. Mucha gente está preocupada, temerosa de que Fat Buu cuelgue a Goku, o incluso muera. Sin embargo, la siguiente imagen está más allá de la imaginación de todos ellos. Ajá. Bajo los ojos atentos de innumerables audiencias en los cielos, un con grito en voz alta, una luz deslumbrante estalló repentinamente en la superficie del cuerpo y las llamas doradas se dispararon hacia el cielo. Densas luces eléctricas bailaban por todo el cuerpo y una fuerte corriente eléctrica sonaba en el aire. Todos los mundos han sentido este increíble ki, mucho más allá del estado de transformación inicial de Goku en Super Saiyan en el video anterior. Pero aún así, lejos de ser suficiente, no puede igualar al Goku frente a él. Esto. ¿Cuántos años después de frecer? Kakaroto su super buen estado Saiyan, ¿no es lo mismo? Los ojos de Vegeta estaban llenos de incredulidad, solo para escuchar a Goku en la imagen con una sonrisa de confianza en su rostro, y le dijo a Babidi. En este estado, realmente no puedo vencerlo, entonces, superemos al Super Saiyan nuevamente. Inumerables espectadores que vieron el último video, después de escuchar esta oración, todos mostraron una mirada de asombro. Una vez más, Super Saiyajin. Piel. En el mundo de Okage, Deidara se sorprendió, se puede superar este estado de transformación. Saiyajin, ¿qué es? Es mentira. Otsutsuki está enamorado. En el mundo de Dragon Ball, Raditz miró a su hermano menor, con los ojos llenos de sorpresa. Kakaroto, ¿cómo te cultivaste? Es suficiente ser un Super Saiyan, pero aún quieres superar a un Super Saiyan. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 57. Super Saiyan 3. El mundo está conmocionado. Por favor ordene primero. Goku como sonrió, yo tampoco lo sé, pero después de convertirme en Super Saiyan, realmente sentí que Super Saiyan podría no ser el límite. No esperaba que mi futuro yo realmente superara esta etapa. La voz cayó y, en la imagen, Wukong apretó las manos con fuerza, las venas azules de su frente estallaron y las llamas alrededor de su cuerpo se expandieron repentinamente varias veces, y la fuerza opresiva que hizo que el alma respirara era como una ráfaga de aire. Viento y maremoto. La audiencia en innumerables mundos parecía haberse olvidado de respirar y sintió el impulso de este rápido ascenso y la energía explosiva en el cuerpo de Wukong. El mundo tembló, y en este momento, junto con el rugido frenético de Wukong con todas sus fuerzas, los cielos enteros y una miríada de mundos temblaron debido a este rugido. El impulso monstruoso parece nunca llegar al final, la energía en Wukong sigue creciendo continuamente, y las llamas doradas que estallan se vuelven más y más brillantes, casi eclipsando los rayos del sol. Pronto, la atmósfera y las nupes de toda la Tierra comenzaron a acumularse frenéticamente, como una ola, corriendo hacia la dirección de Wukong. Estalló una luz más deslumbrante y Wukong parecía haberse convertido en una estrella dorada brillante. Esa energía aterradora fue como un relámpago, golpeando los corazones de los 300 espectadores en el cielo, causando que fueran golpeados por un rayo. ¿Cómo, cómo es esto posible? En el mundo de Dragon Ball, había una mirada de horror sin precedentes en los ojos del dios rey del este. ¿Es este realmente el poder que pueden tener los Saiyans? En este momento, toda la Tierra tembló violentamente debido a la aterradora presión que rodeaba a Wukong. Los cinco lagos y los cuatro mares comenzaron a surgir violentamente, provocando enormes olas una tras otra, y el viento azotó todas las áreas de la superficie de la Tierra. Los miles de millones de seres humanos en la superficie escucharon el rugido de Wukong que resonó en el cielo y, debido al cambio repentino en el entorno circundante, cayeron en un horror sin precedentes. ¡Bum bum bum! En los gritos de miles de millones de seres humanos, los rascacielos de las principales ciudades fueron arrancados, las imponentes montañas se derrumbaron una tras otra, y todo el planeta parecía destruido. La energía aterradora se reunió en el cuerpo de Wukong y una corriente eléctrica incomparablemente violenta estalló, haciendo que los cueros cabelludos de innumerables potencias en los cielos y el mundo se adormecieran. Incluso los cuerpos de muchos hombres fuertes en nueve días y diez lugares temblaron, y los espectadores que habían visto el video anterior estaban aún más emocionados. Frecer incluso estaba estupefacto, profundamente conmocionado por esta escena. Después de ser derrotado por Kakaroto, ¿qué tipo de entrenamiento hizo este tipo? ¿Cómo puede ser tan fuerte? En la nave espacial, Vegeta y Nappa se estremecieron. Kakaroto, ¿cómo puedes tener este tipo de poder en el futuro? La autoestima de Vegeta fue aplastada sin piedad, y frente a Kakaroto, se sintió tan insignificante como una hoja en una tormenta, e incluso su corazón se estremeció por este impulso. Ah! Como si rompiera algún tipo de grillete, en el rugido frenético de Wukong, su furioso cabello rubio comenzó a alargarse un poco, hasta la cintura. El cielo y la tierra palidecieron, y estalló una luz dorada y limitada, como una explosión de supernova, iluminando cada rincón de la imagen. La luz del sol estaba completamente cubierta y estalló una onda de choque extremadamente aterradora. Babidi salió volando en el acto, e incluso Favu estiró su mano para resistir la aterradora ola de aire. Pronto, cuando la deslumbrante luz dorada desapareció lentamente, los ojos de todos se posaron en Wukong nuevamente siguiendo la perspectiva de Babidi. En este momento, Babidi estaba horrorizado, su cabeza estaba cubierta de sudor frío, su boca estaba muy abierta, como si lo estuvieran pellizcando, y era difícil cerrarla. Las innumerables audiencias en los cielos y el mundo también cayeron en un silencio lento y muerto. Frente a todos, el cabello rubio de Wukong es brillante en este momento, como un león dorado violento en los mitos y leyendas, lleno de poder explosivo. Todo el cuerpo brilló con una luz dorada, el trueno bailó salvajemente y cada centímetro del cuerpo reveló un poderoso aliento. Con solo mirar a Kakaroto así, el mundo no sabe cuántas personas fuertes están cayendo en la cueva de hielo, bici, de pies a cabeza. La sonrisa malvada en su rostro hizo que innumerables personas sintieran una especie de maldad que distingue a los Super Saiyajin, y sus corazones se llenaron de miedo. Es tan poderoso, es increíble. En el mundo de Dragon Ball, todos fueron alcanzados por un rayo, como si fueran alcanzados por un rayo dorado en las profundidades de sus mentes, y sus corazones se detuvieron, sorprendiendo al extremo. En este momento, Wukong ha superado su imaginación y ha alcanzado un nivel que no pueden entender en absoluto. Aunque no se movió en absoluto en la imagen, solo se quedó allí, pero ya ha dificultado que innumerables personas se contengan, y su cuerpo tembló involuntariamente. Frente a los poseídos Wu y Babidi, la boca de Goku mostró una sonrisa maliciosa. Este es Super Saiyan, nivel 3. Cuando la voz de Wukong cayó, no sé cuántas personas poderosas en el mundo hirvieron. La sangre de Saiyajin es realmente la más fuerte del universo. ¿Por qué puede evolucionar infinitamente? Kakaroto, la única potencia invencible en el vídeo de inventario que apareció en dos vídeos consecutivos. Esta es la existencia máxima en el camino de la evolución biológica, Super Saiyan Kakarot. Dragon Ball World, un grupo de personas atónitas, casi atónitas. Esto, es realmente Goku. Turkle y mortal dijo con sudor frío. Con una ira tan aterradora, los Saiyajin no tienen límites. Krilin se sorprendió. No, los Saiyajin tienen límites, créeme, es solo Kakaroto, no tiene límites. A su lado, Raditz estaba a punto de arrodillarse y su voz sonaba como un sueño. En el reino del reino de los reyes y dioses, la voz del rey del reino del este está llena de incredulidad, y sus ojos están muy abiertos. Esta energía es tan asombrosa que puede llegar al otro lado del universo desde la Tierra, a través de distancias infinitas. Podría ser que Goku tenga el poder de destruir el universo. En la nave espacial, Vegeta y Nappa son completamente estúpidos. Los mismos Saiyans, al ver a Wukong en este momento, sienten que su línea de sangre es como una falsificación. Ya sabes, Nappa es una docena de años mayor que Vegeta, y Vegeta es varios años mayor que Goku. Aunque la imagen en el vídeo es el futuro, Vegeta puede concluir que nunca estará demasiado lejos en el futuro, y que será dentro de 8 o 9 años como máximo. En solo 8 o 9 años, Kakaroto se ha vuelto tan poderoso. Vegeta comenzó a dudar un poco de la vida, y luego una oleada de ira se elevó en su corazón. No con Kakaroto, sino consigo mismo. Como príncipe Saiyajin, al final, tiene que dejar que otros Saiyajin se paren frente a él. ¡Qué triste es esto! Él nunca permitirá que esto suceda. Kakaroto, definitivamente te alcanzaré. Vegeta apretó los puños con fuerza. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 58. Es este el poder de Spasiakhin. Para el primer pedido, en el mundo Okage, Naruto estaba tan emocionado que obtuvo una peluca rupia larga de la nada y presumió. Lo has visto. Tengo el mismo color de cabello que Kakaroto, y seré tan fuerte como Kakaroto en el futuro. Sasuke le dio una advertencia, y desde el final del vídeo del inventario de dos duraznos, su relación se ha vuelto mucho más cercana sin saberlo. Deja de soñar, podrás jugar un estilo melocotón en el futuro, ni siquiera puedes luchar contra Boros, y todavía quieres ser tan fuerte como Kakaroto. Sasuke dijo con frialdad. En la base de la organización Akatsuki, Deidara se desplomó en el suelo. Mi forma de arte no me permite no tener pelo de erizo. Miró a Uchiha Itachi. Ron, después de que termine el vídeo, me haces una permanente en la cabeza con Fire Stile. Voy a tener el mismo peinado que Kakaroto Super Saiyan Tier 3. En el mundo de los piratas, Usopp estuvo aturdido por un tiempo, y luego pareció pensar en algo, apretó los puños con fuerza y... comenzó a gritar. Yo también puedo convertirme en Super Saiyan. Nami se quedó sin palabras por un tiempo, no dijo el grupo de amigos que si quieres convertirte en un Super Saiyan, primero debes ser un Saiyan. Sin embargo, no es solo Usopp, hay innumerables niños en la tierra del mundo, apretando los puños con ambas manos, usando toda su fuerza para tensar los músculos, imitando la apariencia de Wukong erugiendo salvajemente. Yo también quiero superar a Super Saiyan. En esta situación, muchos padres no pueden evitar reírse, pero en sus corazones también están deslumbrados por la aparición de Wukong en la imagen. Qué poder tan poderoso y fascinante. Si yo también fuera un Saiyajin, en la imagen, Goku y Fat Buu están uno frente al otro. Después de un rato, Buu sonrió y sonrió alegremente. Finges ser tan aterrador, pero yo no parezco aterrador en absoluto. Al escuchar esto, el corazón de Babidi dio un vuelco. Como se esperaba de la gran gente que destruyó tantas estrellas en la antigüedad, incluso a un Saiyajin tan poderoso no le importa, parece que esta batalla, Buu todavía ganará. Al pensar en esto, Babidi esbozó una sonrisa. Sí, tienes razón. ¿Cuál es el tercer rango de Super Saiyan, solo está fingiendo? Al mismo tiempo, Babidi, que estaba viendo el video del inventario, también sonrió. Así es, él es solo un Saiyajin, no importa cómo cambie, solo puede vencer a frecer. Comparado con la existencia de Majin Buu que puede destruir fácilmente el campo estelar, hay un mundo de diferencia. Babidi se frotó las manos, sus dos enormes ojos se entrecerraron y dijo con una sonrisa siniestra. Vamos, Majin Buu, deja que todo el universo vea tu fuerza. Demuéstrales a todos que incluso un Super Saiyan no es rival para ti en absoluto. En la imagen, Buu levanta las manos en alto y parece estar lleno de espíritu de lucha. Y esta escena también llamó la atención de innumerables audiencias en los cielos. Debes saber que después de liberar el sello del enorme sarcoide anterior, este gordo Buu aplastó la mayoría de las ciudades de la tierra por completo y no mostró ninguna intención de tomarlas en serio. Pero ahora, frente a Goku, todos podían ver que Buu quería hablar en serio. Majin Buu, que destruyó tantos planetas de vida y civilizaciones, luchó contra Super Saiyan III, que conmocionó a todo el universo. ¿Qué tipo de poder estallará, nadie puede imaginarlo? Innumerables personas contuvieron la respiración y sintieron que sus corazones comenzaban a acelerarse. Pero al ver la siguiente escena, las audiencias de todas las dimensiones parecían atónicas. En el ángulo de visión, la figura de Wukong desapareció repentinamente, casi al mismo tiempo, llegó a la parte superior de la cabeza de Buu. Todo fue demasiado rápido, incluido Buu, casi no había personas en las dimensiones mayores que pudieran reaccionar, y vieron a Wukong bombardear la cabeza del demonio Buu con una pierna. Un golpe aparentemente inocuo. Pero todos saben que al poder patear a Buu volando así, el poder aterrador contenido en esta patada es inimaginable para ellos. Pen. El cuerpo regordete de Buu salió volando como un espantapájaros, pero Goku llegó primero, esquivando frente a Buu en un instante, con otra fuerte patada. El suelo se hizo añicos, y los picos de las montañas distantes fueron instantáneamente levantados por las secuelas. Esta vez, sin esperar a que Buu volara lejos, Goku agarró los tentáculos rosas de Fat Buu. Auge. Boom boom boom. Una imagen extremadamente impactante visualmente apareció frente a todos. Wukong agarró los tentáculos de Buu con una mano y apretó el puño con la otra. En un instante, golpeó cientos de miles de veces y bombardeó la cabeza de Buu. El cielo tembló, olas aterradoras barrieron las nupes oscuras, y las montañas en todas partes se derrumbaron debido a las terribles consecuencias. En el video, la cara de Babidi estaba llena de asombro, ¿por qué, cómo puede ser esto? Y viendo el video, la expresión de sonrisa de Babidi estaba completamente congelada. Esto, ¿qué es esto? El Majin Buu más poderoso, el invencible del universo, ¿cómo podría ser derrotado por este Saiyajin sin ningún poder para defenderse? Boom boom boom. La sombra del puño se desdibujó y bombardeó al Demon Buu como una tormenta violenta, aturdiendo a todos en los cielos y el mundo. Esto, ¿esto también se llama batalla? ¿Este es el Majin Buu que destruyó cientos de planetas? Dije, ¿estoy deslumbrado? Kakaroto, ¿cómo puedes vencer a estos monstruos unilateralmente? 00. No hace mucho, las imágenes de Buu aplastando cientos de planetas con sus dedos todavía estaban vivas en su mente. Pero en este momento, la situación se invirtió, un Buu tan poderoso en realidad estaba sujeto por los tentáculos de Goku, golpeando como un saco de arena. Los ojos de innumerables personas están conmocionados, Mundo Shinigami, y Tsugaya Toshiro no puede creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Kakaroto puede ser tan poderoso? World of KG, Miguri está tan emocionado de hacer flexiones de manos como un loco. Mi juventud es presenciar a Kakaroto derrocando a Frezer y Majin Buu. Mundo de tres cuerpos, no sé cuántas personas de tres cuerpos están aturdidas y sus ojos están llenos de horror. Tan aterrador, tan aterrador, las personas de otros universos son tan aterradoras. Resultó que la Tierra en otros universos es tan peligrosa que hay criaturas como los Saiyajin. Sí, somos tan afortunados de haber encontrado una Tierra tan atrasada. Las numerosas ondas cerebrales de Trisolaran están volando en el aire, y los órganos visuales están maximizados, y no quieren perderse ni un segundo de la imagen. En el mundo de Dragon Ball, ¿los Vegetas son estúpidos? ¿Esta es la tercera etapa de Super Saiyan? ¿Esta es la sangre de nuestros Saiyans? En el reino del rey de Dios, el rey del rey del este y su séquito, Javet, se derrumbaron en el suelo, con los ojos llenos de asombro. Yo, qué estúpido soy al sospechar que los Saiyajin no son los oponentes de Fat Buu al principio. El dios rey del este exclamó sorprendido. Tierra, gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 59. Vegetta está estupefacto, ¿tengo un hijo con Bulma? Por favor, suscríbete. El poder de Kakaroto y Super Saiyan III hizo temblar a innumerables personas en el mundo, y las pupilas de Babidi temblaban. ¿Por qué, por qué es esto? Al ver la aparición de Babidi, que no podía sostener la pared con barro, la tez originalmente sombría de muchos fanáticos negros de Wukong en los cielos y el mundo se volvió aún más fea. Tu padre puede crear a Majin Buu, solo puedes temblar aquí. Haz algo rápido y ayuda a Buu. En el mundo de Shinigami, en el palacio de la noche virtual, Espada estaba profundamente conmocionado, e incluso el violento Grimhou no podía hablar. Aizen se desplomó en el trono con el cabello despeinado y murmuró para sí misma. Una forma tan aterradora, una cantidad tan enorme de energía, Kakaroto, no creo que puedas seguir usándola. Buu, mi Buu. En el mundo de One Punch Man, el lobo hambriento se arrodilló en el suelo, sus ojos estaban perdidos y dijo en oración. El Saiyajin ha comenzado a jugar, ha comenzado a cambiar de forma nuevamente. Buu, ¿qué pasa con tu otra forma que destruyó cientos de estrellas? ¿Por qué no sales todavía? En el mundo de Dragon Ball, la cara de Frecer es extremadamente fea. ¿No le gusta Majin Buu, porque su padre, el rey kurdo, le dijo que esta es una existencia que no debe ser provocada? Pero ni siquiera quería ver ganar a Goku. Especialmente ahora, la imagen de Buu siendo golpeado por Goku, el fuerte golpe que destrozó el mundo, le dio una ilusión de empatía. Parecía que la persona que fue golpeada no era Buu, sino él mismo, y sintió un leve dolor en la cabeza. Parece que volví al último video, cuando Chao Saiy me ganó. Date prisa y cambia de forma, diablo, cerdo estúpido. Frecer gruñó cuando las venas de su frente estallaron. En la imagen, toda la tierra se ha convertido en un purgatorio, deslizamientos de tierra y tsunamis, la corteza terrestre tiembla y las consecuencias de la violenta paliza de Fat Buu por parte de Wukong han provocado el colapso de todo el continente. Sin embargo, justo cuando innumerables personas pensaban que Goku seguiría reprimiendo a Buu hasta que ganara la batalla, de repente se detuvo. El aura aterradora que sacudió los cielos, el hielo y la nieve se derritieron en un instante, y el cabello volvió instantáneamente a su estado normal de negro. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasó de repente? ¿Por qué no peleas? Inumerables fanáticos y audiencias de Wukong en varias dimensiones quedaron atónitos. La lucha fue tan genial, ¿por qué se detuvo de repente? Y muchos de sus fans negros también mostraron una mirada de sorpresa en sus rostros. Vi a Goku señalando el halo sobre su cabeza y le dije a Fat Buu. Lo siento, quiero continuar contigo, pero ahora solo estoy en el estado de mi alma y no tengo mucho tiempo. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los mundos se sorprendieron y de repente se despertaron. No es el halo en la cabeza de Kakaroto algo que mejora el poder de combate. En el mundo de Okage, dijo Deidara con incredulidad. Para muchas personas en el mundo que no entienden esto, la primera vez que vieron la luz sobre la cabeza de Wukong, subconscientemente pensaron que esta era una de algunas formas de Wukong. Porque nadie podría haber imaginado que el alma todavía podría tener tal poder de combate. ¿Qué tipo de mundo es el universo de Kakaroto? En el mundo de One Punch Man, Xiao Tornado perdió la voz en estado de shock. El estado del alma se ha convertido en Super Saiyan tercero, ¿por qué puede hacer tal cosa? One Piece World, Usopp tembló por todas partes, espíritu, estado del alma, Kakaroto, ¿está muerto? ¿Quién lo mató? Inumerables espectadores tenían varias preguntas en sus corazones, pero en la imagen, Fat Buu habló. Flotó en el cielo no muy lejos de Wukong, con una expresión muy infeliz en su rostro, espera más tarde, más tarde. Wukong sonrió y dijo, Las tres personas que estás buscando, mi hijo Goten, el hijo de Vegeta, Trunks, y Piccolo, aparecerán en dos días. Auge. Al escuchar las palabras de Goku en el video, Vegeta se quedó estupefacto y se quedó en el lugar como si lo hubiera golpeado un rayo en el acto. Y tengo un hijo en el futuro. ¿Con quién? En Turkle Immortal Island, los ojos de Raditz se abrieron. ¿Vegeta tiene un hijo? Escuché bien. No muy lejos, Bulma sintió una pérdida en su corazón sin ninguna razón. Vegeta, que es tan varonil y guapo, tiene un hijo con otra persona en el futuro. Sin embargo, al momento siguiente, la expresión de Bulma se congeló y fue golpeada por una sorpresa. Mientras la cámara cambia, en el video aparece una mujer de pelo corto, con un vestido rojo y llena de encanto maduro, quien es la futura Bomber. Ella y Kiki estaban paradas frente a los dos niños en ese momento y advirtieron. Trunks, tu padre Vegeta ha muerto en batalla, tienes que escuchar al tío Goku y practicar la fusión. En ese momento, como si una bomba estelar explotara en el corazón de Vegeta, quedó atónito con esta frase. A su lado, la barbilla de Nava estuvo a punto de caer al suelo, cayendo en un horror sin precedentes. ¿Ve Vegeta, casada con la mujer Tierra? En este momento, las pupilas de Vegeta estaban temblando. No morí en la batalla de Kakaroto ofrecería el futuro. ¿Cómo se puede tener un hijo con, con esta mujer, una mujer hermosa? Además, ¿por qué morí en la batalla después de tener un bebé? ¿Qué está pasando? Por otro lado, en este momento, todos en la tierra que conocían a Bomber estaban atónitos y sus expresiones estaban completamente apagadas, como si su visión del mundo hubiera sido fuertemente impactada. Wukong, Piccolo, Keling, Tianjin Rize, Dumpling, Turdle Immortal y Yamcha quedaron estupefactos. Toda la isla Gixian estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido de la brisa marina y las olas. Después de un tiempo desconocido, Kling giró la cabeza con dificultad y miró a Bulma, que todavía tenía el pelo largo, y dijo con incredulidad. ¿Tú no harías pelear con locos más? Vegetta es un Saiyajin. Kringin señaló al 2-9 Wukong que todavía estaba en estado de shock a su lado, un Saiyajin como él. La sangre de las personas normales es roja, pero la sangre de los Saiyajin se trata de pelear. Wukong de repente volvió en sí y corrió directamente frente a Bomber, con los ojos muy abiertos. Será separado de Yamcha en el futuro. Ante la mención de Teyamu, Bomber se quedó atónito. Sí, ¿por qué no pensé en Yamcha por primera vez después de escuchar la noticia? Por otro lado, Yamcha se sentó en el suelo, y una chica caliente a su lado también se quedó atónita por un momento, luego abrazó el brazo de Yamcha felizmente. Es genial, serás Buma y te separarás en el futuro, podemos estar juntos. Yamcha perdió su alma, sus ojos se perdieron, no respondió a las palabras de la niña, y una voz sonó en lo profundo de su corazón. ¿Difícil, es esta la retribución del corazón? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 60. La supercompetencia de menos de 10 años conmocionó a los cielos. Suscribir. En el mundo de Dragon Ball, un grupo de personas se sorprendieron por lo que dijo Bomber en el video, pero para el resto del mundo, se sorprendieron por la edad de Goten y Trunks. La apariencia de los dos niños es muy linda, pero sus músculos están anudados y, a primera vista, son de sangre Saiyajin. Incluso sin mirar la figura, se puede ver por el peinado que estos dos niños son Saiyajin. Sin embargo, incluso si es un niño Saiyajin, sigue siendo un niño después de todo. Las imágenes del video de repente cambiaron de Goku y Bu aquí, ¿qué significa? Kakaroto dijo hace un momento que el aterrador demonio Bu está buscando a estos dos niños, ¿qué está pasando? Mundo Okage, dijo Nagato con el ceño fruncido. Conan lo analizó de lado con una expresión solemne. ¿Podría ser que estos dos niños tengan alguna forma de lidiar con este demonio? No muy lejos, Idan negó con la cabeza en el acto, sintiendo que estos dos niños no eran adecuados para esta batalla en absoluto. ¿Cómo es esto posible? Lo contrario es Majin Bu. Si no puedes transformarte en la forma Super Saiyan de tres etapas, incluso si vienen otros Saiyan, solo habrá un callejón sin salida. El ángulo estuvo de acuerdo. No hables de Saiyans, incluso si hay otro Super Saiyan, no puede ser el oponente de Bu. No solo el mundo Okage, sino otros mundos también especularon y llegaron a 18 aproximadamente las mismas conclusiones. Estos dos lindos niños no parecen ser capaces de luchar contra Bu en absoluto. La apariencia que aparenta como máximo 7 u 8 años, muchas personas estiman que Goten y Trunks ni siquiera han estado entrenando para la batalla durante mucho tiempo, por lo que no están seguros de si pueden volar o no. Obviamente, para Majin Bu, estos dos niños son como hormigas y es imposible que hablen el mismo día. Sin embargo, las siguientes escenas los pusieron a todos en un estado lento y destrozaron por completo su visión del mundo. En el video, Goten y Trunks se pararon lentamente a cierta distancia, y la expresión del pequeño rostro se tornó seria. Cuando Piccolo asintió, un gran impulso de repente se extendió de los dos niños. Vegeta y Nava se sorprendieron en ese momento, esta, esta fuerza de combate, ¿cómo se siente más fuerte de lo que somos ahora? ¿Es este tipo de presión realmente algo que dos niños pueden tener? En el mundo de los piratas, la mano bebedora de Kaido quedó atónita, y luego hubo innumerables audiencias en el mundo de los cielos. Bajo la mirada conmocionada de todos, Wunkong y Trunks explotaron una ola de aire al mismo tiempo, y la densa corriente eléctrica comenzó a extenderse rápidamente por el suelo. ¡Ajá! La aterradora coerción aumentó en un instante, y junto con los fuertes gritos de los dos niños, una deslumbrante luz dorada se encendió de ambos al mismo tiempo. AUGE En este momento, el cielo y la tierra explotaron, se elevó una aterradora arrogancia dorada, se liberó energía explosiva y los cabellos de los dos se volvieron violentos y se elevaron hacia el cielo. La fuerza opresiva sin igual barrió el cielo, y todo en el templo del cielo tembló, y con eso, también estaban las cosmovisiones de innumerables personas en los cielos y el mundo. ¿Esto, es esto un Super Saiyan? ¿Estoy deslumbrado? ¿Falso, esto debe ser falso? ¿Estoy encantado? ¿Cómo puedo lucir como un Super Saiyan? ¿Por qué vi dos Super Saiyajin en mi sueño? ¿Quién me despertará? Mirando a los dos niños cuyas cejas y cabello se han vuelto dorados, no sé a cuántas personas en todas las dimensiones casi se les salen los globos oculares. En el mundo de Dragon Ball, en el momento en que los dos niños cambiaron, las pupilas de Vegeta se contrajeron violentamente, y exclamó en el acto. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuándo se volvió tan barato el legendario guerrero Super Saiyan? Todo el cuerpo de Nava está a punto de sufrir, su cuerpo fuerte está temblando debido a esta escena y su rostro está lleno de expresiones increíbles. En el universo, Frezer fue golpeado por un rayo, retrocedió dos pasos en el lugar y gritó con incredulidad. Imposible. ¿Cómo pudo pasar esto? Los soldados de la legión de Frezer quedaron estupefactos y algunas personas temblaron. Estos dos niños son aún más aterradores que Lord Frezer. En la tierra, todas las personas que conocían a Wukong estaban estupefactas, con los ojos redondos y la mandíbula cayendo al suelo. Perros ahora, esto, estos dos niños, Goten y Trunks. La voz de Turkle y Mortal tembló, ellos, ¿qué edad tienen, cómo pueden convertirse en Super Saiyans? ¿Radich era casi estúpido en ese momento? ¿Star Vegeta no ha visto un Super Saiyan en años? Kakaroto, tú y Vegeta, tus dos hijos, ambos son Super Saiyajin a esta edad, no hay razón para ello. Kelin miró a Bulma, cuyos ojos estaban apagados. Justo cuando estaba a punto de hablar, vio a Bulma sentada directamente en la arena de la Isla Tortuga Inmortal. Este, este resultó ser mi hijo, Super Saiyan. Goukon también estaba muy sorprendido. Nadie sabía mejor que él lo fuerte que era Chao Sai. Pero Goten y Trunks, los dos niños, pudieron transformarse exitosamente sin ningún esfuerzo. Además, parece que este tipo de competencia no es la primera vez. Simplemente demasiado desafiante al cielo. Para otros mundos, esta escena fue aún más impactante, subirtiendo la cognición de muchas personas. Después de todo, cuán difícil es el proceso de Wukong para convertirse en Chao Saiy, todos pueden verlo. Pero estos dos niños, que no tienen más de 10 años como máximo, pueden incluso convertirse en superjuegos, dejando el cerebro en blanco a muchas personas. En el mundo de Okage, Deidara estaba completamente atónita, ¿cómo puede ser esto? Estos dos niños han alcanzado un nivel artístico que yo no puedo alcanzar. En el universo, la cara de melocotón de Otsutsuki estaba llena de venas azules, ¿cómo es esto posible? ¿No son los humanos una raza débil? Saiyan la descendencia nacida de la sangre mezclada de humanos y gente de la tierra, la línea de sangre debe diluirse, ¿cómo puede volverse más y más fuerte? One Piece World, la barbilla de Usopp casi cae al suelo, y Tartamudeo. Yo, yo quiero ser el hijo de Kakaroto 303. Quiero convertirme en una superraza. Mundo Shinigami, el rostro de Itsugaya Toshiro está lleno de incredulidad. En realidad, ambos son super Saiyans. En el universo cinematográfico de DC, un grupo de estrellas quedó atónito, y el vicegeneral Feyyora dijo con voz temblorosa. ¿Un super Saiyajin de menos de 10 años? ¿Qué clase de talento es este? Zod negó con la cabeza en estado de shock, no, no es talento, este es el poder de los genes. No muy lejos, uno de los soldados lo miró fijamente y dijo con asombro. ¿Qué poderosa es la línea de sangre Saiyajin? ¿Por qué me siento aún más aterrador después de mezclar sangre? Junto a él, la expresión de otro soldado cambió después de escuchar esto, como si hubiera pensado en algo, de repente miró a Zod. Zod generales, Saiyans y mujeres terrestres dieron a luz a descendientes con un gran talento. ¿Nosotros habrá un efecto similar si la estrella gaseosa y la gente de la Tierra dan a luz descendencia? En todos los mundos y mundos, innumerables personas comenzaron a discutir el tema de la línea de sangre Saiyajin. Incluso había un miembro del grupo femenino en el grupo de chat, ignorando a Kiki y mostrando públicamente su amor por Wukong. Kakaroto, ámame. Kakaroto soy tu primer amor perdido hace mucho tiempo. Si tú y Kiki están cansados, vengan a mí en cualquier momento y en cualquier lugar. Kiki, la verdadera esposa de Wukong, voy a destrozar sus bocas apestosas. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.